Hola gente Sorprey Vamos, que nos vamos Estamos en vivo ya, eh Aquí, mira, vale Vámonos Que nos vamos Estamos en directo ya Voy a bajarle la voz a Héctor Hola, hola Hola, hola Carmen Bienvenida Mi niña linda, Carmen Bernal Miren, hoy estamos aquí con Con Abuela Mari Está diciéndole a mi sobrina que se esté quieta Aquí está mi madre, se la presento Hoy vamos a hacer nuestro en vivo con Abuela Mari Hoy les va a contar a Abuela Mari Lo que no está escrito, o lo que está escrito Chiquillo, y lo que no está escrito Espérenme que yo lo voy leyendo Carmen Bernal, hola, saluditos No puede salir Cocinando con Mari Bienvenida, mi niña linda Dios me la bendiga Saluditos, saluditos, mi niña Saluditos, saluditos para todos Para todos, saluditos La cocina de Sky Bien, bienvenido Hola Celeste Bienvenido Muchísimas gracias Chiquillo a trabajar con nuestras horitas Porque las tenemos que sacar adelante Así que acompáñenme un buen rato Seguimos Rebeca Jaria, bienvenida mi niña linda Hola hermosa señora Te saluda Rebeca Jaria Saluda mamá Buenas tardes mi niña Lala Fátima Bienvenida mi niña linda La cocina de Sky Está guapa su mamita Sí, ella siempre está guapa Ella siempre está en prinfollas Como decimos aquí Aquí decimos en prinfollas Es que ya la veje En prinfollas o nada Dice Me está sonando aquí Dice Cocinando con María Hermosa Su mamá Sí, aquí vamos Cocina A ver Carmen Bernal Saludos, buenos días Buenas tardes Bendiciones para ustedes Bellas damas Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias Mi gente Dedito arriba Llevamos 8 conectados Y 2 likes No, 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 no Hoy tenemos que llegar Por lo menos Vamos a echar 4 horas O sea que Ustedes verán Se tienen que ir a comer bocadillo A verse el café Y tocarle a la vecina Para que vengan aquí A Bosque Goloso Y me tienen que acompañar Así que A ponerse las pilas Dedito arriba Lala Fátima Blog Saludito, corazoncito Muchísimas gracias Holguita con sabor Muchas gracias mi niña Por esos corazoncitos Saludos, bosque Gracias, gracias Gracias por estar aquí Holguita con sabor Saludo a la señora Aquí se las presenta Gracias, muchas gracias Saludo Lala Fátima Blogs Dedito arriba Ah, sí Dedito arriba Que suban esos deditos Carmen Bernal Saludos a todos Los canales bendiciones Muchísimas gracias Carmen Bernal Holguita A ver Ana Ramírez Buenas tardes Hermosa dama Buenas tardes A ti te lo dice Buenas tardes Holguita con sabor Saludos al chat Saludita y salúdese Me todos por ahí Sol Sol Cocinema Hola mi bella Celestita Buenas tardes Mi solecito lindo De mi corazón Aquí le presento A mamá Mari Usted tiene a mamá Gloria Y yo tengo a mamá Mari La cocina de Skype Aquí dejando mi like En apoyo A la página De Bosque Goloso Muchas gracias Seguimos Sol Cocinema Bonito día Para todo el chat Bonito día Rebeca Aria Rebeca Aria Holguita Saludito Es que está mi sobrina Por aquí Y está dando la nota Y no quiero que salga Muy bien Gente Muy bien Muy bien Gente Aquí andamos Así que dedito arriba Y acompañarnos Aquí llevamos un ratito Ahora esta tarde Ahora ustedes Esta tarde Hay que hacer una cosa A bombardearla Hagan preguntas Pregunten Y si nosotros queremos Se lo respondemos No Si se lo vamos a responder No me hagan preguntas De mujeres de parto Porque yo parí lo mío sola Y no sé de nada de eso Sí Esta es la que parió sola Sol Cocinema Saludos a A su mamá A su mamá Saludito Saludito Lala Fátima Dedito arriba Dedito Que suban esos deditos Mi gente Nos estamos Pobre Holguita con sabor Saludos Sol Cocina Y más Y corazoncito Nos manda Eduardo Sánchez Buenas tardes Celeste Y Mari Muy buenas tardes Eduardo Por estar aquí No se me vaya Que vamos a estar Tardes Cuatro horas Mínimo Así que se hace en el café El bocadillo En algún momento Sí que ya se va Un poquito La cobertura No tengan problemas Porque en esta casa Es malísima la cobertura Dice Ana Ramírez Bosque El sonido está mal ¿En serio? No me oyen Miren a ver Miren a ver Miren a ver No No lo tengo a tope Lo que pasa es que no traje los micrófonos Se me olvidaron No y aunque abra la ventana Se oye mucho Bueno avísenme Y si no Yo grito más Volvemos Holguita con sabor Rebeca Jaya Saluditos Corazón Saluditos Eduardo Sánchez Ja 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 Nos reímos Eduardo No hace frío Hace frío Seguimos Cocina con Mari Saludos Sol cocina y más Saluditos ahí Para nuestra Sol cocina Saluditos Ana Ramírez Orgullo con sabor A ver Es que hoy no tengo la tablet Tengo el móvil de mi madre Y tiene la letra mini Orgullo con sabor Saludos Saludos Holguita con sabor Ah será Holguita con sabor No orgullo Holguita con sabor Saludos Ana Ramírez Y corazón Sol cocina y más Saludos Esquí Bendiciones lindas La cocina de esquí Se oye cortada la voz En serio A ver Vayan diciéndome Gente Es porque aquí No hay cobertura De nada No No hay A ver Vayan diciéndome Si se oye o no Ana Ramírez Tienes un sonido raro Tengo un sonido raro Espérenme a ver Espérenme un momento Chiquillo A ver si me todavía es esto A ver A ver cómo lo hago Tengo un sonido Es que no se me olvidaron Los micrófonos No los traje A ver A ver si me van oyendo Ahí un poquito Dice Lala Fátima Blogs Sol cocina más Saludos Mari bendiciones Eduardo Eduardo Sánchez Tu madre Tiene la vista Más joven Que tú Eduardo ¿Qué pasa? Dice Rebeca Jaria Si Celeste Si Celeste Se escucha mal Se escucha mal Esperen a ver Ay que los muevo Esperen un momento Esperen un momento Lo voy a conectar Y a desconectar A ver Espérenme Espérenme Les voy a bajar Y los voy a subir A ver si es que van esto Espérenme A ver si lo meto bien Ahora lo bajo Y ahora lo subo A ver Ay que los muevo A ver A ver como lo hacemos A ver como lo hacemos Dice Eduardo Sánchez Se entrecorta Pero se te entiende Se entrecorta Ahora a ver si ya Que ya lo bajé Y lo subí A ver Holguita con sabor La voz tiembla La voz tiembla Tengo un telele Es por la cobertura aquí Es por la cobertura aquí Carmen Bernal Saludos hermosa Mamá de Bosque Goloso Con razón Tiene una hija Muy guapa Guapa Dios las bendiga ¿Viste? Igualmente Que Dios las bendiga Muchísimas gracias Eduardo Sánchez Ahora perfecto Bien Eduardito Muy bien Vete a buscar el café Y tócala a la vecina Que no se te olvide Hay que tocarle a la vecina Para que se conecten Bosque Goloso Dedito arriba Mi gente Dedito arriba Regálenlo Que eso no cuesta nada Y a mí me ayudan un montón Y esto va para rato Preparen las preguntas Preparen las preguntas Para que Para bombardearlas Hoy vamos a preguntar Así que Todo lo que ustedes quieran preguntar Para adelante Si se oyen En algún momento mal O se cortan Perdonen Porque es la cobertura aquí Hoy no estoy en mi casa Estoy en casa de mi madre Lala Fátima Blogs Me saluda O habla Si alguien sabe traducirme Y me lo traduce Se lo agradecería de corazón Rebeca Jaria Ah Ya está mejor el sonido Ya está mejor Perfecto Porque yo lo bajé Y lo subí Eso es que estaba trabadillo Como esto Ana Ramírez Está mejor Perfecto Muy bien Muchas gracias Mi gente Eduardo Sánchez Allá vamos Allá vamos Cuidadito Cuidadito Lala Fátima Blogs Tradúzcame mi gente Holguita con sabor Hola Eduardo Sánchez Corazón Muy bienvenidos a todos Y muchas gracias Por estar aquí Ahora les sigo leyendo Porque aquí la letra En este móvil Es mini Entonces ustedes imagínense Estoy yo que estoy ciega Hasta perdida Más esta letra Pues aquí estamos Bueno gente Cuénteme Cuénteme Que han hecho Que no han hecho Hace frío Hace calor en su sitio En su tierra En sus lugares Díganme Díganme Hay que hablar Echen la cuenta Vamos a estar Mucho tiempo Ustedes me van a acompañar Porque aquí A mí me hace falta Las horas Así que no se me vayan Dicen Ana Ramírez Parecen hermanas Las señoras Muy hermosas Ay Ana Ay Ana Eduardo Sánchez Hola Holguita Un saludo Holguita con sabor Saludos Carmen Bernal Y manda Corazoncito Sol cocina Y más Está frío En Los Ángeles Imagino Solecito Que está frío Esto Se le debería de bajar Cada vez que suena esto Y no solo poquito Claro que tiene que estar frío Creo que sí Porque aquí Aquí el sonido Este Ah vale A ver si No me he hecho Hace frío En Los Ángeles Solecitos Pues claro Que hace frío Ahí Hace un piquillo De aquí Aquí hace más frío Más humedad Pero De lo demás Mira aquí está Rebeca Saluda Que sí saluda Saluda pero desde ahí Saludas a Rebeca Si venga saluda a Rebeca Le ponen aquí Y la saluda Le dice Bye O hola O le dice Delito arriba Like Venga Lo quieres decir No lo quieres decir Pues nada Esta está de carnaval hoy Carmen Bernal Saludos Sol cocina más Y más Buen día Buen día Eduardo Sánchez Deberías hacer un vídeo Con tu madre Haciendo Las bolas de coco Pues muy buenas Que me quedan Ya las hiciste Eduardo Cuéntame Si las hiciste Están deliciosas Hazla para que veas Hazla para que veas Están buenísimas Te vas a caer Saluda Lala Fátima Vlog Saludos Saludos Sol cocina más Saludos Carmencita Bendiciones Leti Ramírez Hola Celeste Hola mi niña linda Bienvenida hoy A vos Que goloso Eduardo Sánchez Son riquísimas Riquísimas Eduardo De donde eres De donde estás Porque tu eso Que sabes que son riquísimas Eso a mi me suena De que no estás muy lejos De nosotros Creo Al amor El resto de la que está En Austria Son riquísimas Háganlo Si no lo tienen Si ustedes oye ruido No le pongan atención Que son estas chismosas Que están para allí Las tóxicas estas Dice Eduardo Sánchez Soy A ver Eduardo Sánchez Soy Eduardo del mercado En serio Fuerte Desgraciado Eduardo Eduardo del mercado Tu vecino Fuerte desgraciado Está hecho Mi niño La bola de coco Dice Mi niño está Eduardo Sánchez Excelente Por favor Es que vamos Para matarte Pero no te me vayas Tócale a A la vecina de arriba Y a la de al lado Tú que estás ahí Que vives en un Dinamero de esos Y a tu tía Y que se Aquí a bosque goloso Así que Venga Y dedito arriba Y a tu tía Y dedito arriba Que no me has puesto El tuyo Tacaño Es donde Después voy a revisarlo Olguita con sabor Aquí estoy Mis amigos Para todos corazón Muy bien Muchas gracias Olguita con sabor Un canal Que también puede ir Mi gente A todos los canales Que ustedes se vayan encontrando Vayan allí Metan el tortazo Del dedo Que se quede el dedo Pegado Del móvil O de la tablet Porque eso ayuda un montón Carmen Bernal Olguita con sabor Saludos Buen día Manda Emoji Y corazón Eduardo Sánchez Ya lo puse Hace rato Vale Ah vale Vale Pues cógete otro móvil Otra tablet Vuelve al trago Por otra cuenta Y zoom para el dedazo Y vamos a estar aquí Cuatro horas Así que Hace un café Y déjate de rollo Mi Eduardo Lo menos que yo esperaba Ahí Cuidado Ella los mueve Y se me marean Le dan hasta fatiga Que si uno lo mueve Ella le dan hasta fatiga Bueno mi gente Pues mira Aquí el día Hoy hace Está el día ahí No voy allá Aquí quieta Da frío Pero Pero bien Ha hecho Al mediodía Si hizo Hizo calor Mucho calor Yo salí Y hacía calor Eduardo Sánchez Ahora voy a las terrazas Y Y financié otro Y financié otro Otro móvil Vamos a dentro Ay Ay Dios Que bebé Dice Lala Fátima Habló Saludos No sé Traduzcan Eduardo Tradúceme lo de Lala Que no lo entiendo Aquí no veo Pero mira Si puedes coger una tablet Y comparte Sopenco Comparte por ahí Chiquilla Ustedes no se molesten Si yo le hablo así Porque este es un vecino mío Que está aquí Ese es como Como mi hijo Hoy me está tocando La nariz Y no entra nunca Hoy entra Como mi hijo Como mi hijo Lo menos que yo me esperaba Hoy entra Pues no tenga nada Venga Eduardo Dale pregunta Tu pregunta Y ella responde Pregunta que yo respondo Si le da la gana Ay Chiquilla Que tarde vamos a pasar Mira Ya se nos está yendo el tiempo Ay te las muevo Ya se nos está yendo el tiempo Dice Eduardo Sánchez Roberto Roberto Cuando no los No los pagues Me defienden En el juzgado Tú no te preocupes Que si no pagas El móvil Mi marido te saca El estado de alta No pasa nada Además Si tú no tienes Propiedades Por un móvil No vale una parte Así que Ni te lo pides No tienes problema La cocina de esquí Olguita con sabor Saluditos ¿De dónde Es tu cocina? La de Olguita Le pregunta Olguita Es que te está preguntando ¿Qué es donde tú cocinas? Creo que es eso así Si me equivoco Me corrige Creo que la entendí Una vez que era del Salvador Creo Pero no lo sé Chacha Mira Rebeca Quiere que la salude ¿La vas a saludar? Saluda a Rebeca Cuando me termine No No Pero es que cuando tú termines eso Ya nos vamos ahí Bueno no Que se puede comer Diez más Dice Eduardo No me dan Un micro No me dan un micro Canarias en España Pero yo creo que ya Yo te lo he comentado Alguna vez Pero no importa Te lo digo Bueno me preguntaste a mí Anita y sus estrellas Hola Hola Mi niña linda Bienvenida Bienvenida Estuve viendo un vídeo tuyo Olguita con sabor Yo soy cubana Y vivo en Miami, Florida Uy cubana en Miami, Florida Hay un montón de cubanos ¿Verdad? Un montón Igual que aquí Aquí también hay un montón de cubanos Bueno chiquillos ¿Qué? ¿No van a preguntar? ¿No van a preguntar? ¿Lo van a dejar todo por el final? A ver Por el final Vamos a las carreras Vamos a las carreras Igual No, pregúntame tú Mi madre No puede salir Si quieres saludas Saluda a Rebeca Rebeca está aquí Dime Hola Deditos arriba ¿Lo vas a decir? No quieres Bueno mi gente Qué bien Qué bien Aquí vamos a pasar una tarde Súper chula Aquí Vamos Riendonos Y eso es lo que queremos ¿No? Pasar una tarde Buena La cocina con esquí Olguita con sabor Me encanta la cocina cubana Buenísima Es que aquí hay un Bueno Hay mucho Pero yo conozco uno Un restaurante cubano Déjalo por ahí Un restaurante cubano Y se come de bien No, lo siguiente Buenísimo Y tengo amigos cubanos Que cocina Buenísima Una comida deliciosa La verdad que sí Eduardo Sánchez Para cuando Un nuevo video De rincones Con sabores Mira Duardillo Estoy trabajando Bosque con Bosque goloso Porque tengo que llegar A mis 4000 horas Y a mis 1000 suscriptores Por eso están mis amigos aquí Que me van a ayudar Una pasada Y estoy trabajando en eso Una vez termine Con este Y ya empiezo Que yo me Sigo con rincones Con sabores Porque está Muy bueno Tú sabes Donde la voy a llevar A Roque Nublo Esta va con patas Viene sin ninguna Vamos a ir al Roque Nublo La cocina con esquí Holguita Holguita con sabor Los invito a pasar A mi canal Es divertido Y también se habla De Sobrenatural Holguita A mí no me importa Que tú Menciones tu canal Pero ten cuidado Porque te puede Prejudicar a ti El tema de Los invito A mi canal Vale A mi no me importa Pero si te puede Prejudicar a ti A ver si entra por ahí Blog Mari Y te lo pica un poquito Ten cuidadito mi amor A mi no me importa Pero sé que puede pasar Ten cuidadito simplemente Rita Family Blog Bienvenida mi Rita Linda Saludos Celeste Y señora Mari Saludito Saludito Rita Estás trabajando Rita Todavía Ah no Que estabas de vacaciones Con razón Anoche estabas hasta tarde Estabas de vacaciones Verdad que lo dijiste Lice Hola Saludito Celeste A tu madre Un abrazo Gracias dice mi niña Bienvenida Igualmente Anita Y sus estrellas Hola que más Hola que más Que buena Dedito arriba mi gente Vayan dejándome eso Rita Family Blog Saludos Olguita Saluditos a todos Pues hoy vamos a pasar una tarde Super divertida Supuestamente Supuestamente No Vamos a pasar una tarde Supuestamente no Bien Dice Rita Family Blog Hola Anita Ahí está saludando Rita Anita Dice Rita Dedito arriba Dedito arriba Lala Fátima Blog Me pones en tu idioma Cariño mío Y ojalá te pudiera entender Y Eduardo No me quiere traducir Lice Vamos dejando esos deditos Por favor A ver Estamos tardando Y aquí nos queda rato Chiquillos Ustedes me dijeron Que me iban a ayudar Así que Vayan allí A la cocina Hagas un sándwich Ustedes lo van a conocer Mejor por el sándwich O un bocadillo de mantequilla Un café con leche Y se da una vuelta Rebeca el otro día Dice que se iba a poner de pie Porque ya estaba cansada Estaba sentada Y se da una vuelta En el pasillo Le toca a la vecina del quinto Y vuelve Dice Roxana Rivera Saludos Celeste A ti A tu madre Y a tu hermosa madre Saludito Rosana Gracias Bienvenida mi niña Saludos Gracias por todo el apoyo Que me dan Rita Sí Celeste Me agarré unos días Qué bueno Rita Sí es verdad Que anoche me lo comentaste No me acordaba yo Sandrita Saludos para usted Y su mamá Muchísimas gracias Sandrita Muchísimas gracias Por estar aquí Salúdame al señor Carlos Dice Lisette Rosana Saludito Saludito Carmen Bernal Muy delicioso La comida cubana Exacto Olguita con sabor Quisiera comprar Un guayador Yo la busco Pues ahí a lo mejor Olguita te puede orientar Carmen Olguita con sabor Quise decir Que mi canal Es divertido Trata de comida Viajes Y más corazón Perfecto A mí no me importa Pero lo digo Por si acaso Te preocupes A ti Vale Pero a mí no me importa Ten cuidadito Porque eso es lo que me han dicho A mí Que digo lo que me han dicho A mí Pero bueno A mí no me importa Eduardo Sánchez Yo a los árabes Solo Le digo Cinco, diez, quince euros Y no entiendo más Cinco, diez Dice Rosana Rivera Lisette Me dejó Votada No me avisó Lisette Me dejó votada No me avisó Rita Family Blog Saludo Lisette Roxana Y se ríe Lala Fátima En su Dios me imagino Que estará saludando Sandrita Me parece mucho Se parece mucho A usted a su mamá Muy hermosas las dos Muchísimas gracias Eso dicen Eso dicen Algunos dicen que sí Otros dicen que no No, pero Del padre Del padre Pero algunos dicen que sí Rita Family Blog Saludos Lisette Bucotón oficial Bienvenido a nuestra Bueno, esta no es mi cocina La de mi madre Pero de igual A Bosque Coloso No se me vaya Que todavía queda tiempo Así que Dedito arriba Roxana Rivera No se ría Lixette Lixette Rita Family Saludos Bucotón Oficial What to front Plut Ah, el inglés Vamos Si Alguien lo sabe traducir Yo solo agradecería Ustedes saben que yo El español lo hablo Taponazo El inglés ya no quiero Ni contarles Lala Fátima Blog Ahí también está Con su Con su Refran Rita Family Blog Hola Roxana Lixette Celeste Es que no le avisé Que estaba en vivo Usted Ah, vale, vale Oye Lixette Te pasaste Te pasaste Dice Eduardo Sánchez No se puede copiar El texto Traducir O traducirlo He entendido Pero no me deja Pues no lo traduzco Yo si puedo traducirlo Con mi móvil En el traductor Pero aquí no Porque estoy con el de mi madre Pero con el traductor Si se puede De tu Chaflameja Que te lo sabes Tú Mira Lo que le dijo Bueno mi gente Cuéntenme Cuénten Cuénten Cosa Botón oficial Supong Your Channel Anita y sus estrellas Abrazos y un beso A tu mamá Muchísimas gracias Anita Gracias Roxana Rivera Dice que está viendo A ver Dice que está viendo De las Filipinas Rosanita Muchas gracias De las Filipinas Bienvenida Mi cielo lindo No te me vayas Ella es un montón de apoyadoras Roxana Rivera Saludos Rita Saludito Rita A ver A ver Ah ya lo dijo Roxana Rivera Así con un Nimoy Saludos Rita Muy bien Entonces mi gente Que para cuando Quieren hacer alguna Pregunta Ustedes háganla Ustedes háganla Aprovechen este día Porque mañana No lo voy a traer No Mañana no Hoy sí Mañana no Así que Cuéntenos algo Que quieren saber Y Y nosotros Si podemos Y nos gusta Lo respondemos Si no Pues no Así que Hay que echarlos aquí Así que María Martínez Hola Preciosa Tu mamá Muchísimas gracias Mi niña Lice Roxana Usted es nuestro Traductor Sí Roxana María Martínez Dedito arriba Lala Fátima Vlogs Dedito arriba Y corazón Muchísimas gracias Lala Fátima Vlogs Me imagino que también Será un canal Por lo de vlogs También Hay que ir Yo creo que Ya yo estoy con ella Hay que ir Así que Todos los canales Y todo Si quieren Visítenlo gente Visítenlo Y Que más Que más Dice Roxana Apoyemos con los likes Es verdad gente Apóyenme con los likes Vamos hasta aquí Toda la tarde Y solo me voy a llevar A esos likes No sean así Cacaños Solo voy a tener Que arrancar Con una pinza Roxana Rivero Ok Lice Lice Hoy se lo Es el olvidor Roxana A ver Porque estoy Llega más retrasado Ok Lice Así que mi gente Hoy esta tarde Vamos a pasar Aquí hablando Porque hay que hacer Nuestras horas Porque hay que llegar Sí o sí Este año Me lo he propuesto Y hay que hacerlo Cuesta lo que cueste Hay que hacerlo Así que si quieren Preguntar algo A mamá Mari Ustedes hagan la pregunta A ver si ella suele A ver si ella Arranca Eduardo Sánchez Sí, sí Sí, sí Lala Fátima Blanc Dedito arriba Y corazón Muy bien Muchísimas gracias Mi niña Vayan pasando Y vayan comentando El chat tiene que correr Ustedes saben que eso Tiene que correr Porque a mí me ayudan un montón Y yo sé que ustedes No me van a dejar Dice Eduardo Buf Si pregunto Arde Troya No importa Eduardo No te pase Tú pregunta Eduardo Que me castiga Que me castiga YouTube Dice Lice Ponga a tu madre celeste Para que los regañe Para dar los likes Lice con una manguera Con un cinto Ram Denme los likes Dice Rosana Rivera Le voy a hacer Una pregunta Cómo era Rosana No Rosana Dice Cómo era Celeste Pequeña Yo te dije que era muy buena Mi madre tiene cuatro Mire Yo para qué le voy a mentir Yo era ruiz A ver En guarúa Como decimos aquí Un bicho Cuenta Cuenta la respuesta Era un bicho Con decirte que una vez Fue tanto lo que me enfadó Y después se metió detrás De la lavadora Y no la podía coger Cuando la cogí Le dimos petó Le partí un vaso de la nariz O sea Yo era buenísima Buenísima Y después tenía tanto remordimiento Que casi me muero de remordimiento Porque yo era muy buena Sí Buah Dice Carmen Bernal Mamá Mari De cuántos tesoros fue mamá De cuántos niños Ah Tengo cuatro De cuatro niños De dos niños Y dos niñas Y ahora toca a los nietos Y ahora me toca a los nietos Abigail Dí Abigail Dí Buenos días Celeste Qué guapa tu mami Gracias Abigail Gracias Muchas gracias por estar aquí mi cielo Por tu apoyo Muy buena apoyadora Lice Se ríe Un ángel Ay Dios mío Sol cocina y más Yo ya fui A ese canal A ver el canal De Lala Fátima Es un canal De recetas orientales Pienso yo Ah pues mira Solecito Voy a pasar Yo creo que ya la tengo Pero a veces no me he parado A verla Pero yo creo que sí Porque a mí me suena a ella Dice Eduardo Sánchez Dejando la broma A un lado Tienes una madre Que vale su peso En oro Lo que La conocemos Bien La adoramos Mi niño Cuánto te quiero Mi niño Que quiere que te compre Con la maleta Y cuatro cosas Me voy Pero está la cosa Floa mi amor Floa Sauzo Chico Buenas tardes Bosque goloso Y audiencia Los saludo Facundo de Argentina Muchísimas gracias Facundo por estar aquí También conocemos Gente de Argentina No te me vayas Que vamos a estar Un ratito Que me tienes que apoyar Y te tomas un café Vas y vienes Te caminas un rato En el pasillo Holguita con corazoncito Nos manda Fátima Pereira Hola mi niña Hola Fátima Bienvenida mi niña Igual Aquí con Bosque goloso Muchas gracias Gente Lala Fátima Vlogs Roxana Rivera Saludos a Abigail Bendiciones Y mando emoji Solco Cinema Saludos Roxana Abigail Dice Vamos apoyando Con los likes Vamos apoyando Venga gente A ver si hoy llegamos Más que otro día Estamos 17 conectados Arriba Que si se puede Que si se puede Vamos a apoyar a Bosque goloso Venga hombre Te podemos llegar Ya saben Si no Vamos un termo de café Aquí le decimos termo Yo no sé Como le dicen Un termo de café Lo llenan Y hay chupada ahí Pero aquí con Bosque goloso Hoy toca esto Y mañana No sé si Si bueno Más si Pero bueno No sé Dice seca Floripa Rain Bueno te digo churrasco Voy tarde Voy tarde Muchísimas gracias Por estar aquí Mi amor Muchas gracias Dice Olguita con sabor Dedito arriba Dedito arriba Muy bien Dice churrasco Ma 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 O mamá Rita Family Blonde Hola Abigail Abigail Dice te felicito Celeste Ya tiene más de 600 Suscriptores Si mi niña linda Y vamos a por más Vamos a por más Con la ayuda de ustedes Cierto Este canal No sería nada Si ustedes No estuvieran Con la ayuda de Abigail Con la ayuda De todo De todo Gracias Muchas gracias Sauso Chico Pasé a saludar A Bosque Goloso Y arrancó mi en vivo Besito Vaya esto hace su en vivo Que ahí vamos todos Vlogs Mari Y más Hola Bosque Muy bella tu mamá Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mari por estar aquí Mi gente Vayan a este canal Al de Mari Al de Vlogs Mari Excelente Y una señora Que lo va a tratar Chapo Para ella Dice Carmen Bernal Se le nota Fue una Una angelita Bosque Goloso Le felicito a mamá Mari Yo tengo 5 hijos 10 nietos Y soy una bendecida La familia Claro que A ver Mira Carmen Es que soy la alegría De la vuelta Es lo que toca Hay una fiesta Y estoy yo Esta es la alegría De la vuelta murciana Pero de la naranja Podría Yo me acuerdo De ir a un duelo Bueno un duelo Claro que no Fuera muy sentimental Para mí Y yo me la pasaba Pipa Yo me reía más En un duelo Que en una fiesta Porque allí Nos encontrábamos Todas las familias Y todos los amigos Yo me la pasaba Pipa Desgraciado Pobrecito Que se había muerto Pero yo me reía Y aquí vamos a hacer Pues ya yo no lo iba a levantar Dice Rita Familia Bendiciones Blogs Mari Eduardo Sánchez Que comporta A ver Que compartan En Facebook Instagram Y demás redes Exacto A compartir Todo Lissé Celeste ¿Cuál fue La peor travesura Que le hiciste? A tu madre Dice Dos metros y medio Soltarla Me soltaron Y me caí abajo No me maté De mi lado Esa fue La peor travesura Dice Seca Esperate Aquí Rita Mía Mamá Rita Family Dice Hola Eduardo Eduardo Salude No estás malcriado Blog Mari Hola a todos Y a todas En el chat Hola a todos Mari Carmen Bernal Ponemoyi Churrasco Madre Fiel Linda Que eres linda Carmen Bernal Flota de risa Flot Marimaz Hola Carmen Bernal Rita Family Hola Carmen Abigail Dí Que nos platique Tu mami Que nos cuente Cómo era A ver Cómo era El crear A los hijos Antes El criar A los hijos Antes Cómo era Cómo era El criar A los hijos Antes Cómo los criaste Cómo los criaste Se criaba Mejor Que ahora Porque Antes los niños Podían salir a la calle Y mis niños Salían a la calle Y jugaban Y Pero ahora Los niños Lo que tienen Son tablets Lo que tienen Son móviles Lo que tienen Son cosas electrónicas Y están todo el día Metidos Dentro de la casa Y los míos No Los míos tenían Menos juguetes Menos tablets Comían más coffee Pero Salían a la calle Y jugaban Y nos divertían Y se divertían Cristian MDQ Hola Buenas tardes Bosque Goloso Hola mi niño Bienvenido Cristian Antes vi lo que estaba haciendo Estaba riquísimo Aquí esa carne es cara Holguita con sabor Saludos Los Maris Y más Y manda corazones Cristian MDQ Un beso grande Para su madre Muchísimas gracias Cristian Gracias a mí Blog Mari más Bosque Me da tanto gusto Verte sonreír Ay Mari Ay Mari Gracias a ti Gracias a ti Tú a mí me diste Un chute Tú tenías que haber estado Pero yo le he dicho Pero yo le he dicho a usted Muchas veces Que yo me río de mí misma Yo me miro al espejo Para irme de otro Me río de mí Yo me río de mí misma Ahora si veo algo Que me hace gracia Con ustedes Que muchas veces Me exploto ¿Qué voy a hacer? O para eso estamos entre amigos Dice Eduardo Sánchez Hola Rita Un saludo Mi niña Muy bien Eduardo Pero sí Educancia Lo primero que nada Blog Mari más Hola Holguita Con sabor Cristian MDQ Tengan todos Ustedes Una excelente tarde Muchísimas gracias Ahí lo vamos a intentar La cocina de Skir Celeste Muchas gracias Por su apoyo A los canales Te conozco Por solecito Sí Apoyo lo que puedo Ahora mismo estoy Liada con Con este canal Pero siempre voy a estar ahí Y si me necesitas También lo voy a estar Churrasco dice Ven ser Mi amigo Volveré a todo El que es mi amigo Perfecto Churrasco Ya yo te tengo Anita y sus estrellas Qué bonita tu mamá Muchísimas gracias Anita Holguita con sabor Es que está mi sobrina Aquí incordiando Esta tarde Holguita con sabor Cristian MDQ Saludos y corazones Blomari Gracias Bosque Y señora Mari Son unas reinas Muchísimas gracias Mari Tú también Eres muy buena persona Por eso Quiero que la visitan Quiero que la apoyen Y quiero que no solamente Vayan y se suscriban Veanle sus vídeos Ella ya necesita Que vean sus vídeos Ella ya sus en vivo Ya los tiene Pero vean sus vídeos Coméntenle Vale la pena Ahí subió uno Bueno uno del último Creo que fue el que subió De su nietecito De seis años Vestido Porque estaban Celebrando el cumpleaños Que me explote de risa Con el bigote Que el niño se iba a comer el bigote Y vale la pena No les voy a contar más nada Para que vayan Vayan allí Dice Rebeca Es cierto Aquí en mi país Jugamos boliches Exacto Rebeca Trompo Cromo Escondido Congelado Ahí Y ya sé Exacto Muy bien Ya de eso no hay nada Mi cío le dice Tú puedes jugar boliche Y se explota de risa Se piensa que No saben Carmen Bernal Si los niños Del siglo pasado Había libertad Hoy El tiempo cambió Cambió Tú lo has dicho Que Dios nos bendiga Y disfrutemos un tiempo Más Nuestros amores Ahí está Carmen Dice Rita Family Saludos La cocina de esquí Blom Marimá Hola Rebeca Lice Dedito arriba Muy bien mi gente A seguir A ver si hoy avanzamos Con los deditos arriba Y todo En el En el tiempo de nosotros Mío en este caso No es por vieja Es porque hace tiempo Ya que pasó No vaya usted a pensar Que es porque soy vieja No 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 sea mal pensado No Se jugaba diferente Yo jugaba en la calle Yo jugaba el elástico Yo jugaba lo que decía Rebeca Me parece Porque quien lo comentó Y sí Hoy los niños no Hoy los niños quieren un móvil Quieren una tablet Quieren todo eso Y es una pena Es una pena Porque se ha perdido Todo eso Que los niños No saben jugar hoy Los niños hoy Salen a hacer otras cosas Dice Rita Blos Mari Hola Rebeca Lice Dedito arriba Rebeca Arias Hola Blos Mari Pintor mexicano En Suecia En Suecia Blox Bosque goloso Saluditos Amigos Saluditos Muchísimas gracias Pintor Por estar aquí Carmen Bernal Bernal Blos Mari Y más saludos Amiga Bendiciones para usted Y familia Rita Family Blox Saludos Pintor Saluditos Dice pintor mexicano Blox Mari Y más Saludo amiga Y te manda un emoji Que no sé lo que significa Todavía estoy por averiguar Qué significado tienen los emojis Holguita con sabor Saludos Lixé Ese sí lo conozco Fíjese Corazoncito Ese es el único que conozco Porque lo que yo me lo conozco Ah no Y el de 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 Gente No se olviden Pasen por ahí Y déjenlo Pintor mexicano Dice Rita Family Blox Hola 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 Rita Saluda Saluda Di estoy aquí Estoy aquí Prueba el micro A ver Rita Si sirve Eduardo Pues en esa época Los niños jugaban bien Y nos la pasábamos súper chulo Hoy no Hoy no saben jugar Hoy no saben jugar Mis sobrinos se han criado Prácticamente solo Y después viene un niño Juga con ellos Y hasta pelean Porque estos también Son unos herejes Dice Blox Marimás Hola Pintor Me da gusto saludarte Olga Con sabor Dedito arriba Carmen Bernal Yo ya di mi like Perfecto Muchísimas gracias Yo sé que tú lo das Tú eres de las primeritas Que tú siempre lo das A ti eso no son Eso te olvida Se puede olvidar cualquier cosa Pero eso no Dice Pintor mexicano Gracias Blox Marimás Muy bien Salúdense ahí Gente Salúdense Hay que ser educados Salud Muy bien Pues sí mi gente Pues eso es lo que pasa Que los tiempos han cambiado Y ya es diferente Venga Otra pregunta A ver Ya hemos dicho Que ya yo era muy buena Que jugamos A cosas que los chiquillos No juegan A ver ¿Qué más? Miriam L Una estrellita Hola amiga linda Hola Miriam Buenas tardes Aquí De Canarias Aquí estamos ya A las 6 de la tarde ya En serio Ya es mi madre ¿A qué hora empezamos? A las 5 No a las 5 no Empezamos más de las 5 Sí 5 y algo Pues hay que estar En el algo Dice Dice Miriam El pintor mexicano Saludos Saluditos Pintor mexicano Ahí te saluda Miriam Y en esa época Se jugaba diferente Ahora ya no Ahora ya es otra cosa Y ya Los tiempos han cambiado Los chiquillos han cambiado Todo ha cambiado Y desgraciadamente A peor Han cambiado los padres No van a cambiar los hijos Si ya tuvieron Los padres que tienen 30 35 años Comiendo en la misma mesa Cada uno con un móvil Pues que van a hacer los chiquillos Lo mismo que hacen los padres Dice Olguita Con sabor Saludos Pintor mexicano Y te manda corazoncito Pintor Miriam Dice hermosa Saludos Saluditos Aquí se ve borroso Pero yo espero que ellos Me estén viendo bien Ahí van subiendo los likes Venga para arriba Dice Miriam Amiga Qué hermosa Es su mamá Muchísimas gracias Miriam Muchas gracias Mi niña Aquí estamos Miriam Hoy esta tarde Riyéndonos un rato Preguntas y respuestas Ustedes hacen las preguntas Y nosotros respondemos Si nos gusta No, sí, sí Si son con respeto Lo vamos a hacer Hasta ahora Dice Carmen Bernal Mamá, Mari Usted y sus hijos Nacieron en la isla Canaria Sí En las palmas de la Canaria Sí Aquí Nacimos y nos hemos criado Todos aquí De aquí Sí, aquí Mis hijos nacieron Todos en Tende En la ciudad de Tende Y en casa Y en casa Y en casa En aquella época No se iba a hospitales Y sola O sea Lo traje sola Sola Y después llamaba a mi tía Que la llamaba a mi madre Porque tampoco había teléfono Para que le cortara el ombligo Eso era lo de lo que Aquí en la ciudad Eso es lo que había Así me salió la niña Pues sí Te salió también Te podrás quejar Dice Miriam Ah, ya se lo leía a Miriam Me parece Carmen Bernal Ah, ya también se lo leí Rita Family Blog Bendiciones Miriam Anita y sus estrellas Manda emojis Emojis, emojis Muy bien Tiene el chat Tiene que correr mi gente Eso que pocos likes A ver si vamos subiendo Un poco más A ver si se nos va agregando Más gente Para seguir alegueteando Venga Otra pregunta Venga Otra Otra vez Dice Carmen Bernal Qué lindo Escuchando De esa isla Sí Sí A ver Todas las islas Tienen A ver Como todo el lado Carmen Como todo el lado Yo he visto cosas De El Salvador Que me encanta He visto cosas De México Que me encanta He visto cosas De Estados Unidos Que me chifla Y las islas Todas tienen su encanto Lo que pasa Que son muy parecidas Pues yo pienso Que a la mayoría De la gente Que no hemos criado así Sí Pero las islas Lo que pasa Que todas Todas tienen su encanto Y todas Son hermanas Todas tienen cosas Que se parecen Sí Tienen pueblos Que tú dices Su parece Que estoy en En el pueblo mío De Las Palmas Y sin embargo A lo mejor Están en La Gomera O en El Hierro En La Palma Las más parecidas Son esta Y Tenerife Sí Porque son las que Estas las más que tienen Incluso está considerada Como la cuarta parte De la península Lo que es la capital De España ¿Vale? Que yo siempre Ustedes les he hablado Nosotros estamos Como a dos horas Dos horas y media En avión De aquí De aquí a Madrid Cocinando con Mari Saludos Blos Mari Y más Saluditos ahí Y sí Cada isla Tiene su encanto Claro que sí Y sí Es verdad Que es bonita Porque son muy turísticas Ya saldremos Ya A caminar por ahí Sí Cuando El otro día Lo llevé Yo lo llevé Para el campo Lo llevé Y lo que pasa Que me quedé sin Sin el móvil Se me acabó Cuando ya Ella avance aquí Yo que conozco Bien el monte Pero bien Lo vamos a llevar Por sitio Preciosidades Y el sur Maravilloso El sur El sur es Sí Lo que pasa Que yo soy Más de monte Dice Blos Mari Más Hola Cocinando con Mari Holguita con sabor Manda corazoncito Muy bien Mi gente Ahí Saludándose Unas con otras Muy bien Pues sí Las islas Todas son diferentes Pero todas Al final Somos hermanas Cuando pasó Cuando pasó Lo de La Palma Yo se lo he contado A ustedes un montón De veces Todo fue un dolor Para nosotros Todo fue un dolor Pero para todas Las islas Era como si hubiese Pasado aquí Exactamente igual Fue mucho Muy dolor Muy penoso Ver esa gente De hecho Fueron muchas Mucha gente De aquí A ayudar allá Sí Holguita con sabor Manda corazoncito Muchas gracias Carlos M. Pinada Bienvenido Mi Carlito Saludos y bendiciones Para todo Y en especial Para la madrecita De Celeste Que Dios me la bendiga Hoy, mañana Y siempre Carlito Gracias Muchas gracias Igualmente Mira Te explota con este Porque este Igualmente Te explota Cuidado Pues si te explota Te digo una vez Lo que me pasó Con mi hija Dice Rebeca Celeste Y hermosa señora Hoy viene Visita Hoy viene Visita A mi casa Y tengo que salir Para Comprar Una cosa Me despido Un beso A la nena Muchísimas gracias Rebeca Dile adiós a Rebeca Dile adiós a Rebeca Dile adiós a Rebeca Pero no Más alto Porque si no Alto Dile adiós a Rebeca Deja tu like Díselo Dile adiós a Rebeca No quieres Pues boba Porque Rebeca Se tiene que ir Que tiene que hacer Cosas que hacer Anda Una vez sola Dile Hola Rebeca Adiós Pues tíralo un beso Que ella te oiga Tíralo un beso grande Tíralo 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 Ay boba Rebeca Muchas gracias Mi amor Dice Rita Family Blog Saludos Carlos Olguita con sabor Yo quiero ir de visita A España Corazón Pues vengase Olguita Venga a España Es muy bonita A nosotros nos encanta Me gusta mi isla Pero me gusta estar En capital Carlos Pineda Hola Rita Hola Rita La península Es muy bonita En otro vídeo Yo se lo he comentado De que tiene Muchos sitios Que recorrer Es muy muy bonita Muy bonita Muy bonita Me estoy riendo Porque una vez Fuimos a la Alhambra A la Alhambra Eso está en Granada En la parte sur De la isla Andalucía Andamos todas A la Alhambra Y cuando terminamos Llegamos Y mi hija Se tiró la orilla A la carretera Y le digo Levántate Mija ¿Qué haces ahí Con el calor que hay? Dice Prefiero tener este calor Porque la Alhambra Para venir una vez Y más nunca Es preciosa Pero si ustedes vieran Los cachos piedras Que dejaron allí Todos los árabes Es linda Y de noche Es una maravilla Maravillosa Pero cansa gente Que lo que ustedes No están escritos ¿Cómo cansa eso? A mí no me canso tanto Dios mío Pero vamos Queremos ir también Porque mis hijos quieren ir Y si voy Le voy a grabar Si me dejan Claro Yo le grabo a escotillas No hay zona No hay zona No hay zona donde Dejan grabar Dice Holguita con sabor Yo quiero ir de visita a España Carlos M Hola Rita El sartén de Lucy Hola hermosa Saludos Saludos al sartén de Lucy Bienvenida Mi cielo lindo Muchas gracias por estar aquí Y apoyar a Bosque Goloso Carmen Bernal Mi respeto Gran señora Mari Y te aplaudo Gracias Ser mamá en casa Tiene su riesgo Pero es más Pero es más Privado y natural Pues sí Yo es que los tuve Los tuve así En mi casa No había otra cosa Carmen Sin médico Ni nada Yo sola Porque claro Mi madre cuando veía Que ya yo iba a dar a luz Iba a buscar a mi guía Para que le cortara el ombligo Al niño o a la niña Ya eso ya Pues gracias a Dios Gracias a Dios Porque usted imagínese Yo que parió no Sabes que no A ver Es que yo tampoco Le tengo miedo a un par Yo no le tengo miedo Sí tú Pero yo no Yo no le tengo miedo Yo sí Yo sí Dice Rita Family Vlogs Bendiciones El sartén de Lucy Bendiciones Sartén de Lucy La conocí yo ahí En el canal de Rita Me parece que fue Rita Hoy vas a ser en vivo Hoy vas a ser en vivo Hoy estás de gandula Otra vez Y no vas a ser en vivo No lo hagas muy tarde Que después me estoy cayendo de sueño Cuando yo te Cuando terminemos Que goloso Para que no te me pierdas Pues sí En aquella época Carmen era diferente No había más nada Hoy no Ya hoy gracias a Dios Están los hospitales Están los buenos médicos Que gracias a ellos Tenemos buenos médicos En España hay muy buena sanidad Sí Y en Canarias todavía Mejor la sanidad Nosotros aquí Tenemos muy buena sanidad Aquí no hay nada que envidiarle A lo pago Tenemos muy buen material Para la sanidad Mejor sanidad Sobre todo en tema de cáncer En temas de De investigaciones Y de enfermedades muy graves Tenemos aquí Unos hospitales Maravillosos Muy buena sanidad Tenemos Los mejores cardiólogos de Europa Están aquí Sí La verdad que sí Y en España también Si lo que no encuentras No tienes aquí Te mandan fuera Pero la sanidad Sí Y es gratuita Gracias a Dios también Entre comillas Es gratuita Pero sí La verdad que sí Muy buena sanidad Se portan muy bien aquí Dice Olguita con sabor Saludos El sartén de luz Si manda corazones Rita Family blog Sí, Celeste Voy a hacer en vivo Perfecto Para estar pendiente Para estar pendiente a ti Pues sí Aquí La sanidad es muy buena Es muy buena sanidad No nos podemos quejar Nos atienden bien Y rápido O sea aquí No doy mucho Y eso que con el tema del bichito Pues todo se ha retrasado Pero La verdad que sí Que es muy buena sanidad Carlos M Dice Pineda Amiga Ya sabes Acá estaré Tras el matocho Porque solo yo Caballero Pero acá estaré No te preocupes Tú sabes que el canal De bosque boloso Aquí nos sentamos A chismorrear Pero tú no te preocupes Tú te casas por ahí Y cuando tú quieras meter El beso lo mete Tú sabes que aquí Aquí cabe todo el mundo Todo el mundo cabe aquí En este bosque tan grande No va a caber Pues sí Entonces pues mire Gracias a eso Buena sanidad La verdad que sí No nos podemos quejar en eso Porque cualquier cosita Que nosotros necesitamos En España Ya no solo en las islas En España Pero aquí en las islas Si tenemos hospitales buenos Si tenemos cosas buenas La verdad que sí Y mucho material bueno Sí Yo por ejemplo Me he tenido que hacer Alguna resonancia Y a mí no han tardado Ni tres meses No no En quince días me lo han hecho Llamarme y hacérmelo O sea Es de agradecer Dice Carlos Yo sé amiga Yo acá pendiente Sí mi niño Tú tranquilo No pasa nada Tú ahí pendiente Que si quieres entrar Dice Blos Mari Hola El sartén de Lucy Ahí estamos Saludándonos todos Unos con otros Muy bien mi gente Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Y todo bien Bueno mi gente Otra pregunta Venga Hay otra pregunta De pregunta a pregunta Nos reímos Y tiro porque me toca Y ahora otra pregunta A ver ¿Quién quiere preguntar algo? Venga Vamos a hacer un trabajo mental Nos voy a poner a hacer ejercicio Ahí está ¿Está de trabajar? No solamente voy a estar yo Venga ¿Quién quiere preguntar? Ve lo que nos dice Carmen Bernal Mi mamá también No estuvo en casa Yo no hubiera podido Ni yo Carmen Yo que yo no Yo no Yo no Yo no 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 A mí era Bueno Yo mis dos hijos Los traje por cesárea Que me dejaran allí Hasta que yo pudiera Coger juicio No 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 Qué miedo Qué miedo Y me dijeron Para mi hija Me dijeron Que si quería El cordón mubilicato No 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 Yo no quiero nada de eso Quédese usted Y hago con él Lo que quiera Yo no Así que yo sí Yo tengo mucho miedo Yo soy una miedica Para todo eso Yo para todo Pero en aquella época Era lo que había Carmen Era lo que había Las mamás traían los bebés En su casa Porque no había más No había Harry Sanluca Un abrazo Bienvenido Harry Este es Andaluc Ah Este yo también Qué bruto El Harry es Andaluc Y vamos Andaluc Sí De Sanluca Los marimadas Mi hija Tuvo mi bebé Su bebé en casa ¿En serio? Claro Qué miedo Ay tu hija Pero bueno Estaría vigiladita Y todo eso Pero estas Eran como las cabras Estas no estaban vigiladas Estas se ponían de parto Y sacaban a los chiquillos Sí No es como ahora Que por ejemplo Hay mujeres ya Que dan a luz Casa Yo era de Las que daban a luz de pie Me daban dolor Sacaba la cabeza Me daban Mire usted Como si fuera un conejo Igual Igual Como si fuera un conejo Pero no le pagaba Las perras a nadie Porque al que le iba a pagar Las perras No fue que lo hice ¿Qué hice? Ay no, no, no Qué miedo Pero sí sé De la madre Que hoy día Traen a sus niños En su casa Y con su marido Y con sus hijos Allí Yo lo he visto Yo lo he visto Dice Harry Besito Besito para ti Y gracias por estar aquí Ah, también puso Harry Un besito Para tu acompañante Es tu hermana Harry Es mi madre Lo dije el otro día No estuviste en el envío Ya te cogí No estuviste conmigo Si dices voy a sacar a mi madre Ay ya te trinqué Ya te trinqué Te voy a sacar a tu madre Que fuera un perro No importa Voy a traer mi madre aquí Soy su hermana Mi niño Sí La más vieja La más vieja Pero hermana La más vieja Pero hermana En otra ocasión Podemos decir chistes En otra ocasión Se puede decir chistes El Harry No estuvo en bien vivo Porque yo lo dije Este no estuvo Pasó Dio hola Y se marchó Ahora no se dio cuenta Sí No se dio cuenta No lo que pasa Que se marchó Bueno Venga Otra pregunta Pregunta Venga Gente Que corra el chalcha Tienes que correr No se me pare Dice Harry Es un pirojo No me amenazas Ay que me exploto Bueno Es un pirojo No me amenazas Ay Pues matarlo Tú imagínate Es un pirojo Para mí Pero imagínate La de ella Ay mi gente Está tarde Me va a doler la barriga Eso Mañana quiero otra tarde Juan Mañana voy a estar sola Mañana Llamo a la vecina Le toco a la vecina Para que me acompañe Mañana Me pongo yo las chasclas Ay chiquillos Por favor Venga A ver Harry Pregunta Harry Que tú tienes Buenas preguntas Estoy del andaluz A mí no se lo haga A mamá Mari Solecito Tiene a mamá Gloria Y yo tengo a mamá Mari Dice el sardén de luces Hola Holguita Saludos Linda Hola mi niña Linda Saludos Dicen ahí chiquillos Saludense Que son buenos Que se conozcan Carmen Bernal Mamá Mari Su hija Celeste Bosque Goloso Fue muy buena estudiante Ay Carmen Esta tarde Esta tarde estamos No sé Estamos de tirar los dados Y salir 6 por 6 No sé No puedo contestar Si fue buena estudiante A ver Yo fui buena estudiante Lo que fue gandula Que es diferente Ella era buena estudiante Fue gandula Cuando miraba el libro al revés Oh porque Yo a mí me gustaba Más acertarte Y grabar por ustedes Cada uno tiene su oficio Ustedes también Que va Mala estudiante Mala 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 No Era gandula Pero era muy buena niña En el colegio Si era cuando le tocó Llegar a la letra L Dice el sartén de Lucy Blog Mari Hola mi amiga Hola mi niña linda Y a Mari Hablo Mari Te saluda ahí Gracias Igualmente O a Blog Mari Es la que saludó Sí A ver Sí Lo que pasa Que como todos los niños Me gustaba más Una asignatura que otra Las matemáticas Me encantaban Porque hoy se maneja Hoy día Gracias a los números Maneo El parné Que no se me sucede Carmen Bernal Y la lengua Y la lengua Porque hablo que da gusto Ellos me conocen Ellos saben que yo hablo Vamos Yo termino de la garganta Bueno ellos lo saben mal Pero de Que no paro Que no paro Rita se ríe Dice Dice el corcel Bienvenido Buenas tardes Amiga Bosque goloso Un saludo Para ti Y para Para ti Y para tu mami Y que Dios Me la bendiga Y te deje muchos años más Muchísimas gracias Eso espero Sí Que yo tengo los dos bastones En mi casa Porque ya estoy tan preparado Chiquillo El corcel Dice Saludos Al chat Saluditos A todo el chat Dice Blos Marima El sartén de Lucy Una pregunta Me mandaste Tu cuenta Original Te repito Mari Para el sartén de Lucy Dice Mari El sartén de Lucy Una pregunta Me mandaste tu cuenta Original Ahí lo tiene El sartén de Lucy Contézcala Mari Por fin Dice Harry Sanlúcar Y por desgracia Solo sacaba Sobresaliente En el rey Sobresaliente En el rey Ay Este andaluz Para matarlo Ay Chiquillos Se me van a correr Todo el rime Ustedes tienen cosas Ay Yo que quiero Estar guapa para ustedes Y no lo voy a lograr hoy No sé Que vas a esperar Ay Dice Rita Family Saludos hermanitos Saludos Rita Muy bien Pues sí Harry Aunque fuera en el recreo Yo tenía muy buenas notas Sí También Da igual Pero las sacaba Yo era muy buena compañera Ella tenía buenas notas En el recreo Y en romperos pantalones En el suelo Dice El sartén de Lucy Mari Ya te tengo Desde hace mucho Con mi cuenta original Por eso te mandé ayer La de apoyo Perfecto Ya lo sabéis Que se lo estoy diciendo El corset Hermanita Saludo Buenas tardes Salúdese chiquilla Rita Family Se ríe Rita Esta noche me toca A mí reírme de ti Yo te cojo después Dice Holguita Con sabor Hola Harry Sanlucas Salúdeme ahí Al Harry Dice Mick Mick Parril Hola Anfitriona Hermosa Hola mi niño Hello My friend Hablo en inglés Que es Pa vamos ¿Qué fue? ¿No? ¿Oí un ruido? Dice Carmen Bernal Serrín No la estamos Dice Nos la estamos pasando Super bien Ay Carmen Carmen Prepara otra Venga Que tú eres de la buena Dice Ay que no veo Barril Me habla en inglés Dice Blomari El sartén de Lucy Gracias Te voy a mandar Dos de apoyo Esta de Blomari Esta Una apoyadora Fantástico Muy rico La verdad que es muy buena señora Dice el Corsair Así que váyanse No se me olviden de pasar por su casita Dice el Corsair Ay cuando mi amiga Llegue a mi comentario Me dice Mono Ay yo le tengo miedo ya Yo le tengo miedo A todos ellos Ellos me hacen Ay Dios mío Dice Harry Sanluca Holguita con sabor Saludos Dice MJ Bex ¿Cómo está? Mira Sentá Pero bien Gracias a Dios Estoy bien Gracias Aquí estamos bien Pasando un rato Bueno aquí con ustedes MJ Bex Barril Dice Harry Sanluca Hola amigo El Corsair Mari Y más Saludos amiga Menos maquillado Lo llevo yo Al día Porque a veces Que se me atrasan Un montón Tienen que seguir entrando Más gente Más gente Más gente Para pasarnos lo mejor Dice El Corsair Harry Hola Saludos El Sartén de Lucy Ok Mari Gracias Yo te mando otra cuenta Que tengo por ahí Muy bien Mi gente Así el apoyo MJB Compartiré Tu Anfitriona De transmisión En vivo Anfitriona Me puse Ok Ok Mi gente Muy bien Gracias Gracias Compartan Ahí en la comunidad De ustedes Para que vengan Más gente Y así Entre todos Nos explotamos de risa Aquí hablamos de esto un poco Así que usted también La abre para afuera Dice el Corsair Lucy Amiga Saludito Saludito Ahí se están saludando Blos Mari Dice Hola Corsair Hola Corsair Muy bien Mire hoy estuve yo Hoy fue no Ayer por la mañana En un en vivo Que yo me reí Lo que no estaba escrito Yo estaba barriendo Mientras que barrié Yo llevaba el móvil Pero estaba escuchando Casi me exploto de risa Blos Mari Hola Corsair Está diciendo ahí Blos Mari Muy bien Dice MJB Listo Compartiendo mi comunidad Ahí vamos Gracias mi niño Blos Mari Por ser Es hombre Ok O mujer Es hombre Es hombre Creo que sí Mari Pero él te dirá ahora Sí, sí Porque yo estuve No en vivo Dice MJB Hobbs Harry Sanlúcar Estaban Estaban Dos liados Ay Dios Ahí viene un chiste Ahí viene Ten cuidado Que estamos en YouTube A ver si me va a castigar Por tu culpa Te borro tu cuenta Estaban dos liados Y él dijo ya A lo que ella preguntó ya Y él le contestó A ver Está Estado Atenta En serio Que me mandaste Este chiste Manda otro Más original Que esté bueno Pero cuidado Porque ¿Sabes dónde estamos? Dice el corcel MB En inglés Y de ahí Ahí tú arriba Harry Sanlúcar MJB Saludos MJB Viendo Ah, desde Italia Uy, qué rico Desde Italia Chiquillos Miren, nos estamos Ay, qué rico Dice el corcel Marí y más Somos hombre Amiga Sí ¿Dónde vas ahí? Ay, mamá No he llevado cari MJB Farri Sanlúcar Amigos Saludos Bloss 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 Ok, corcel Gracias El corcel Se ríe Anita y sus estrellas Hola corcel Muy bien Muy bien mi gente Ahí saludándose Muy bien Pues sí Aquí es pasarla bien Y reírnos Todo lo que podamos O sea Pasarla bien Y reírnos Reírnos Dice MJB El corcel Encantada de conocerte Mi amigo Sí Pasen también a ese canal Que también está bien Pasen Ustedes vayan pasando Uno con otro Y así Muy bien Qué bueno Dice Bloss Hola Anita Harry Sanlúcar Lo siento No se puede ser Perfecto Ay que me exploto Con este hombre No se puede ser Perfecto Pues manda uno Que tenga ahí Perfección La verdad que sí gente La verdad que se pasa Súper bien Mire se me va El tiempo volando Es que se nos va El tiempo volando Yo con ustedes Es que vamos Ayer no hice en vivo Porque estaba fatal De la garganta Tanto hablar y reírme Y ya hoy Dice que va Hoy en vivo Mañana en vivo Pasado en vivo Yo creo que la semana Que viene en vivo Porque es que ya Me voy acostumbrando A ustedes mi gente Y que va Yo si no en vivo No vivo Dice Olguita Con sabor Saludos El corcel Y mandó corazones India Blogs Hola Hola mi niña Bienvenida Bienvenida India Bienvenida Anita Sus estrellas Hola Blogs Maris Rita Family Blogs Saludos Harry San Lucas Dice Harry Que todo Que todo no puede ser Perfecto India Dice Hello Y lo otro Que me lo traduzca Ya el Eduardo Se marchó Ya se se piró Ya se se piró O está detrás Del matocho Como dice Carlos Puede ser Dice Olguita Con sabor Manda corazoncito Muy bien mi gente Muy bien Muy bien Así que Corra al chal El chal Tiene que caminar India Hola Host Digo yo Porque yo el inglés A patas Muy bien mi gente Exacto Venga Otra pregunta Ahora viene Carmen Con la pregunta El corset Perdón Estaba en una llamada No pasa nada Mi niño Tú atiendes Su llamada Sus cosas A ver A ver Podríamos llegar Después volviste Viste Si hay tiempo para todo Para llamar Y pasar con Bosque Goloso Cristian M de Cubo Bienvenido Mi niño Bien Bendiciones para ti Y tu madre Bosque Goloso Muchos éxitos Muchísimas gracias Igualmente India Me pone en inglés A ver si Harry me traduce Harry traduce lo que dice India Harry Sanluca dice Pasen por mi casita Que Me nacieron muy pajas Ay que me explotó Pasen por mi casita Que me nacieron pajas Ay que me veo India Saludos Pajarito Olguita dedito arriba El corset Con sabor Hola saludos India Me habla en inglés El corset Anita Saludos amiga Buenas tardes Harry Sanluca Rita Family Vlogs Saludos Miren gente Miren gente Dice Harry Harry los está invitando A su casa Porque dice que le nacieron Pajaritos Vayan ahí a su casita También Él tiene su casita Y ahí les va a enseñar Las cosas Vayan Pasen por ahí Y cogen el dedo así Pum Le meten al móvil Que ropa en la pantalla Del móvil Pero dejen el dedo ahí Dice el corset India Welcoming Welcoming Y será saludándolo Please Sobre Bendiciones India El corset No me escribas en inglés Que no me entero Si les digo en español En español Dice Harry Sanluca Soy nuevo aquí Será mentiroso Soy nuevo aquí Será mentiroso Andaluz Este andaluz Ah Será mentiroso Soy nuevo aquí Dice Dice Carmen Menard Hola corset El original Feliz día amigo Saludos Desde Los Ángeles California El corset Manda emoji Harry dice Es verdad Tengo once parejas Once parejas Si ya te digo Lo que hice yo Con los míos Entonces si es verdad Tenía una pareja De periquitos Y resulta Que era muy lista Mientras que Ella tenía los huevos En el nido Ella estaba echada En el nido Y resulta Que el macho Le daba de comer De comer De comer Y ella muy tranquilita Pero cuando Pobre macho Ella salía Y él se iba a rimar Al nido Le arrancaba Todas las plumas Liza hasta sangre Así estuvo Dos o tres días Nada más si acaso Le dije Ahora te botón el nido Ya verás tú Lo que te voy a hacer Me fui al nido Le quité los huevos Le boté los huevos Le quité el nido Y le echaron Se la di a miña Llévatelo para arriba Que no los quiero Pero es que era la hembra Y es por el día de la mujer Dice Maltratadora Dice Carmen Saludos Amiga Buenas tardes Buenas tardes Mi gente Uy que bueno Que va subiendo Los likes Muy bien Mi gente Bueno Que más Venga Que más Arranquen Arranquen Ponga la primera Y acelere Que más A ver si aparece aquí Carmen Bernal Ahora mismo Suelta una bomba Ahora mismo Viene Carmen ¿Cuántos sabemos? Disconectaditos Muy bien Pues sí Aquí es que Los pajaritos Yo les di cuenta A ustedes Aquí no Aquí cuando Vamos a A fútbol A conciertos Y todo Aquí por el tema De los canarios Somos el pajarito El pío pío Yo creo que Harry Seguramente Algo de su oído Y aquí somos El pío pío Dice Harry Sanluca Acabo de compartir Acabo de Compartir Acabo de compartir Pareja de niña Pues mira Olguita con sabor Manda corazoncito Muy bien Muchas gracias Por esos corazoncitos Olguita Muy bien Pues sí Si te gustan los animales Y te gustan los pájaros Sí Yo siempre digo Que los animales Los niños Y las plantas Son trabajos Por eso los gustos Yo tengo alguna arriba Hasta que se vaya muriendo Pero eso los gustos Plantas Tengo alguna Tampoco Que tenga muchas Pero después Bichos no quiero ninguno Eso los gustos Pero Sí A mí me gustan Los animales En su sitio Y yo En el mío Venga ¿Qué otra pregunta? Anímense Anímense Ya vamos ya Ahora mismo Cuenta atrás Anímense Venga Otra preguntita Gente Está el día Aquí Ahora está Frío Venga ¿Qué más ponemos? ¿Qué más decimos? ¿Qué más hablamos? Vengo Porque no dormimos ¿Quién está detrás de ahí Ella no me quiere contestar? Dice Blos Mari Más ¿Vos que tu mamá vive contigo? No cariño mío Mi madre vive aquí en su casa Con mi padre Ya todos los hijos están fuera Y yo vivo como a dos minutos De mi casa a casa de mi madre Pero no, no vive conmigo Como estamos tan cerca Siempre estamos juntas Sí No me la quito Es como los sellos de correo Se te pega Y ya está O yo no te quito a ti No te doy Dice el corset Amiga Solo le estoy dando la bienvenida Y saludos A Abigail D Bueno Me retiro Dios la bendiga Grandemente Y no dejemos de hablar Por las mujeres Muchísimas gracias Abigail Y por siempre Por su apoyo Y poder contar Con usted Muchas gracias Mi cielo lindo Dice Harry Sanluca Tu madre Se jartó De Cuidar los animales Suele pasar Se jartó Pero hasta las narices Me harté Me harté Pero es que los pájaros Soltan mucho Plumaje Mucha esposa Siempre todo sucio Y que era una maltratadora Que no Que era una maltratadora Que mientras que le daba de comer Ella estaba feliz Y después cuando Él no le daba de Cuando se iba a rimar al nido Ella le hacía esta sangre Y no Dice el corset Abigail Hola saludos amiga Buenas tardes Y buen día A ver si esto se me va a acabar La batería Bueno no me avisará Dice Rita Family Se ríe Harry Sanluca El canal es nuevo Se llama Abby Sanluca Dice Otro canal Carmen Bernal Yo tenía 17 periquitos Australianos Y mi hijo fue alérgico A las aves Lo dejé ir Y uno siempre regresa A su paula Son lindos Claro Si regresa Porque Ya están Sabe cuál es su casita Entonces van a regresar Una vez se me escapó Mi perrillo Obvio que yo creo que Ustedes lo han visto Ya por ahí Y él lloró Y llegó Yo no fui a buscarlo Digo el que es de casa Ya vuelve Y llegó Llegó a la hora Y ya estaba otra vez en la casa O sea que Los animalitos Pero No es que no me guste Lo que pasa es que Uno le coge cariño Y cuando le pasa algo Pues después uno llora Y no Una vez se me perdió Y estuvo mi hija Y yo llorando dos días No tengo necesidad de eso Porque no lo parí Dice el corset Manda emoji Harry Sanluca Es broma Se llama Ah AV Harry Ese es tu segundo canal Les puedo Te lo digo Para si lo tienes ahí Activado Para ir a A verlo AV Harry Se llama No, no Me falta alguna ahí Creo que no O A V A Harry Creo No creo que me falte ahí Como no veo Que me falta ahí Me lo dicen Dice Harry Sanluca Hice dos Para apoyar Sobre la marcha Ah, vale Yo también he estado haciendo Para apoyar Dice el corset Amiga Vos Qué goloso Cuántos hermanos Y hermanas Tienen Mi Hermana Tengo Una Y Lo que es hermana Una Y hermanos Tengo dos Tengo un hermano Mayor que yo Después vengo yo Después viene mi hermana Y después viene mi hermano El pequeño Que es el padre De estos herejes Que están por aquí Somos cuatro Sí Así Para el gasto Tengo A V Harry Creo que lo pusiste así Que ahora vi yo eso Dice Carmen Bernal Mamá Mari Y su hijo Y su hija Bosquegoloso Fue Pelionera Con sus hermanos Tranquila Fui tranquila Solamente si me tocaban las narices Ustedes saben que yo siempre le he dicho Que yo soy muy buena Yo aquí Yo con nada Pero como entre uno Y me les falte a ustedes O venga Fáltame a nosotros Radical Se la puede llevar Vamos Que se la puede llevar No Se la va a llevar Yo con mi hermano Pues Carmen Como con todos los hermanos Pero si es cierto Que yo no le dejaba pasar una Si mi madre decía Hay que limpiar tal cosa Y no lo hacía Se la preparara Porque yo le iba a dar Con lo que tuvieran Si no me hacían caso Yo le iba a dar Con lo cual También fui responsable Pero vamos Fui tranquila Yo fui tranquila La niña fue tranquila Lo que pasa que es verdad Que yo era los metí a viaje Porque no hacían caso Eran los desobedientes Malcriados Pues no Porque después mi madre llegaba Y veía las cosas sin hacer Me zurraba Tranquila es Tranquila es Carmen Bernal Mi hija La otra La más pequeña que ella Esa era No pero una cosa Ser tranquila Y otra cosa Ser boba Y mi hermana pasó De ser tranquila A ser boba Porque mi hermana No retitaba Pero yo no Yo si de El corsé está mandando Emojis y cositas de YouTube Si hombre A ver Que podemos A ver No después mi madre llegaba Y me zurraba a mi Porque la loza O la O no estaba el piso Barrío o algo No hombre Si a usted se lo mandó Usted lo hace Lo hace porque si un día Cogí un cucharón De eso le saca la comida Carmen Le metí un cucharón A mi hermano Que casi lo mato Pero él lo hizo Es lo que toca Es chica ¿A qué mayor que ella? Sí A mayor de mi Dice Harry Sanlucas Si ya me dijeron Que naciste En el año En el año En el año 82 Cuando nació El mundial de naranjito En el año 82 Cuando nació El mundial de naranjito ¿Te acuerdas Harry? Yo cogí toda esa estampa Y las colecciones Las de naranjito Cuando el mundial ¿Te acuerdas? Dios te acuerdas Carmen Bernal se ríe Si tú te ríes Carmen Pero yo quisiera Que tuviera aquí No a mi niña Que después mi madre Me zurraba a mí No Para que mi madre Me zurraba a mí Me zurraba yo a ellos No Pero sí Como hermano Siempre nos dimos Algún calletón Sin embargo hoy Hoy Que son adultos todos Son una piña Si están los cuatro La que sobra soy yo O sea que más me vale Que coja la puerta Porque como yo le diga algo A algunos Bah se me tiran la araña Hombre porque también Ya somos grandes Ya es diferente Ya todos tenemos chiquillos Y ya es diferente Es distinto Ya es diferente Además se llevan muy bien Y las cuñadas Unas con otras Se llevan bien No somos familias perfectas O no se lo creen Si digo que eso no hay Siempre hay un roto Cuando es cocido Y siempre hay un garbanzo negro Pero entre familias Pues sí Más o menos Nos llevamos bien Realmente se llevan bien Realmente se llevan bien Son unos hermanos Que si discuten Por cualquier cosa Yo esta Que es la más periona Que no Usted no le hagan caso Ya no viene más Ya no viene más Esta es la más periona Dice Gorset Gracias por responder Amiga Bosque Goloso De nada Más preguntas Más preguntas Que se nos tiene aquí la tarde Cocinando con Elena 503 Saludos hermosas Saludos Elenita Bienvenida mi niña linda Por apoyarnos aquí A Bosque Goloso Dejándola ahí chiquillos Dejándola ahí Holguita con sabor No manda corazón Así que el chat Tiene que caminar Lo que pasa es que Es verdad que uno A ver Cuando uno es responsable Pues cuando no hacen caso Pues lo que toco Lo que pasa es que ellos Tienen eso Que si ella a lo mejor Se discute Con el hermano Con el más que peleas Con el mayor Ellos dos Son iguales Después no se les han de hablar Se acabó la discusión Y siguen hablando Solecito dice Ya me hicieron reír Mis amigos Pues usted también Dice cocinando con Elena Carmen Bernal Saludos hermosas Hola cocinando con Elena El corset Yo solo tengo una hermana Y dos hermanos Yo fui el más tranquilo De todos Seguro que sí Buah Simplemente con lo que acabas De poner Me fui el más tranquilito Fui tú un santo Seguro que vas al cierta Con zapatos Dice cocinando con Elena Sol cocine más Saludito Saludito El corset Sol Saludos Amiga Buenas tardes Harry Sanluca Os tengo que dejar amigos Tengo que coger coche El que me visite Le devuelvo luego Cuando llegue a casa En apoyo Ok Harry Saludos Muchas gracias Por estar un ratito Con nosotros Gracias Venga mi niño Ten cuidadito Y no vaya a lo loco Rita Family Blog Saludos Elena Cocinando con Elena Dice Hola Blos Mari Y más Saludos y bendiciones El corset Dice Elena Amiga Saludos Sol cocine más Solo tengo un hermano menor Dos años que yo Pero a Pero a que se aflojaran también Vamos a preguntarle A mamá Gloria Vamos a preguntarle a mamá Gloria Porque todos los hermanos Hacemos lo mismo Si son mis hijos Y se dan Pero así son los hermanos En todos lados Son igual Aquí y en Pekín Dice Carmen Bernal Saludos amiga Cocinando con Elena Gracias por sus saludos Y cuídense El corset El man de moya Sol cocine más Saludos Elenita Harry Sanluca Gracias por estar este ratito A mi también Se me saltaron Las lágrimas Y yo lloro Hasta con los tibones Aterrizando Besitos Harry Cuídate Ten cuidadito Cocinando con Elena Aquí las escucho Amiga Si tranquilita Mi niña Tú Haz tus cositas Que nosotros estamos aquí Yo no me voy a ir Hasta adentro No hay cinco horas Pues yo hasta aquí O sea Baja la compra Aquí Y estos hijos aquí Dice Harry Chao Chao Harry Cuídate Sol cocine más Jiji Yo era grosera Y le daba Sus trompones ¿Viste? Yo sola no era Solecito ¿A que sí? Porque es que después Si mamá Gloria A usted le decía Cualquier cosa Y no lo hacía ¿A quién le daba El tortazo? A usted ¿Verdad? Pues no Para llevármelo Yo solo llevaban ellos Y que no le zurraba yo poco ¿A que no? Dice Cocinando con Elena Bloguera Sonzonateca Tiene estreno Amigo Sí Ya hablé con ella Sí Porque le dije Que no lo sabía Ella miró la hora Y yo Como las horas Desde España Hasta allá Son tan diferentes Tantas horas Y se lo dije Pero le dije Que después miraba Miraba su contenido Y le daba su dedito Y no No podía estar Porque yo tenía en vivo Sol cocine más Ahora nos llevamos De maravilla Claro Es que es así Nosotros somos igual Somos cuatro Y al final nos llevamos bien Todos nos llevamos bien Dice Sol cocina Y dice Mi mamá me regañaba mucho ¿A que sí? Claro Entonces yo que hacía Para cuando llegaba Mi madre me decía Pues ¿Por qué la losa No está fregada? Y a la madre le tocaba A mi hermano Y no la fregaba No Y mi madre me pegaba a mí Digo pues no Pues yo le zurraba Y además por molestoso Porque son unos molestosos Pero esos son Así todos los hermanos El mayor todavía hoy Sigue siendo molestoso Con las hermanas Él si no llega Las abraza Las estrujas Le quita el moño A esta A la otra Y le arrima Pesado Cuando endulza el café Saca la cuchara del café Cariente Se le arrima la otra Nos arrima la cuchara Nos quita el moño Sí Sí Así Porque los hermanos son así Yo pienso que todos los hermanos Que se lleven bien También los abragan Y también No se crea Que también hay veces Que también me pongo en mi sitio Y le meto Sus grandes desperridos Yo no soy de las que me callo Y además soy de las que Si tengo que decirle algo a la cara Solo voy a decir Yo no voy por detrás Yo solo digo a la cara Y si le sienta bien bien Si le sienta mal Pues también Pero es lo que hay Ellos me conocen Ellos saben como soy yo Pero es así La cosa funciona así Y si a uno no Siempre con respeto Es cierto Siempre con respeto Porque las cosas se pueden decir Sin faltar el respeto a nadie Y entonces con respeto Y si no quiere Mi respuesta O no quiere Porque no me lo comente Si no quieren saber Lo que yo pienso Porque no me lo diga Dice el corset ¿Y para qué Ocupo zapatos Ocupo zapatos en el cielo Si no voy a andar Sobre las nubes? A que no Con lo bueno que fuiste Seguro No vas a andar Sobre las nubes No Tú Tú vas para arriba Vamos hasta con zapatos ¿Quién te viera a ti Por un agujerito? El corset Bonita ficha Seguro Igual que todo Ahora somos todos santos Y después vamos Cuando hablamos Con los que están de la casa Para que vean Qué bueno mi gente Aquí tengo a mi sobrina Que parece una cháchara Con esos zapatos La niña esta Que no paran toda la tarde No saludaste Saluda Saluda A los bosquecitos No Porque es boba Cuidado que te cae No No agarres eso Cuidado que te cae Cuidado con los chorros Dice Rita Family Hermanito Te vas a caer Y vas a arrozar eso Esta niña Esta niña boba Que no quiere No quiere saludarnos Saluda A los bosquecitos Saluda A los golosos Que están aquí con nosotros A todos los golosos Dile hola golosos ¿Qué vas a coger? Dice el corset Hermanita Ja 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 Saluda Saluda a los golosos Dile hola golosos Dejen dedito arriba ¿Sí? Está chiquita Se inquieta Que no para Pues eso es así Mi gente Venga Otra pregunta A ver ¿Qué va a caer ahora? Ya Harry se marchó Pero ¿Y Carmen dónde está? Ya Carmen también se marchó No creo Carmen estará por ahí Déjala Déjala Ya Carmen estará por ahí Venga ¿Qué otra pregunta? ¿El chat tiene que caminar? Venga mi gente A caminar el chat ¿Qué más contamos? Venga A ver Yo lo estoy leyendo desde aquí Yo tengo otro móvil Y aquí lo estoy leyendo ¿Ves? Dice Miriam L Amiga ¿Cómo está el clima por ahí? Mira Miriam Por la mañana Hace frío Bueno frío Por la media mañana Un calor Que te chicharra Pero de calor De decir tú Que calor Y por la tarde noche Humedad Frío con humedad Y si te tienes que abrigar Yo alguna vez me he tenido que echar cosas por encima Porque me da frío Y más cuando estamos sentados aquí Sin hacer nada así Pero de lo demás está bien Si te vas al sur está bienísimo En el sur está buenísimo Buenísimo Y al norte hace frío Y al norte hace frío Dice El corset Miriam Saludos amiga Buenas tardes Buenas tardes Mi gente linda ¿Qué hace? Nada Buenas tardes Miriam dice Amiga acá en El Salvador Está muy caliente Amiga está muy caliente En El Salvador Sí ya de por sí Ahí hace mucho calor ¿Verdad Miriam? Porque todo el mundo me dice lo mismo de ahí Que eso hace mucho calor Dice Cuidado que Cuidado que tropiezas ahí Me tiras las cosas Dice Carmen Bernal Yo fui La más pequeña De cuatro Y única hembra Me tocó muy Cuidado que se cae Me tocó muy pesado Pero no dábamos No había diferencia Si era Hembra Claro Claro no había diferencia En esos tiempos tampoco Ahora ya parece que las niñas Pero yo en mi casa Carmen Yo no tengo tampoco Igual no dábamos ¿Viste? Que tiempos extraños En esos tiempos A que sí En mi casa tampoco Yo no tengo diferencia Entre el varón y la hembra O sea si la hembra Hace una cosa Y está mal Y se le hace el varón El varón y ya el varón es grande Que ya va a ser 24 años Pero yo si le tengo Que llamar la atención Se le llamo igual Y si le tengo que pegar Un tirón de orejas Se lo voy a pegar Y ya tenga ya 40 años Mientras que esté conmigo Va a respetar Dice Miriam L El corcel Buenas tardes Bendiciones El corcel está por ahí Él ahora mismo Mira la cara Pone cara de De muy sorprendido Es que es así Los hijos hay que tratarlos A todos por igual Hombre Si uno Requiere más de otro Pues se atiende No a la necesidad Pero si no Los hijos aquí tratamos A todos por igual Y todos tienen que cumplir Las mismas órdenes Y las mismas leyes Y lo mismo que hay en casa A mí me da igual Que sea entra Que sea varón Hay que hacerlo Y punto Y es lo que toca Consuelo Consuelo Gómez Hola Saludos desde Miami Florida Bienvenida Mi niña linda Aquí a Bosque Goloso Si no te has suscrito Suscríbete Consuelo Te va a encantar Porque la estamos pasando Súper Súper bien Así que Arriba Y dedito arriba Pechequillo Ustedes me están dejando A mí Pues Los hijos Hay que hacerlo así Hay que tratarlo así Y cuando son Aunque sean grandes Da igual El respeto en la casa Y las leyes Se cumplen ¿Le guste? ¿A quién le guste? Las normas son para todos Iguales Varón o hembra Hembra o varón Da lo mismo El orden del factor No altera el producto Dice el corcel Me han partido El corazón De mi Mis pedazos Ay Dios mío Ay Dios Oye Tengo un dolor de barriga De reírme Voy a tener Unas agujetas Chiquillos Dice Blos Mari Hola Consuelo Gómez Dice el corcel Consuelo Saludos amiga Miria Corcel Y eso ¿Por qué amigo? Le partieron el corazón Pobrecito Porque como era tan bueno Pobrecito Qué pena Seguro que sí Seguro que era súper bueno Seguro Ya solamente con lo que dice Venga ¿Qué más preguntamos? ¿Qué más? ¿De qué quieren hablar? Cuéntenme ¿Qué les gustaría saber? Venga porque ya mañana No lo voy a tener Aquí preguntando Ahí están los perros Tener un caso A todas las entusas Que Mañana no lo voy a tener Aquí preguntando Dice Blos Mari Hola Miriam Hola Miriam Ahí salió Mañana no Mañana vamos a estar Mañana me toca a mí Solita Mañana me toca a mí Verraella A currármelo aquí Para que el canal suba Y con la ayuda de ustedes Más todavía Ya nos posicionamos En un lugar bueno Y a trabajarlo Y es lo que toca Dice Yo estoy en casa de mi madre Son de mi hermana Y de la vecina Mi hermana tiene por lo menos Tres Y la vecina Para arriba Pero no son míos Yo estoy hoy en casa De mi madre No estoy en mi casa Pero estoy de mi casa A casa de mi madre Como a dos minutos Por ahí Y de casa de mi madre A la playa Como a quince O a diez minutos Si no hay tráfico Si no hay tráfico Va bien En diez minutos Me pongo de aquí A la playa Una avenida preciosa Preciosa De ropa Sí ya En rincones con sabores Creo que ahí grabé ya Ya grabé Pero todavía hay más Y después De aquí al sur Pues nos podemos poner En una hora Hora y media Sin Vamos Ahí no hay tráfico Buenísimo Sí Dice Miriam Corcel Y se ríe Es bueno este Este es buenísimo Pero buenísimo Una pasada No hay más que verle La risa que pone aquí Que seguro que era del mejor Dice el Corcel Ya vengo Ya viene Ya viene Tranquilo Tú tranquilo Y entonces Si estamos muy cerquita Estamos muy cerquita De una a la otra Y cerquita de playa Donde más lejos estamos Del norte De aquí al norte Estamos más lejos Nosotros estamos más Para el sur Más bien Para el centro Pero tirando al sur El ya para el campo Ya es otro Otro partido Sí También se puede llegar A ver Si no paras en ningún sitio Y le dan la vuelta a la isla En cuatro horas y media Por ahí Sin parar Le puedes dar la vuelta a la isla Perfectamente Sin parar Si paras Pues no la das en cuatro La das en más Nosotros siempre paramos Dice Reina de corazones Hola hola Saludo mi celeste Que linda está Tu mamá Dios me la bendiga A las dos Muchísimas gracias Reina de corazones Muchas gracias Por estar aquí Y apoyarme De verdad Que esto no sería posible Sin ustedes Ustedes son El plan de todo esto Ustedes son Los que forman El canal Ustedes son Los que viven El canal Y ustedes son Con los que yo Me divierto En el canal Entonces sin ustedes Esto no sería posible Nunca Y yo de eso Estoy súper agradecido Por eso yo me tengo Que dedicar también A ustedes Y me gusta leerles Y me gusta conversar Y me gusta reírme Con ustedes Y que me cuenten Y que me digan Cosas de sus países A mí me gusta Conocer de ustedes A mí cuando ustedes Me cuentan cosas A mí me encanta Porque me gusta conocer Y entonces yo Eso lo quiero vivir Con ustedes Porque todo esto Es gracias a ustedes Sin ustedes Esto no sería posible Sin ningunito de ustedes Sin ninguno Porque ustedes Quien hace Quien pone esta chispa La ponen ustedes Ustedes Y gracias por eso El canal Está subiendo súper bien El canal Va prosperando Y todo es Ustedes Esto es de ustedes Todo el logro De ustedes Yo solamente pongo La mitad de un cuerpo De aquí para arriba Y una cara Que a veces Que miranla A la pared Más nada Y ni cocina Cuando grabamos Claro Cuando grabamos Ahora viene La receta buena Chiqui No se la pierdan Dice Miriam Amigo Yo tengo dos perritos De raza chica Ay que lindo Eso si me gusta Miriam chiquitito Eso si me gusta El mío pico más grande Pero porque me metieron Ahí la patada Me dijeron Que se iba a quedar chiquitito Chiquitito no Es más grande Que una patada de zapatos Pero ahí lo tengo Porque me da pena ahora Y el pobrecito es bueno Es un llorón Pero bueno El otro día en un envío Se ha pasado De la tarde llorando Por mucho Que lo mandaba Que ya no se va a llevar Dice Miriam Que chivo Que chivo playa cerca Yo tengo como 5 años De no ir a la playa En serio Miriam No Aquí en la isla Puedes ir a la playa Todo el año Si quieres Todo el año Donde estamos nosotros No porque está frío En Rincones con sabor Esta semana Grabé un vídeo Chiquitito Por si ustedes Querían entrar Y picar Y verlo Y estaba Un frío increíble Bueno el frío El mal mar Y todo Pero si te vas Ya de aquí al sur Que puedes tardar Una hora Hora y diez Buenísimo Pero buenísimo el día Dice Blos Mari Hola reina de corazones Reina de corazones Saludos Blos Mari Dice el corsel Mira el vecino Nunca taladra Hoy va a taladrar Dice Reina A ver El corsel Hay que hacer Carnitas Con esos cachorros Miriam Loco playa este Que se va a comer Los perros Mira usted Lo que dice Que hay que hacer Carnitas con el Ay el loco Playa este Dice Miriam Cierto amiga Sin suscriptores No hay canal No hay canal Miriam No hay canal Y eso es de agradecer Dice Miriam Amiga Los perritos Son muy cariñosos Y sinceros Pues si Mire yo Tengo el mío Y yo le digo la verdad Yo a veces hablo más Con mi perrito Que con mi marido Para que le miento Él Me mira con esa carita A veces me da tanta pena Que me parece que va a llorar Y si yo estoy sola en casa Él va a estar conmigo Los demás Eres ese el larga Y él es el que se queda conmigo Los demás se van Y le dan el guau Que yo esté bien Ah eso va A lo suyo Pero mi perrito No Mi perrito está conmigo Dice Miriam dice Miriam dice Ah lo de los perritos El corcel Reina Saludos Amiga Buenas tardes Buenas tardes Dice Miriam Corcel No Rita Family Saludos Reina Cierto es que Mire todos los canales Todos Sin ustedes No somos nadie Ustedes son Quien pone La guinda al pastel Y yo eso se lo he dicho Un montón de veces Y eso es de agradecer Muchísimo Porque ustedes son los que Hace que el canal suba Hace que sea un canal divertido Hace que no sea un canal Aburrido Porque yo no quiero eso Hace que sea un canal Respetuoso Que eso es esencial Yo pido eso Para ustedes Y para mí Y eso es Chapo por ustedes Además yo tengo Muy buena Aquí Que me cuidan Muy buenas moderadoras Que me cuidan el canal Súper bien Y me cuidan a mí No solo al canal Sino a mí Dice Reina de corazones Saludos El corcel Rita family Yo tengo tres chiquitos Cuidado tú Chiquitos perritos Tres Tres Mi hermana Tiene tres también Dice el corcel Bienvenidos al canal De amiga Bosque goloso No olviden dejar su like Gracias por el apoyo Muchísimas gracias A todos Reina de corazones Saluditos Rita family Bendiciones El corcel Miriam se ríe Mira Miriam Este es de buena ficha Este es de buena ficha Él se ríe Este es de buena ficha Lili cocina y blog Bienvenida Mi Lili linda Saludos Celeste bosque goloso Saludos Saludos Lili Bienvenida Miren chiquillos Vayan al canal de Lili Hizo Un Un postre Bueno no era postre Era como un batido De fruta No era tampoco un batido A ver Lili ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dices tú? Porque es que yo lo conozco Por otra cosa Aní de sus estrías Bendiciones amiga Más rico Con leche condensada Y fruta Que rico Oigan para que lo vean Que rico estaba Dice Rita family Saludos Lili Saluditos Lili Pues si mi gente Pues eso Todo es Gracias a ustedes Y todo por ustedes Y Y Aunque con nuestras Imperfecciones O con mi imperfección Porque a veces que también Uno no No hace las cosas A lo mejor Como deberíamos de hacerlo Para todos ustedes Pero siempre con buena intención Siempre Dice Lili Ella es tu mamá Se le quita Si mi niña querida Ella es mamá Mari Solecito Dile mamá Gloria Yo tengo a mamá Mari Aquí está Si se le quita Que sea por muchos años Mi niña Dice Blos Mari más Hola Lili cocina ¿Cómo está? Dice el corset Cuando hay escasez Hay que Entrarle a todo Hasta la carnita De cachocho A los perros Se los pago Ven Dice el jardín La bondad Bienvenida Bosque goloso Buen día Buen día Jardín de la bondad Bienvenido O bienvenida Muchísimas gracias Por estar aquí Dejando su like Y a compartir Mi gente Dice Lili cocina Yo lo conozco Como cóctel de fruta Exacto Bueno Aquí no es cóctel de fruta Aquí es fruta Con leche condensada Así le decimos Ah como una fruta Con leche condensada Buenísimo Pero cóctel de fruta Buenísimo La verdad que me encantó Dice Jardín la bondad Saludito Saludito Jardín la bondad Lili cocina Y blog Saludito Carmen Bernal Bernal En El Salvador El clima es tropical El único lugar Del Salvador Más fresco Es un lugar Se llama Llama Berlín Y antes A ver Y antes Santa Tecla Pero hoy está caliente Igual todo El Salvador Cuando voy Cuando voy El calor No Pues sí Hace calor Carmen Hace calor Sí Aquí en verano Aquí hemos tenido Una ola de calor Que este año No duró hasta el mes de diciembre Y como les digo A ustedes Un tierrerío Que abríamos la boca Que comías tierra Horrible Porque estamos cerca de África Porque estamos cerca de África Pertenecemos a España Pero nosotros estamos Más para África Que para España Varen los moros Y recogemos nosotros la tierra Dice Jardín Dice Jardín La Bondá Blog Mari Y más Hola Bendiciones Bendiciones En Corcel Dice Jardín La Bondá Saludos Blog Mari Hola Jardín La Bondá ¿Cómo está? Jardín La Bondá Dice saludos A Madrecita Muy linda Muchísimas gracias Jardín La Bondá Jardín La Bondá Dice el Corcel Original Hola El original Hola Lili Cocina y Bló Ok Saludos mamá De Celeste Doña Maris Gracias mi niña Lili también tiene un canal Súper bueno Y además Súper apoyadora Sí Dice Carmen Bernal Lili Cocina y Bló Saludos Saludos El Corcel Lili Buenas tardes amiga Jardín La Bondá Solo paso a saludar Ya toca regresar al trabajo Perfecto mi niña Vaya usted a trabajar Mi cielo Tenga cuidadito ¿Cómo se llama? Jardín La Bondá Lili Cocina y Bló Dice Jardín La Bondá Live 37 Ahí vamos Muchísimas gracias Jardín La Bondá Bendiciones para todos Igualmente mi cielo lindo Cuídenseme Rita Family Saludos Jardín La Bondá Tanchito de Chávez Hola saludo Dejándole mi like Hasta ahorita me he conectado Estoy preparándome El almuerzo Muchas gracias Tanchito de Chávez Por estar aquí Apoyándome siempre Muy buen apoyador Gracias mi niño Dice Lili Cocina y Bló Ok Si cambia los nombres De los postres Es cada país Exacto Lili Cada país A lo mejor viene siendo igual Pero no lo llamamos igual Dice Jardín La Bondá Jardín La Bondá Blog Mari más Bien aquí En el trabajo Jardín La Bondá Rita Family Blogs Bendiciones Candy Hola mi niña linda Mi Candy linda Candy es la de Mi nama Hola Candy Aquí está A mí no te lo dije ¿Qué te dije? Míralo Blog Mari Y más saludito El Corcel Candy Saludos amiga Buenas tardes Candy Salúdame al Corcel No seas malcria Dice Candy Saludos Celis y Mari Besitos para las dos Besitos mi niña Cuídate Tanchito de Chávez Saludos A su mamá María Muchísimas gracias Tanchito Muchas gracias Lilico Cineblog Camen Bernal Saludos hermosas El Corcel Manda emoji Miriam dice No olviden dejar sus likes Amigos Gracias Muchísimas gracias Miriam por ese apoyo Juliana Cartas Hola Buen día Llegué tarde Pero si alcancé algo Que me llegaste tarde Juliana Te va a quédate aquí Por lo menos dos horas más Has llegado Ahora A la mitad Del cine De la película No No llegaste tarde Para nada Tú quédate aquí Búscate algo Hay una galleta O algo Y vente para acá Con nosotras Hay que morrear Que estamos chimorreando hoy Dice el Corcel Miriam Amiga No seas copiona No seas copiona Dice El Corcel dice Juliana Saludos Buenas tardes Lilico Cineblog Juliana Cartas Saluditos Saluditos Que va Juliana Si acaba de llegar En el momento bueno El Corcel Ya regreso Vale No tardes No tardes Y me pone muñequito Corriendo ¿Vas a café? Lilico Pues haz lo que quieras Espérate que esta va a hacer algo Para la garganta Que me está oliendo ¿Tienes polio? Si me da igual Pero échale algo Ahí un pico de miel O algo Dice Lilico Cina Y Vlogs El Corcel Saludos Jardín La bondad Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Dice Vlog Mari Más Lilico Cina Está suscrita conmigo Te invito a ver mis vídeos Si Lilico No solamente suscribirte Sino a ver los vídeos Y Mari tiene muy buenos vídeos Mírate el último Bueno te lo pueden mirar todos Pero el último está súper gracioso El de miedo Es que lo ves Tan pequeñito Abriendo que yo regalo Y con el bigote Que si el niño se come el bigote El niño se come el bigote Yo no miraba Sino por el bigote del niño Dice Jardín La bondad Muy bellas las dos Muchísimas gracias Mi niño Mira ahora voy a hacer Un agua para la garganta Que me está oliendo Lilico Cina Y Vlogs Miriam Él les saludo Juliana Que te gusta Bueno voy a hacer Mi cafecito Y a disfrutar del chat Perfecto Julianita Ahí mi niña linda Mira ella va a hacer Un agua guisada Aquí le decimos Un agua guisada Pero normalmente es un té O con hierba Porque estoy fatal De la garganta chiquilla Estoy de aplata Tanto fatal de la garganta Dice Lili Cocina Vlogs Vamos que vamos Vamos que vamos Dice Lili Yo ya vi sus vídeos amiga Exacto Comenta Lili Comenta porque los vídeos Es bueno verlos Pero si no comentamos De nada nos vale Hay que comentar chiquillos Hay que comentar Y apoyarnos Porque tú sabes que aquí Estamos uno para otro Dice Lili Cocina Vlogs Allí le he dejado El comentario Perfecto El trabajo viene chito Cuando se hace Se hace bien chito Y si es para ir Y no hacerlo bien Pues vale más no Porque lo que hacemos Está molesta Así que Jardín La Bondad Juliana Cartas Te invito a mi casita Sí también tiene buen contenido Bueno aquí ¿Quién no tiene buen contenido? Casi todos tenemos buenos contenidos Aquí somos El Bosque Goloso Tiene aquí una de gente buenísima Esto es lo mejor Esto aquí es lo mejor Esto aquí tenemos Un equipo de pulpo Que vamos A ver quién nos va a chutear nosotros Dice Jardín La Bondad Hoy sí los dejo Que la pasen muy bien Muchísimas gracias Cariño mío Jardín La Bondad Muchísimas gracias Por estar aquí un ratito conmigo Y ya mañana No sé si Más bueno Que yo creo que sí Pero sí más Gracias mi cielo Cuídate Dice Carmen Bernal Saludos y hasta luego Les dejo Voy a trabajar Pasamos un gran tiempo Gracias mamá Mari Está haciendo ahí Carmen Una guayza de esas Para la garanta Y Bosque Goloso Bendiciones para ustedes Y nosotros chicas y chicos Que estamos conectados Un gusto Feliz miércoles Muchísimas gracias Carmen Por estar aquí Sol Cocinema Ando ocupada Pero ando escuchando Ok Sí mi niña linda Usted siga haciendo lo suyo Cerecita No se preocupe Usted siga haciendo lo suyo Póngame en un buen sitio No me zumban al suelo Que el otro día las tiré yo Que les di ahí un golpazo Que vamos Ay Estos palos que no sirven Alicia Vlogs Bienvenida mi niña linda Saluditos Chao Bienvenida Dicen Vlogs Mari más Gracias Lili Voy a chequear Y me paso a ver tus vídeos Ok Jardín la bondad Chao Chao mi cielo Cuídateme Ten cuidadito Brita Family dice Saludos Sol Lili Cocina y Vlogs Jardín la bondad Saluditos Juliana Carta Hola Corcel Y Lili El Corcel Mira ya llegó Alicia Vlogs Saludos cordiales Muy buenas tardes Si es que él no se haya sin nosotros Él está fío con nosotros El otro decía El otro día también Un otro vivo decía Que se iba a que se iba Y bueno que se fue Se fue Cuánto nos costó Dice Lili Cocina y Vlogs Rita saludos Rita dice Bendiciones Alicia Rita Family Vlogs Hola Lili Lili Cocina y Vlogs Saludos Alicia Vlogs Y el Corcel Pone carita de ángel Si Te digo Tú hasta con zapatos Dice Juliana Carta Claro que si Ya la voy a buscar Jardín la bondad Si chiquillo Vamos a apoyarnos aquí Porque aquí Nosotros tenemos que ir unos con otros Porque Si no hacemos eso Nosotros no tenemos Una varita mágica Que diga Mira Ya Ya llegamos a la meta Que cada uno se quiera poner Yo no quiero subir muy alto Que entre más alto Subo peor la caída El tortazo que me voy a llevar Entonces yo Medianita Y con eso ya tiro Pero como siempre digo Gracias a ustedes A ustedes y a ustedes Dice Nielvez Yolán Chávez Ramos Hola Bosquecito Bendiciones Bendiciones mi niña Bienvenida Y quédate un ratito aquí con nosotros Aquí estamos pasándonos súper bien Y aquí estamos Alegueteando un rato Y pasando la tarde Que también eso bueno También nos viene bien Dice Blos Mari Hola Juliana Hola Juliana Y estamos divirtiéndonos aquí un ratito Aquí cada uno cuenta una cosa Uno cuenta lo otro El corcel dice que se va a comer los perros Porque algo se tiene que comer Eso aquí vamos Y como les digo Esto es gracias a ustedes Y todos estamos Súper contentos La verdad que sí Dice Blos Mari Hola Yolani Pues la verdad que sí Que vale la pena Vale la pena sacar un ratito Y estar aquí Con ustedes Y dentro de poco Pues bueno Recetitas ya Con Todavía ya estoy grabando Recetitas buenas Para llevárselas a ustedes Que ustedes las vean Y las hagan Sobre todo que las hagan Porque están muy buenas Dice Alicia Blos Lili Cocina Blos Mari Los invito a pasar a mi canal Ahí está Blos Mari Vayan con ella Vean el contenido Coméntenle en el contenido Y ella es buenísima Y si son otros canales Ella va a devolver Ella no se lo devuelve Sino apoya Es muy apoyadora Así que yo les invito Dice Blos Mari Hola Alicia El corcel La vida es más sabrosa Bailando Rita Family Saludos Juliana Alicia Blos Rita Hola Dice Giggs Hola mi niña Ya llegaste Hola Celestita Buenos días Bendiciones Apenas ando llegando No te preocupes Espérate Giggs Ahora te presento a mi madre Que está para allá Haciendo una guaguisá Para que la veas Que hoy teníamos Hoy teníamos Entrevista Y Y está para allá Ahora viene ella Pero nada Llegando Llegando Y dando Así Claro Que la tarde Mire usted Dice Giggs Saludos amigos A todos los conectados Bendiciones Saluditos a todos Alicia Blos Hola Dice Blos Mari Hola Giggs Dice Ay que linda Ok Ahora te la presento El corcel Yolani Saludos Buenas tardes Amiga Buenas tardes Amiga Así no se me va Si veo que se va a acabar Esto Se lo voy a Espichar Yo creo que me dure Pero él me lo dice por ahí Dice Ah ya el corcel Ya lo leí El corcel Yolani Saludos Buenas tardes Amigo Muy bien Pues así Esto es lo que La tarde da El corcel Dice Giggs Saludos Cordiales Cordiales Saluditos ahí Salúdense Que eso es bueno Chiquillos Saludarse Conocerse Compartir Y llevarse uno bien Que es lo bueno Es muy bueno Mire Yo le digo la verdad Yo cuando entro a un canal Y veo que el canal Es de chisme Y tratando a mala gente Yo prefiero entrar ¿Y qué me voy? Yo ni entro Pero cuando entro a un canal Espérenme Mire A ver ¿Qué me vas a dar? Espérenme Que se me va a dar esto Mire Aquí me dejó Mire, mire cachotaza Ahora me tiro de boca Y nado dentro Cuando el canal Vale la pena Mira Giggs Esta es mi madre Hola Dice Alicia Blocks Blocks Mari Hola Dice Giggs Ay, qué lindo El Corsair Ya saludó El Corsair Giggs Saludos Alicia Blocks Yo no puedo pasar Con usted Yo no puedo pasar Con usted ¿Por qué? Me lo dices a mí Alicia Dice el Corsair Me manda emoji Blocks Mari más Alicia Por no Puede Si se puede ¿Se sabe? Sí ¿Por qué no puede pasar Alicia? Cuéntenos Si es conmigo No lo sé Ay, esto está ardiendo Claro Que me doy la gran quemada En todos los pesos Lo hizo el fuego Ay Se me pega del paladar Que escalofrío me da Dice ¿Y por qué no puede pasar? Explícanos Alicia Y a ver qué pasa A ver si Mari nos ayuda Dice Giggs Hola hermosa señora Con razón celestita Es tan linda Se parece mucho Ay Giggs Gracias Dice Lili Cocina No se preocupe Blocks Mari Yo siempre Voy viendo los videos De los que me llegan Notificación Aunque no miren los míos No importa Lili Pero Mari si mira Con ella Ella si mira Ella si mira Y contesta Por lo menos Hasta donde yo sé Y donde a mí me lo ha hecho Si mira Mari si mira Otro no lo sé Otro no lo sé Pero de ella Te aseguro Que por lo menos Un corazoncito Te va a dar Dice Giggs Saludos señora Mamá de Celeste Dios la bendiga Siempre en salud Y en todo Muchísimas gracias Gracias Dice la poesía De Yanjo Celeste Hola, hola La poesía Bienvenido Mi niño Bienvenida Giggs dice Mari saluditos Giggs dice Saludito Lili saludito Giggs dice Yo si los veo Muy bien La poesía de Yanjo Ya aquí contigo Cielo Muchísimas gracias Si Si desde anoche De esta mañana Te comenté yo Porque yo te Digo voy a Voy a comentarle Hoy por la mañana Lo hice Y te lo vi Te agredí todo Para que no se nos pegue Chiquilla Dice Giggs En Entro a canales Pero no ahora Siempre de noche Porque cuando Tengo más tiempo Que me voy a trabajar Y es que ahí Que lo veo Claro Es lo que me pasa A mí también Giggs Yo también hago lo mismo Yo muchas veces En los canales Pero claro Yo tengo la ventaja Que cuando ustedes entran Yo aquí a lo mejor Son las nueve de la noche Las diez de la noche A mí me viene bien Pues ahora yo estoy allá En mis aposentos Y ahí yo me pongo A ver los otros ustedes Dice la poesía Primero me gusta leer un ratito Leo un ratito Y cuando termino de leer un ratito Ya entro con ustedes Pero me gusta primero leer un ratito La poesía de Yanjo Un gusto conocer a su mami Linda Muchísimas gracias Mi cielo Más gusto también conocerte a ti Gracias El corcel dice Amiga bosque goloso Una pregunta A ver que se me va ¿Sabes tú qué es lo que está pasando en España? Ni idea No tengo ni idea No sé lo que está pasando en España Es la primera información que tengo por ti Lo único que sé Es que el aceite se está acabando Y que la harina está subiendo Pero no me pregunten maná Porque es que no sé No sé Y prefiero ni saber Dice Rita Family Bendiciones la poesía La poesía Gracias hermosa Blos Marimás Hola aquí Jesús El corcel La poesía Saludo Lili dice Si Carmen Bernal Está tan bonito el clima allá En nuestro país El Salvador Y siempre parece primavera Pues que rico Ay que se me va Espere Blos Marimás Hola poesía La poesía Rita saludos Linda Lili Cocine Blog Poesía Saludo Hola bloguerita Sansonateca Muy bien mi niña Gracias Hola mi hermosa amiga Bosque Goloso Buenas tardes Saludos y bendiciones Acabo de terminar mi estreno Aquí lo habíamos comentado Y me acordé de él Pero después te voy a ver No te preocupes Que tú sabes que yo te voy a ver Porque hoy coincidió Si no yo Lo hubiese aplazado un poquito más Lo hubiese adelantado Y mira que puse la campanita Para que me sonara Y cuando me Pero tú no te preocupes Que yo te lo miro después Dice La poesía Es canal Si Vayan Piquen ahí Y vayan Y si La poesía Si Dice Mari saludo hermoso Juliana Carlas A ver Cartas Saludos a todos los del chat Saluditos Lili Cocina Saludo La poesía Jesús Hola Si es canal Gik Blogueras Sansonateca Saluditos Amiga No sé si ya Hiciste en vivo O has puesto Vídeos en Si si Dime Hizo estreno Hizo estreno Gik Vete a verlo Porque está bueno Silvia Hola mi niña Buenas tardes Celestita Buenas tardes Silvia Como se encuentra Veo que está muy bien Acompañada de su mami Preciosa Dios te la bendiga Y a ti Y te guarde Saludos Señora bonita Muchísimas gracias Silvia Muchísimas gracias Mi niña Blos Marimá Hola mi hermosa amiga Blogueras Sansonateca La poesía De Yanjo Lili Saludos hermosa Gik Saludos Lili Hermosa Blogueras Sansonateca No fuiste a mi estreno Lili Y puso carita así Ay a mi me quedó pena Porque me cogió aquí En el en vivo Bueno yo había hablado con ella Carlos BBQ Bienvenido Saludito Estás detrás del matocho Muy bien Carlos Gracias mi niño Por estar aquí El corcel Dice creo que ella dice Porque no trae moderador Ay pero es que La llavecita Solamente se la estoy dando A ciertas personas Nada más Si ustedes lo que quieren Entrar Vayan a Al Al canal Y háganlo ahí La suscripción Porque ha habido algún Problemita con eso Vale Pero no se molesten Chiquillos Dice aquí Ok La poesía Dele la llavecita Para seguirlo Y ayudarle Desde la llavecita A la poesía ¿Sabe lo que pasa aquí? Que no quiero darle Llavita a todo el mundo Porque ha habido Algún problema En el canal Con la llavecita Entonces yo prefiero Que ustedes vayan Al Al canal Y se suscriban Desde allí Pero no desde aquí Porque he tenido problemas Ha habido bloqueos Y no quiero Entonces yo prefiero Hacerlo así Vale Pero no se molesten Chiquillos Ustedes no se molesten Por eso Dice Rita Family Blog Saludos Bloguera Sonsonateca Bloguera Sonsonateca Mi solecito Llegó Estoy muy feliz Si bloguerita Viste Que bueno Me alegro por ti Mi cielo Dice Gui Pero de la llavecita Pero de la llavecita A la poesía De la llavecita A la poesía La poesía Saludos chicos A todos De lo de De la A A la Z Ay que graciosa Dice el corcel Carlos BebeQ Saludos Bro Bloguera Dice Hola mi hermosa Amiga Bro Mari Y bendiciones Gui dice Pero no puede Darle la llavecita No Gui No puedo El corcel Bloguera Saludos Amiga Buenas tardes Lili Cocina Hola mi amiguita Bloguera Sonsonateca Saludos La poesía Que su Es muy fácil De encontrar Mi canal Solo lo escribo Como aquí Ok Así chiquillo Dice Gui Si solecito Anda aquí Saludos Y bendiciones Ella no No sale La solecito Ella no sale La solecito Dice Gui A A ver si lo encuentro Dice Bloguera Gif Hola mi hermosa Amiga Saludos Y bendiciones El estreno Es casi Como un en vivo Por chas En chateas En el chas Exacto El estreno Es igual Lo único Que en vez de estar Aquí en directo Bueno Estás en directo Lo que pasa Que bloguera Te chatea Te habla Escribiendo No como yo Que de los hocicos Pero me dijo Que iba a ser Uno Dice El corcel Ok Disculpa la pregunta Nada Mi cielo Dice Bloguera Sonsonateca El corcel Saludos Y bendiciones La poesía De llango Pone carita Bloguera Rita Saludos Y bendiciones El corcel Pone emoji Bloguera Carlos BBQ Saludos Y bendiciones Silvia Bloguelita A mi no me cayó La notificación Y siempre Estaba Siempre esperaba Tu estreno Voy a ver Que pasó Con eso Ok Tocaya Hay veces Que pasa Chiquillas Que no cae la notificación Pero a mi me cayó También la busqué Y después puse la campanita Pero coincidió Con mi Con mi en vivo Dice Carlos BBQ El corcel Saludos Carlos Dice Bloguera Sonsonateca Saludos Carlos Lili Saludos Bloguera Hola Lili Hermosa Saludos Y bendiciones Lili Dice Saludos Solecitos Solecitos La poesía Pone Tartitas Y Emoji Bloguera Dice Gracias Mi tocallita Silvia Sol Cocinema Con gusto Mi bloguerita Claro Ahí El corcel Silvia Buenas tardes Carlos BBQ Saludito Solecitos Saluditos Y bendiciones Bloguera A mi no me salió La notificación Voy a ver La repetición Dos veces Y con tres cuentas Mi amiga Mira Ahí vamos Y la poesía Dice ¿De dónde eres Linda Celeste? Mira Soy Dile dónde soy De Las Palmas De Gran Canaria De la ciudad De Tegre Pertenece A las Islas Canarias Pertenece A España A España Sí Estamos en España Sí Pero Islas Canarias Aunque vivimos en Tierra Mora Pertenecemos a España Estamos más cerca de África Sí Que de España Pero pertenecemos a España Desde ahí estamos Sí Dice Bloguera Estoy feliz Porque mi solecito Llegó a mi estreno Gracias a mi solecito Bella Claro que sí Solecito Apoya Sí Apoya Dice Gui Ya me suscribí La poesía Ya te encontré Y te dejé el like Ok Suerte Gracias Gui Dice Cocinando con Mari Una pregunta ¿Por qué en algunos canales Sale la llavecita? Porque tú se la das Tú picas ahí Y te sale Y tú se la das Y en otros no Pero yo solamente tengo Algunas moderadoras No quiero darle llavecitas A todos Porque si He tenido problemas Con dar llavecitas A todos Pero eso cada uno Hace lo que quiere ¿Vale? Pero yo no quiero que se molesten Ustedes ni nada Si quieren pasar a otro canal Pueden pasar perfectamente Dice ¿Y dónde me quedé? Ya me perdí Eh No a ver Chiquillo Dice La poesía Mi Mari Bella Te miré Te miré Que pasaste a mi canal Exacto Dice Bloguera Gracias Los Mari Y más Hoy no te vi Amígate No te preocupes Gracias La poesía Jesús Gracias Yo regreso contigo Muy bien El corcel Yo doy moderador A todos los que entran A mi canal Pero se respeta Cuando no se da Llave En otro directo Exacto Por ser Muchas gracias Dice Bloguera La poesía De La poesía Saludos y bendiciones Blos Mari Poesía Si pasa contigo Hoy te toca Regresarme Pasé contigo Poesía Hoy te toca Regresarle a Blos Mari Sol Cocinema Aquí estoy Mi bella Gif Aquí está Solecito Gif Dice Yo no es que no quiera Estar en su estreno De verdad Yo trabajo de noche Y duermo a las 6 Y despierto a veces A las 9 O a las 11 Según se me sea Mi tiempo Y no puedo a veces Estar con usted Normal Porque si trabaja Es normal Claro Llega muerta La poesía Dice Mi celestita Gusto Al Junto al volcán De Canarias Otra isla No es la isla nuestra No, aquí no estaba Pero es la isla hermana La Palma Esta es Las Palmas Bueno, Las Palmas De Gran Canaria Es la capital Pero esta es Gran Canaria Pero es otra isla La isla de La Palma Más chiquita Ahí estuvo el volcán Y ahí está Lo que está quietito ahora Vamos a ver Sinvergüenza Si no se espabila mucho Cocinando con Mario Que hay El corcel Regreso Para los muñecos corriendo La poesía de Younghoff Dice Si Mi Mari La poesía dice Yo no tengo Un amigo De Yo tengo un amigo De Barcelona De Barcelona Ahí he estado yo En Barcelona Super bonita Bloguera dice No te preocupes Gui Yo te entiendo Hermosa Dice Gui Pero yo pasaré Bloguera A su canal Compran Compréndame Y no se enoje Ella no se enoja Muchacha Yo paso De todas maneras A sus canales Lo que muchos de ustedes No lo hacen Yo les ayudo Sin interés Y si no Revisan Todos sus vídeos Cortos Yo sé que ella No se va a molestar Allí Porque tú vienes De trabajar Cariño Dice Bloguera Cocinando con Mario Saludos Hermosas bendiciones Dice Lili Regresen Los apoyos Chicos y chicas Todos queremos crecer Por favor La poesía dice Oh mi reina Gracias por decirme De nada mi niña Sigue preguntando Si quiere Dice allí Así que por favor Espéreme Yo paso tarde Y si no me cree Recuérdemelo En mi canal Deje sus comentarios Porque somos muchos canales Es verdad Es verdad Somos muchos canales Y a mí también se me olvida Dice Rita Family Celeste ¿Cuál es la comida Tradicional de España? Contéstale Mi madre te lo va a decir Rita La comida Tradicional De España Depende Depende ¿La papá ruba con mojo? No España Me está diciendo España Si vas a Madrid Ese es el cocido madrileño Cada siete veces Si te vas a Valencia Es la paella valenciana Si te vas a la zona de Andalucía Pues el pescadito frito Y más cosas Pero Lo que es lo típico Después por ejemplo De otras regiones No sé Después Las palmas Aquí las palmas Si está la parte norte Que en la parte norte Nos comemos los Los mariscos No Y los En Galicia Los mariscos Los mariscos Ah buenísima En la parte norte Mariscos Buenísima Donde mejor se comen Los mariscos En la parte norte Pero también está La fava Ah La fava La fava Que son Que ustedes dicen Frijoles blancos Pero nosotros aquí Le decimos Judía blanca Favada Y ellos le dicen La fava La fava La fava La fava La fava En Asturias En Asturias Después en las palmas El sancocho canario El mojo picón Con papas arrugadas Con papas arrugadas El potaje de berro Es muy típico Después El telerife Es la papa negra Con piña Y costilla También aquí Dice la costillada También aquí El ¿Cómo se llama? Después en Fuerteventura El conejo En San Morejo Yo solo tengo yo Ninguno Chiquillo El conejo El conejo en San Morejo Es en Fuerteventura No Lanzarote Los conejeros Son de Lanzarote No sé El conejo en San Morejo Sé que es en Lanzarote Creo que es Lanzarote Después Fuerteventura Ahí ya no Me pierdo No sé Después también El gofio escaldado Sí porque los de Fuerteventura Son los más boreros Sí El gofio escaldado El gofio escaldado También es típico de aquí Es típico de aquí Bloguera Son Sonateca Dice Guife Hermosa Yo nunca me loco Es voluntad Sí Solo digo yo a ellos De cada quien No te preocupes La poesía dice Yo tengo un vídeo Con el amigo de España Y es muy grande Enorme España es muy grande Es muy bonita Pero no Si es grande Si es grande La poesía Lo que mejor también tiene Es que puede llegar A un montón de sitios Puede llegar a Portugal Puede llegar a Francia Claro Como todas esas zonas Pueden moverte por donde quieras Pero yo estaba el otro día Mirando Y vi Chile Y una parte Eso es Espera poesía Espérate Esto no se va a perder Espérate Dice la poesía Mamá de Celeste ¿Nos puede dar una receta? Espérate No contestes Déjame terminar de leer Vete pensando Bloguera Sanzonateca Celeste Es tu mamá Wow Que lindo Que estés acompañado Que Dios te bendiga Sí bloguerita Es mi madre Sí Lili Cocina y Blog ¿Cuándo fue? No me llega notificación bloguera Pero yo lo veo Sí velo Lili Fue hace un ratito A mí sí me llegó Y yo le puse la campanita Pero me cogió Lo en vivo mío Bloguera Sanzonateca Dice Hace poco Fui a las Fue a las once y media A las cinco aquí Cocina con Mari Bendiciones Lili Cocina y Blog Lili Cocina Así Dice a lo mejor Fue a la misma hora Que el mío Bloguera Sanzonateca Y por eso no pude Pero voy a verlo Ok ok Dice aquí Dice mi bloguerita Sanzonateca No lo dije por ti Ajá Lo he puesto Porque a veces Sí se enojan Porque uno No están en el vivo Y a veces no puede Aunque quiera Pero paso después Y ahí Les voy a dejar Es cierto Dice bloguera Se ríe Lili Si eso pasa Que coinciden Muchos estrenos Claro Que son un montón Y cuando no son unos otros Dice Lili Gracias igualmente Cocinando con Mari La poesía Mamá de Celeste Yo soy de México Uy que rico Vale Dile tu receta Escucha la poesía A ver lo que te va a decir A ver Lo que yo me Es que Está una receta tuya Está la ropa vieja No sé si Sí Ella la conoce Ya Ella la conoce Después hay un tipo de carne Que es estofada Pero tiene su peculiaridad Yo por ejemplo la hago Le hago el fondo Pero todo es crudo Lo que te digo Todo es crudo Le pongo El fondo Todo es crudo Es sin sofreír Sin sofreír Le pongo Los Los Ajos Después si es un kilo De carne Le pongo Por lo menos Tres cuartos de cebolla A la juliana En el fondo Después le pongo Un vaso de aceite Le pongo Las habichuelas Picadas chiquititas 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 Le pongo Las zanahorias Picadas chiquititas Chiquititas En el fondo Las habichuelas Lo que ustedes llaman Los Escotes Exacto Después le pongo La zanahoria Picada chiquitita Chiquitita Después le pongo La carne Espérate Si acaso Que me falte algo Espérate El aceite La carne Un vaso De vino blanco Y ya está Y ya está Y fuego Y La pongo a fuego Un pelín rápido Pero desde que Empieza a hervir A fuego mínimo Y la dejas Tú la dejas Hasta que se haga Que la carne Se abra Se te queda la carne Rica no Lo siguiente Porque está hecha Sin agua Solo con el jugo De la cebolla De la zanahoria De la habichuela Del aceite ¿Sabes? Si la carne Hombre Tiene que ser carne Sin grasa Esa de lichar Que se deshace Carne sin grasa Pero se queda No la tengo en el canal Pero la voy a hacer Chiquitita Se queda Buenísima Buenísima Dice bloguera Ah ok Gui hermosa Gracias Te lo agradezco Mucho ahí Hay que apoyarse Siempre Apoyarnos siempre Claro Dice la poesía Ok gracias Dice la poesía Dice Eso sabrá De Carlos Está mirando Ahí detrás Él no habla Pero está Observando Dice Gui Si ahora mismo Estoy editando Ya solo Oigo Ya vengo Ok mi niña Tranquila Dice Gui Porque internet Me ha fallado Porque internet Me ha fallado mucho Ay a mi también Chiquilla A mi también Dice la poesía Si sería genial Un video Que me pierdo Un video De su Comidita típica Si Tengo algunos Tengo algunos Como es la paparruga Con el mojo Tengo algunos Cuantos La ropa vieja Pero Me falta algunos Porque son un montón Y chiquillas Son un montón Si es la pella Con almendra Carolina Mejía Bienvenida Mi niña linda Bienvenida Gracias por estar aquí Raden Buenas tardes Buenas tardes Si no son suscritos Suscríbanse al canal Dejen delito arriba Y no se me vayan Que aquí vamos a Después hay una cosa Muy típica canaria Muy típica Que eso ya es de las islas La tiene Todas las islas Que es el almogrete Que es el queso duro 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 El queso duro El picón Bien machacado Bien machacado Bien machacado Y después con mojo Ese machacado El queso machacado Se le pone mojo Y se hace el almogrete Y la receta del mojo Si la tengo Super facilísima Y buenísima Buenísima El almogrete Está para Como le llaman a eso Las tapitas de pan Pequeñitas Y esas cositas Las tostadas Yo lo vi en Fuerteventura Yo me lo como en una cuchara Pero vamos Es para los aperitivos Es para los aperitivos Dice la poesía Dice Raden Buena La poesía Yo solo hace hacer tacos Que rico Pero tan riquísimo Lo poquito que yo he comido De mexicanos Y eso que aquí No hacen comida mexicana buena No hacen comida mexicana A mi me encanta Si pero hasta aquí En la isla nuestra No hay comida mexicana buena Yo donde me la comí Fue en la península Pero lo que es aquí No es como la cubana Aquí yo voy al restaurante cubano Y come buena comida cubana Comida hecha Pero aquí La comida mexicana Aparte de ser cara No es la comida Yo me la comí En la península Había algo que te decía La taquita La taquita mexicana Que no estaba mala Y yo iba casi todo Carolina Mejía Hola mi niña Dice Raden Almogrete O Almogrote Puede ser que sea Almogrote Puede ser que sea Almogrote Puede ser que sea Almogrote Nena Puede ser Dice la poesía Me suena más Que será Mojo El Almogrote Es como una salsa espesa Es una cosa así Es como si fuera mayonesa Si es una salsa espesa Podríamos decir Porque al Mojo Le pones el queso Molido El queso molido Como si lo Como es queso duro Como si lo mueles En la En Fuerteventura Donde yo he visto más eso El Almogrote En Fuerteventura Pero está buenísimo En Fuerteventura En Las Palmas Pero en Fuerteventura Donde se lo ponen Igual es típico de allí Porque lo ponen allí siempre Dice Raden El Almogrote No es de la Gomera Yo no sé exactamente De dónde es Yo sé que en todas las islas está Si Y en Fuerteventura Se comen más Que incluso que aquí Aquí por ejemplo Tú vas a un restaurante Y pides las papas Con el Mojo Picón El Mojo Romo En Tenerife Lo pides más con el verde Pero en Fuerteventura Yo sé que eso es fijo Eso es en todos los sitios Que vayan a comer allí Este está buenísimo Este está buenísimo Porque lo sé Porque una que yo he ido Y otra que tengo mi familia allí Y yo sé cómo anda que yo he ido Dicen Pero de dónde viene No lo sé A lo mejor de la Gomera De dónde viene No lo sé chiquillo Como la rapadura Viene de La Palma Igual que la Ay eso del hierro ¿Cómo se llama? La quesadilla del hierro La quesadilla del hierro Y la rapadura de La Palma Que es la Y dice la poesía La mazorca Con mayonesa Que rico Aquí la mazorca Nosotros le decimos piña Y con mantequilla también También Si la haces con mantequilla Está que Dice Raden Mojo con queso Está así Es que el almogrote Como dijo la niña antes Él lo dijo él O rodeo Niño Es mojo con queso Lo que pasa que En vez de ser con queso Semiduro O queso tierno Que no sirve Es con queso duro Con el queso majorero duro De ahí Que sea allí Porque es el queso majorero duro Porque te rí No sé por qué te rí Porque me hizo gracia Dice La poesía Oh Como un paté Si 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 Pero tampoco No es tan espeso Como el paté Es como una mayonesa No Pero como el paté También se puede quedar Sí también Pero yo te digo En Fuerteventura Lo he visto como una mayonesa Algo así Algo así Yo chiquillo Como no me lo como Porque tiene queso Y a mí no me gusta el queso Ah Porque está delicioso Yo no quiero No sabe esto Lo que se pierde Cocinando con Mari Hola Carolina Mejía La poesía Gracias mi linda A mí me encanta Aprender Pero tengo que seguir trabajando Siga usted trabajando Mi cielo lindo No se preocupe Esté tranquilita Mi niña Esté tranquila Y siga usted trabajando Muchísimas gracias Ya está buena la agua Dice A ver si no me matan Porque Diré eso Es de cada quien Pero Deben de ser así Miren Deben ayudar Aquellas que le ayudan Porque Nos tomamos el tiempo De verles Y ayudar Y ustedes deben regresar Eso también Ok Ok Es que no te puedo decir que no Porque tienen la razón Es así Pero que sucede aquí Que no todo el mundo Piensa como tú Como yo Entonces Estamos en un sitio Que nos tenemos que aguantar Nosotros sabemos bien claramente Donde nos estamos metiendo ¿Y qué vamos a hacer? Ahí no podemos ir con una pistola Y decirle No mira Entra a mi canal Y veme Y coménteme Ustedes tienen que aguantar Lo que sí puedes hacer Es ir conociendo a la gente Y según tú veas Que te apoyan o no te apoyan Así va o no va Es lo que hay Dice Gin No es que Si se puede Si quiere No Ustedes deben apoyar Si no La gente se da cuenta Y no les ayuda más Nunca Ustedes deciden Ahí está Es apoyar Pero Estamos en lo mismo El que quiere Quiere Y el que no quiere No quiere Y por mucho que tú quieras Si la otra persona Dice que no No le des más vueltas Porque es así Pero ¿Qué hacemos? Dice uno para todos Y todos para uno Hola Saludito Hola mi niño Bienvenido Dice Rita Family Saludos Saludos Raden Bloggera Sonzonateca Dedito arriba Uno para todos Dice Saludos Bellas damas Muchísimas gracias Mi niño Raden dice Saludos Rita Dice El que no quiere ser Dice El que no quiere Se queda Solo Ja 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 Claro que se queda solo O O no Yo a veces he visto Canales Que yo digo Yo no me suscribiría Pero sin embargo Suben más Que tú Que yo Así que como eso No depende de uno Sino depende de la gente Ya vengo Vale Dice No tenemos Visierrita Family Blog Saludos Jesús Saludito Miren Yo me estoy tomando esto Porque tengo la garganta Que me parece Que me la rayó Un perro Un gato Está buenísimo Tu tía Ana El hijo Que me iba a traer ¿Qué hora es? No sé Yo dos horas y pico Llevamos ya No, sí Pero llevamos ya dos horas y pico Dice Sara Plateros Saludos Desde Los Ángeles California Saluditos Sara Plateros Bienvenida mi niña Dejando su like ¿Cuántos vamos? 50 Venga chiquillos Vamos a llegar por lo menos A los 270 Espabilense Que están tardando Saluditos Dedito arriba Y me manda un emoji De esos De besito Muy bien Venga ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más? Vamos que nos vamos Ahora mismo nos vamos Y ustedes se lo van a perder aquí Claro Se lo pierdan Así que venga Pónganse Que esto es la payasa de turno Pónganse las pilas Mañana me toca a mí Mañana te voy a ir Pónganse las pilas Tienes que correr el chat Solita Tienes que correr el chat Solita Dice Uno para todos Aquí en Belice 1 y 28 1 y 28 en Belice Belice 1 y 28 en Belice Qué diferencia Tan grande de horario Por eso casi nunca Casi nunca No, no porque no es ahí De aquí Creo que estamos A una hora Muchos en vivo No los cojo Porque cuando ustedes Los están haciendo La mayoría Yo estoy durmiendo Y a veces El mío no sé ni cómo Dice Raben Qué hacen ahí Con el cuajo De queso Espérate Te contesto Déjame terminar Dice Silvia Yo creo que es el tiempo Que casi todo el mundo Está enfermo de garganta Toma tu té Con miel y limón Aquí lo tengo Silvia Lo tengo aquí Vale Qué hacen ahí Con el cuajo Y el queso Pregunta Raben Con el cuajo Y el queso Y el queso Mira para que yo te vea El cuajo El cuajo Y el queso Mira Sin el cuajo No se puede hacer queso Tienes que tener cuajo Para poder hacer queso Si quieres hacer queso Bueno El cuajo Es cuando Nacen los bifos O nacen Sí Sobre todo los bifos Que se ponen dentro de una caja Para que no coman tierra Y después A los 8 días O 12 días Se mata Y se le saca al cuajo Lleno de leche Se le da de mamá Y después lo mata Y le sacan el cuajo Ese cuajo se cuelga Y cuando está seco Se lava Y después se machaca con sal Y eso cuando está Todo machacado Todo machacado Es una pasta Esa pasta la pones en un bote Y de ahí Según la cantidad de leche Que esté divita la leche Pues Tú le pones Yo qué sé Un litro de leche Tiene con un Con un grano de lenteja Un piquito más Pero ya hoy día Yo creo que ya lo hace con la pastilla Hoy día Hoy día Cierto Pero yo estoy hablando Del cuajo Sí Para el queso El de toda la vida Sí Porque tú puedes cuajar la leche En tu casa Sin tener que depender de nadie Ahora que hoy día El video que estoy editando Por si ni saben A mí me han llegado Suscriptores Hasta en inglés Sí Y también ayudo A los de inglés Pero saben Él Porque llegan Porque ven Que ayudo a otros Pues claro Aquí el que ayuda Tiene derecho a recibir Eso es así El corcel Manda ahí Muñequito Dice Juliana Carta Damos su light Amigas Apoyemos con él Eh Apoyemos en los En Los Ángeles Son las 11 y 29 de la mañana Fíjate tú Y aquí En vez Mientras que ellos Ellos se levanten Y almuerzan Nosotros nos acostamos A dormir Dice Gui Cuando te disponen Te disponen A ayudar Hasta los que hablan árabe O de otro idioma Que ni entiendo No es el inglés Llegan Solo así se sube Claro Claro Pero Bienvenida al club Eso es así Yo misma A cuánto no A cuánto no estoy suscrita Y le doy el like Porque sé que esos mismos Luego le ayudan a mi hija O no O no Hay veces que no Pero mira Como yo Me da pena Y como sé que mi hija Los trabajos que pasan Para que el canal suba Y todo lo que trabaja Pues lo hago Y ahora Pues antes de que se vaya Que me dejan una listita Donde yo pueda entrar Los de ustedes Para darle el like Y suscribirme Que a mí no me cuesta nada ¿Sabes? Me dejan una lista Con los nombres El corcel Pone emoji Bloguera Sanzonoteca Hola Rada En saludo El corcel Regresé ya Más tranquilo Estaba nervioso Pero no te vayas Este no se va Este dice siempre Me voy Me voy Y después siempre se va Con nosotros El último día Ese es el nombre Ahí está El nombre me voy Dice Raden Hello Bloguera Sanzonoteca Raden El baifo Es quien hace El queso No Espérate Es que le tienes que decir Espérate Espérate El baifo No Espérate Dice bloguera Sanzonoteca Juliana Carta Saludos Saludos y bendiciones Rita Hermanos Hermanitas Y se ríen Ponemoyi Silvia dice Tan linda tu mami Explicando Si Silvia Esas cosas Lo sabe mejor Ella que yo Porque yo ya Cocinando con Mari Muchas bendiciones Para Celeste Muchísimas gracias Mi cielo Lili cocina y bloguera Aquí estoy en el matocho Tranquila mi niña Yo sé que hay un montón De cosas que hacer El corcel Dice Hermanita Explícale lo que es el baifo El baifo es Cuando la cabra La cabra que da leche La cabra La cabra pare Lo que trae son baifos Y baifas Aquí se conoce el canario así Aquí Se conoce así Por baifo Y baifas Las baifas que son para criar Pues venga Vale Vale Ahí está El baifo que se coge Para matar Y sacar el cuajo Para el año que viene Entonces a ese Se mata Cuando el baifo se abre Tiene un cuajo de leche Dentro Como si fuera Una bolsa Llena de leche De leche limpita Porque se le dio de mamá Por la mañana Y el baifo se encerró En caja Dentro de dos cajas Para que no coma tierra Entonces Ese cuajo se saca entero Entero Y se mata por arriba Se le hace un nudo Es como una tripa ¿no? Es sí Es una bolsa Es una bolsa Es una bolsa así Mira una bolsa así Y luego de arriba cierra ¿Sabes? Pero más grande Y después Eso se seca Se seca Y cuando está seco Cuando está seco Seco Que normalmente Es de un año para otro Pero si hasta con ocho Y nueve meses Vale Lo coge Lo lava bien Lo lava bien Pero ya casi todo Casi todo Creo que ya se hace Compartir Yo por la explicación De lo que es Lo natural Y eso Igual que pasa Con el pan El pan hoy Por ejemplo Tú compras la La masa madre La compras en el supermercado Pero yo la masa madre Por ejemplo La hago ¿Sabes? La masa madre Yo no tengo nada En mi casa Nada más que harina y agua ¿Y con qué hago pan? Pues nada Se amasa Como Tres cucharadas de harina Tres cucharadas de harina Con un poquito de agua Un piquito de sal Se amasa Y eso se envuelve En un paño húmedo Y se pone en un sitio fresco No en la nevera En un sitio fresco Y se le da la vuelta Todos los días Y cuando por fuera Se empieza a poner mohoso Se pone agua tibia Se lava esa bolita Y se deshace Y de esa bolita Te la haces del tamaño Según el pan Que vayas a hacer De esa bolita Haces el pan ¿Qué haces? Que la masa madre La haces una vez Porque después Del pan que tú haces Vuelves a dejar Masa madre Ahí va ¿Qué eso hoy No se practica? No ¿Qué es lo que a mí me gusta? Sí El corcel dice Hermanita Del corcel dice Yo soy un Y pone aquí Un viaje de moji Ay, loco playa Juliana Cartas Hola bloguera Sonzonateca Amén Bloguera Sonzonateca Juliana Hola saludos y bendiciones El corcel Cocinando con Mari Hola buenas tardes Raden Pobre Bifo Qué bruto Si la gente se lo come Es así mío Y mira Y para las fechas de Navidad Y todo eso Tú no sabes lo caro que es eso Aquí Y cómo se vende eso Es un manjar Aquí total A mí no me gusta Pero vamos Yo tampoco me lo como Pero es un manjar Dice el corcel Raden saludo Kif dice Oh si es parecida A cuando meten Ejemplo Las piernas de cerdo Y la dejan Anejar Algo así En el El balcón Sí Pues parecido Hay que dejarlo Secado Más o menos Secado Sí Hay que dejarlo Exacto Dice Lili Ya revisé las notificaciones Y no sé por qué No me llegan las suyas Mi bloguerita Lili Mira a ver si tienes bien La campana Y si no Sale y vuelve a entrar Dice el corcel Manda Emoji Silvia dice Le mando café Para todas y galletas Muchísimas gracias Qué rico Gracias Qué rico Dice Gui Es una bolsa No sé Ni de qué sea De cuero No lo sé Pero sí he visto Ese tipo de Maceración Y es súper riquísimo Eso Pero lo dejan Mucho tiempo Porque son carnes Exacto Pero la bolsa Es como si fuera Un trozo de tripa Pero más grande Es un trozo de tripa Aquí le dicen el payo Sí es verdad Pero yo también lo he visto Así Lo he visto Que lo daban más tiempo Pero que por debajo Está cerrada Y por arriba Sigue la tripa Dice bloguera No te preocupes Lili El corcel ¿Cuál es la palabra Más que usan Los españoles? A ver Espérate 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 Dice bloguera Gracias mi hermosa Amiga Silvia Por el cafecito Dice Lili Sí me preocupo Porque siempre quiero Estar allí En sus estrenos A mí no se me olvida Que mis primeras Suscripciones Fue usted Hermanita Bloguera Sanzonateca Dice el corcel Y mande a Molli A ver Dice el corcel ¿Cuál es la palabra Más que se usa En los españoles? Mira En España Lo que es en España En diferentes lugares Se usa de diferentes formas Se usa de diferentes formas Claro A ver En Madrid Yo que sé Es que no sé Porque es que cada uno Tiene su vocabulario Y sus cosas Según las regiones Aquí por ejemplo Son chiquillos Niños Aquí por ejemplo Te cuentan a ti Cualquier cisne Y lo primero que dicen Niños ¿En serio? Eso aquí Chiquillos Eso es así Dios se cayó Esas son las expresiones Nuestra Canaria Y después ya en España Pues Cada región Cada sitio Tiene sus expresiones Pero aquí en Canaria Es así Tiene sus muletillas Pero no En Tenerife Tiene sus expresiones Cada uno tiene sus cosas Por ser el habla El habla Si nos parecemos Porque somos todos canarios Pero Por ejemplo En La Gomera Prácticamente Todo lo hacen con silbido Con el silbo Ellos se comunican silbando Y yo No te enteras Y yo sí Pero aquí por ejemplo Te digo Tú te caes Y dices Niños O pasa con lo que Niños Sí, sí Esa es la palabra Más pronunciada En Canaria Vamos Niños Sí Dice Bloguera ¿Eh? Que ahora No me hacía Ah, no sé Lili Cocina y Blom Sí Dice Dice bloguera Susana Tepe Yo te voy a mandar El enlace Por WhatsApp A Lili Dice Lili Sí Eso está mejor amiga Que me mandes El enlace Dice bloguera Ok Mi hermosa Lili Muy bien Pues sí chiquillo Eso es lo que toca Dice el corcel En México Usamos la palabra Para niños Mocoso A ver Sí Espérate Que nosotros también Aquí decimos Los mocosos Miren los mocosos Esto Espérate Pero lo que Lo que más Utilizamos nosotros Aquí es el ño O sea Cualquier cosa El ño En serio El ño Chiquillo Chiquillo La chola A la gente que le dice Por ahí La chancla Nosotros decimos La chola Te doy un cholazo Te doy una bofeta Man abierta Eso lo decimos así Pero como yo Se lo estoy diciendo Te doy un re de mano Re de mano Un tortazo Eso es así ¿Y qué más expresiones Hay de aquí así? Vulgares Porque realmente Son vulgares Sí Esta aquí Pero No Hay expresiones vulgares Que ahora mismo Se usan mucho Que no se puede No, sí Pero Ah, dice Candy También El mi niño O mi niña El mi niño Y mi niña Sí Bueno, ellos lo saben Porque yo en los vídeos Digo mi niña Mi niño Sí Chiquillo Chiquilla A lo mejor Aquí vamos a algún sitio Y a lo mejor Los chiquillos son grandes Y le digo a mi marito Chiquillos Vámonos ya Sí Pero esas son las expresiones Así más Más así Y después están las palabrotas Que ya esas son palabrotas Aquí y en Pekín Y hasta algunos amigos Que son adultos Terminan la conversación Y digo Vámonos ya Hasta luego Mi niño Porque es una expresión Cariñosa O a lo mejor Le dice Mira mi niña Va a ir para allá Y resulta que la niña Tiene 40 años Pero es así El niño Y todo eso Sí Dice Lily Cocina y Blom No se les olviden Dejar los likes Chicos y chicas Ve Esa palabra Chicos y chicas De la península Yo la he ido más para allá Los chicos Las chicas Aquí no Aquí son los chiquillos Las chiquillas Los niños Eso es lo de aquí Dice Lily Candy saludos El corsé Mi madre usaba mucho La chancla voladora Esa es la mejor Esa es la mejor De todas Es que este no se lo piensa Como te coge a la frente Como te coge a la frente Te tiene Sin conocimiento Te saca de la isla La chancla voladora Aquí decimos Boca de chancla Cuando eres un chismoso Por ejemplo Alamón cuentas algo Y va con Fuerte boca de chancla Tiene Pero es por eso Porque Es Porque es alegado Si yo fuerte lengua De chancla Ella también Usaba la voladora Pero para mi hermano Pero no me preguntes Cómo siempre pasaba Primero por mí Ella tiraba la chola Nosotros hicimos aquí Y antes de llegar Mi hermano Tropezaba Donde estaba yo Y después La recogía Y se la lanzaba Mi hermano Y si me cogía Por mí Me volvió A la segunda Ven Ay Dios Dice Candy Hola mi niña Ya te puse Mi like En tu vídeo Del salmón Ay Muy bien Candy Tengo ahora también Pasado por lo bueno Dice el corcel Que boca de chancla Que boca de chancla Si es cuando son chismosos Si si Cuando son chismosos Tú le cuentas algo Y dices Yo a bien el boca de chancla Pero cuando son chismosos De dar broma No 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 Chismosos De chismosos Que no se esconden Ni nada No no Chismosos Chancla Si 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 El corcel se mea Pero que te lo proveo Aquí De chismosos De tu contarle algo Y a contárselo a otro Y a tu manera además Fuerte boca de chancla Eso es aquí Que si que si Y hay expresiones Que te explotan A mi me hace mucha gracia Hay muchas expresiones Que te explotan Dice bloguera Muchas gracias Candy Que Dios te bendiga Hermosa Así una cosa O por ejemplo Le tocas a alguien Y te dice ¿Quién es? Además tocas el timbre Y te dice ¿Quién es? Y te dice el otro Agapito Eso así lo oigo yo Y son expresiones Y Agapito Para decir Y soy yo Y siempre te digo ¿Quién es? Agapito Por eso te digo Que un montón de expresiones Que vamos Se te explota Si Tú te ríes Pero La chancla pasaba Que daba gusto Dice El corcel Chismoso Es chismoso Aquí y en China Si El chismoso Chismoso Pero aquí te dice Boca de chancla Por eso Porque es alegado Habla más de lo que tiene Que debería de alegar Pérense Que me deben un trago De esto ¿De qué hace misterio? No Me puse miel Miel pura Nosotros aquí bebemos Agua con misterio Está buenísima Pero eso no se lo voy a dar En una receta El agua con misterio Ese vocabulario Es de la península ¿El qué? Agua con misterio No Sí Sí, aquí también Eh ¿Qué pasa? Que no está en el agua Mira si estoy atrasado yo No, aquí se utiliza ¿Qué vas a beber? Agua con misterio Sí, entonces eso Agua con misterio Venga, ¿qué más? Que corra el chas, chiquillo Que tiene que correr el chas Eso tiene miedo Jesús, por favor En serio Aquí, yo Eso, ahí tiene que seguir subiendo Vamos Que si tiene que seguir subiendo Me va a dar algo Acá, ve Lo que dice Puso este Acá decimos que es Y nos contesta El cu... El cuqui Aquí decimos que eres Se agapito Ya ya el cuqui Ay, que me ahogo por culpa de este Ay, Dios mío Ay, que me exploto ¿Esta mañana fue? No sé si fue esta mañana O fue ayer por la mañana Que yo estaba barriendo Y estaba oyendo un canal Creo que fue A ver No, fue ayer por la mañana Casi me exploto, chiquillo Yo sola en mi casa Casi con el momento No voy yéndolo Casi me exploto en el chas Que me reí Y yo con poco voy Dice el corset Mandemoyi Dice aquí Como hacen reír ustedes No te vayas de aquí, chiquillo Dice aquí Se la pasan bien Bienísimo A ver, vamos a ver No, no, mi niña Aquí es Alegría, alegría Y no sabes tú Que mañana igual nos morimos No sabes tú Un día vengo en el coche Con... Con la gitanita Y ve venir un perro Y el pobre perro venía a cojo Y le digo Jesús, el pobre perro Como viene Que viene cojo Dice, no Más no te das cuenta Que tenía la goma picada Tenía la goma picada El perrito, el pobre Dice Manda Manda emoji Dice el corset No Cucur Ah, no Cucur Mi niño Es que tú escribes Dice bloguera Yo en un rato Me voy Ya Va a comenzar Su en vivo Ah, perfecto Sí, bloguera Cuando tú quieras Mi cielo Dice el corset Regreso Y se pone corriendo Sí, son expresiones Que uno Que uno utiliza Y en su tierra Cada uno utiliza Lo que Lo que tiene Lo que sabe A lo que está acostumbrado Son jergas De cada tierra De cada sitio Cada sitio Tiene su Su historia Su dificultadía Sí, sí Eso es Sus expresiones Pero aquí El canario es así El canario es un poco bruto Pero no solamente En esta isla En todas Todas tienen su Todas tienen su Los un poquito así Los más finos Son los de la palma A la hora de la pronunciación En los de Tenerife también No, pero como la palma No es ninguna A la hora de la pronunciación Y todo La palma es mejor Pronuncian mejor Y hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Porque no ha estado En la palma nunca Sí Altagracia, Rodrigo Hola, Ceresquita Hola, mi niña Bienvenida Mi cielo lindo Mira, Altagracia Te presento a mi madre Que hoy me está acompañando aquí Que no hemos pegado Una tarde de risa ¿Qué vamos? Eso Con el corsé Y con algunos más Aquí Aquí la pasamos Otra cosa no Pero reírnos Lo que quieras Que es risa, chiquillo Dice Candy Los idiomas son diferentes Enriquecen así Claro Tú lo has dicho, Candi Son diferentes Dice Ni son mejores ni son peores Solamente que son diferentes Pero que enriquece Porque aprende Dice Rita Bueno, yo con ellos Con un montón de ellos He aprendido un montón de De expresiones Que yo no conocía Y ahí lo conozco Yo le dije a mi marido Que no estudiar Digo, no estudies más Dejad de estudiar Siéntate aquí conmigo Con los chiquitos Yo, por ejemplo Si voy a decir En la parte de enfrente Digo, en la cuadra de enfrente Porque como Ah, la cuadra también es serio Pero ¿sabes por qué? Porque yo llevo trabajando Estuve trabajando Con cubanos Y con algunos Los más con cubanos Después algunos venezolanos Y algunos colombianos Pero estuve como 17 años Entonces a mí ya decir La manzana Como decimos aquí La manzana de enfrente A mí no me sale A mí me sale La cuadra de enfrente No, está dos cuadras más allá Por ejemplo A mí es que ya no me sale Dice Rita Family Saluditos Altagracia Silvia dice Hola Celeste Saludos a su linda madre Ya dejé mi like Número 53 Muchísimas gracias Silvia Gracias mi niña Silvia González Dice Rita Family Hola Candy Altagracia Dice Mami Saluditos Dios la bendiga A ti Te está diciendo Altagracia Gracias mi niña Muchas gracias Dice Candy Hola Dice el Corset Amiga Bosque goloso Si tú tienes que partir O salir de tu país ¿A cuál país Escogería? Espérate Espérate No te voy a acabar Te contesto Dice Silvia Saludos a todos Saludos mi amor Juliana Carta Ok niña hermosa Va y tengo que ir A hacer un mandadito Bendiciones Gracias Julianita Cuidadito mi cielo Cuídese Muchísimas gracias Por estar un ratito Aquí con nosotras Gracias Espero que se la haya Pasado bien Dice Rita Family Bendiciones Silvia ¿Dónde te iría yo? Pues si yo tuviera Que salir de la isla Yo me iría a España No creo que fuera De España Pero no por nada Sino por el 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 habla O sea el idioma El idioma yo no me Vamos Es el español Y le doy pata al diccionario Yo me iría Lo que es a la península Pero parte sur Yo me iría Todo lo que Cualquier zona de Andalucía Ahí me iría yo A cualquier zona de Andalucía Me gusta muchísimo La península Me gusta la parte norte Me gusta centro Pero me chifla el sur Y yo soy de sur Aquí al sur mío No voy nunca Pero allí Si he ido Muchísimas veces Y espero seguir viendo Si Dios lo permite Dice Bloguera Hola A mi tocallita Silvia Saludos y bendiciones hermosas Ahí está Mi tocallita A mí el sur de España Para mí es una de las cosas Más bonitas que se ha podido hacer Y como lo disfruto mucho Porque me gusta estar allí Si hay yo allí Como bien Aparte la comida Es muy muy parecida Más a la nuestra Como bien Estoy bien Me encuentro bien Los días se me hacen corto No paro Yo camino para allá Camino para acá Una gitana más Una gitana más Y me chifla Me chifla Y no quiere decir Que no me guste la parte sur La parte norte Es muy bonita Es muy bonita Y Madrid me encanta Barcelona me encanta Pero la parte sur Me apasiona Dice el corset Pero Si por azores del destino Hubiera que dejar ¿Cuál país escogería? ¿Cuál país? Yo pienso que se refería más a eso Vale ¿Cuál país? Fuera de España ¿Cuál país? Guau ¿Pero qué te voy a decir? No lo sé Mira No lo sé Porque Me gusta Estados Unidos Porque lo he visto Pero es tan caro Que ahí no iría ni ir de visita No porque no me guste Porque es caro Yo creo que yo no podría Pero a lo mejor Me iría a Italia Me gusta Italia Me gusta la gente Me gusta Me gusta Pero exactamente no lo sé Porque el italiano Es lo más cercano al español A mí me gusta Italia Y si tuviera que salir Pero por irme así A lo mejor me hubiese ido A Estados Unidos Me gusta mucho Estados Unidos Es muy grande Tiene donde caminar Y irte Lo que pasa que es cierto Que es muy caro Y uno ahí mantenerse Bueno ustedes lo saben Chicos Los que viven todos ahí Dice Soledad Saludos Julianita Que esté bien Julia Cartas Claro que sí Me la pasé Oyéndolas Y riéndome mucho ¿Viste usted? Muchísimas gracias Mi cielo lindo Que se haya disfrutado Usted mucho Dice el corcel Soledad Amigas Y bendiciones Chiquillos Debemos estar Porque mañana No sé si voy a venir Así que Vengas online Porque hoy estoy muerta Ustedes me han tenido hoy Vamos Un trote Que parece que fui A coger papas Dice Silvia Rita Family Gracias Igual bendiciones Para usted Altagracia Tú Celeste Te pareces A tu mami Sí Eso dice Eso dice Que me parezco a ella Después hay gente Que dice que no Pero todo depende Del color Con que se mire Pero sí No más Sí Pues Pero sí Eso dice Aunque después Tengo a mi hermana Que se parece mucho Cuando mi madre era joven Muchísimo Mi hermana Usted ve una foto De mi hermana Y ve una foto De mi madre Y parecen la misma Pero sí Dice Silvia Hola hola Bloguera Linda Bendiciones Hola hola Bendiciones Sí Pero así Es que todo depende Chiquillo Voy a poner el cargado Espérame Mantenme eso Espérate que a ver Voy a poner el cargado Que este ahora mismo Me da el toletazo A veces nos encosto el suelo Porque el otro día las tiré No sé ni cómo No se me marearon Seguro que sí Les dio patidas Espérenme Si se mueve un pico Cierran los ojitos Ahí Porque este enseguida Se me descarga No el mío todavía No el mío tiene Pero me da mío Porque el otro día Después le sumo el suelo Dice Bloguera Hola mi hermosa amiga Altagracia Saludos y bendiciones El corset Te entiendo amiga Es que uno nunca Piensa dejar Su madre Patria Exacto Pero las circunstancias Pueden cambiar De un momento a otro Y tener que irse al país Que tengas trabajo Y tengas la comida Exacto O sea Yo lo he dicho muchas veces Como un tono de ustedes Cuando ya estaba hablando Chapo para ustedes Chapo para aquellas personas Que han dejado su país Han dejado todo Han dejado su vivencia Su Todo Todo Todos Sus recuerdos Todos Porque la vida Su familia Todo Y de gente que se han tenido que marchar Te lo digo también por amigos nuestros Que vienen de Cuba Y de Venezuela Y han tenido que dejar Todo Y todo Y eso es chapo Eso no lo hace cualquiera Para salir Para uno hacer eso Es empezar una vida Y luego de lo tuyo Dice Bloguera Amén Gracias mi hermosa amiga Tocallita Silvia Dice allí Celestita Me tengo que ir Ya la acompañé un ratito Ok Bendiciones Un fuerte abrazo A la distancia Los mejores deseos a usted Y a su mamá Que Dios las proteja Y siempre las bendiga Con mucho salud Gracias mi niña linda Muchísimas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Ten cuidadito Y si vas a conducir Cuidado Gracias mi cielo lindo Cuídate mi niña Dice Alcagracia Ok Bloguera Bendiciones Bendiciones Entonces El que ustedes Tengan que salir así Y tengan que dejar su vida Y su recuerdo Y todo Eso no es fácil gente Eso no es fácil Yo nunca lo he tenido que hacer Deberíete coger el otro teléfono Tú no eras Yo nunca lo he tenido que hacer Gracias a Dios ¿Quién de las dos? Tú no Nunca lo he tenido que hacer Lo he tenido que hacer Porque yo no Yo siempre he estado aquí Pero sí es difícil Para ustedes Sí es difícil Y es una pena Porque es así Y uno echa de menos Sus cosas Su vida Su vida Para nada Lo contrario No A mí me gusta divertirme Y pasármela bien Con todos ustedes Pero no Somos sencillos Aparte de eso Que yo soy del campo Yo nací del campo Y orgullosa Y la cabra Aunque la traiga a la ciudad Para el campo tira ¿Sabes? Y eso Dice que la cabra del monte Aunque le pongan patera Mira el culo para el risco Y no para la carretera Y eso me pasa a mí Porque yo soy del monte Y no Dice el corcel Yo extraño mucho Mi México Pero desgraciadamente Desde pequeño Me trajeron a USA Y aquí he estado Ya casi por 40 años Hombre, claro Claro Pero es tu tierra Y Con pena Pero mira Y da gracia Que por lo menos Te sacaron de un sitio Y te pudieron criar en otro Pero claro que sientes pena Te digo Para ustedes chapos Para todas estas personas Que tienen que dejar Toda su vida Todo Incluso yo te digo Yo lo sé Por amigos nuestros Que han dejado hasta su familia Su madre, su padre Y se le han muerto Y no han podido ni ir Y ahora con todo este tema Menos todavía Ustedes chapos Y irse a un país Muy bonito Pero es difícil Es difícil Empezar desde cero Y es difícil Porque es un país Que ahí se hay que trabajar Es muy bonito Pero es así Dice Cocinando con Mari Bendiciones Bloguerita Bloguera dice Amén Gracias Conociendo con Mari Un fuerte abrazo Bendiciones hermosas Cocinando con Mari Dios la bendiga Altagracia Rodríguez Es una pena Porque la verdad Quisieras criarte En tu ámbito En tu sitio En tu En tu tierra Y mira Y eso que a ti te trajeron Y ahora llevas 40 años Y te trajeron pequeño Pero tú imagínate Cuando salen Como tengo yo compañeros aquí Que Que vienen grande ya O sea que han dejado ya Su casa Grande ya Y se han tenido que venir A tirarse Al vacío A buscar Donde estar mejor Eso Eso no es fácil Amigos Eso no es fácil Eso es Con el teléfono Mari Eso es Echarle narices Para adelante Eso no es tan fácil Y eso es chapó Para ustedes Chapó para ustedes Porque Es difícil Dejar la familia Y todo Mire yo estoy Aquí en mi familia Gracias a Dios La tengo toda Y Y muchas veces He pensado a lo mejor Algún día Digo bueno A lo mejor un día Los niños ya son grandes Ya están crecidos Y tal Digo bueno A lo mejor Por experimentar Y no Pero la familia te tira La familia me tira Y Y también somos súper unidos Y entonces pues claro Cuando uno falta Pues Ya no es lo mismo Pero Es chapó para ustedes La verdad que sí A mí me Me alegra Porque se han sabido buscar Súper bien la vida Y al mismo tiempo En tristeza Porque cada uno Su tierra es su tierra Pero bueno Están bien Tienen salud Gracias a Dios Y están bien Y han podido hacer Una vida más o menos buena Pues mira Vamos a coger lo positivo Y fai fai lo negativo Dice allí Aquí sigo conociendo Cocinando con Mari Ves a tu canal Revisa tu vídeo Cortos ok Solo dejo esto Me voy Échale ganas Ahí vamos Échale ganas Tú lo has dicho Dice el corset Si desde la edad De 14 años Es que estoy acá Toda una vida Toda una vida Chico Toda una vida Mi niño 14 años Un niño Un niño Pero bueno Es lo que Cuando uno le toca eso Pues ya está Con mucha tristeza Dice aquí Un Perdón La letra Lo siento Lo siento Perdón Escribí alto Sorry Ok Me voy Bye 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 Mi niña No tiene mucha Gana de irte Vale mi cielo lindo Ten cuidadito Dice alta gracia Ok Cocinando con Mari Bendiciones Eso es lo que pasa Cuando uno Tiene que dejar Sus cosas Y todo Es así Pero mira Por lo menos Uno tiene salud Para afrontar Y decir Tiro Y ya estoy En otro país Y ya Pero si Si es triste Te lo digo Porque Tú ves a mi Yo tengo compañeros Y te da pena En el fondo Te da pena Porque hay veces Que llevan años Sin ir a sus países Por la economía Cuando no la economía Es otra cosa Y así Pero Cuando no hay otra Hay que acarrear Donde estéis Y donde está el trabajo Y donde están las cosas Ahí hay que ir Amigos Ahí hay que ir Dice Cocinando con Mari Si yo lo reviso Si la ayuda de Dios Dice Si con la ayuda de Dios Crecemos Todas juntas Claro que sí muchacha Amandita Sanfranco Hola Hello 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 Amandita Saluda ahí a los amigos No se ha malcriado Si está aquí Saluda ahí A los amigos Pregúntale algo A la señora Mari Que hoy estamos De preguntas y respuestas A ver cuál va a ser Tu pregunta Rapidito Que ahora mismo Nos piramos Dice El Corset Y a México Solo he ido Como cinco veces Por eso fue la pregunta Que vi Amiga Bosque Goloso Claro Cinco veces Poquísimo Para todos los años Si Dice Que preguntó Dice Paso Dice No tengo ganas Oh Que le sabría Porque está media mala Dice bloguera Hola Amanda Santana Saludos y bendiciones Saludos Que sea ahí A la gente A las amigas Ahí llegaron los chiquillos Saludos a las amigas No se han mal crías Si la verdad que si La verdad que son Pocas veces Para Pero Que uno también Tiene que mirar Un montón de veces La economía de uno Y todo Dice el Corset Que te he hecho A quien A mi cuña A Amandita Franco Que no quiere Hacer preguntas Dice Amanda Saludos Amiga Buenas tardes Saludos Amanda Saluda De donde vienen De bailar De donde vienen De bailar Cuidado con el cable De donde fueron Y eso es así Dice Amanda Franco Mi doña Mari Que rico Le queda El caldo de papa El caldo de papa Cuidado Papa Fideos Oye Esa receta No la tengo en el canal Fíjate Papa Fideos Dice Cuidado porque la veo No 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 Dice Amanda Buenas tardes a todos Jejeje Dice Amanda Hola hija mía Escucha No 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 Ahí delante de la cámara No Díselo desde ahí Díselo desde ahí Rita Family Díselo desde ahí Bendiciones Amanda Delante de la cámara Saluda a la de ahí Saluda Pero que Díselo fuerte Si no no te lo voy a decir A mamá Hola Hola Amanda Franco Asómala En serio No No Amanda No porque El corcel Corriendo Ella va a salir ya corriendo Yo te llamo después El corcel va corriendo Y te la pongo Eso es así chiquillo Eso es así Es lo que toca Después llama a mamá Venga Venga Que más Que más Mira Nos queda un ratito más En un ratito ya nos vamos En un ratito ya nos vamos Venga Y el perro El perro Para mañana Hoy Para mañana Aquí está la chismosa Ustedes hablan de chismosa Aquí hay una chismosa Dice Maldita Franco Déjala Que yo La dejo salir Bueno Déjala salir Espérate Abuela Marisequita Chiquillo Le voy a presentar A la mocosa No la ven No tenés Súbete para arriba Por eso yo la iba a coger Dice Yo la dejo salir Le dice Mira Saluda aquí Tienes que mirar aquí Dile Hola gente Hola gente Dile Like Like A mi tía A la de mi tía Dile Hola Pero quítate la mano de la boca Para que te entiendan los amigos Dile Amiguito Amiguito Estoy aquí Mira Estoy aquí Mira mami Mami está diciendo Hola mi niña linda Mi hija bella Dile Hola amiguito Hola amiguito Dile Hola mi madre bella Hola mami Mami bella Dile Dile como te llamas tú A los amiguitos nuestros Alexia Quítate la mano de la boca Alexia Se llama Alexia Dile cuantos añitos tienes Sí Qué bella Qué bella Tu hija Mi Tu hija Amiga Celeste No No es mi hija Esa es mía Bloguerita Es mi sobrina Es mi sobrina Es mi tía Sí, no es mi hija ¿Qué le pasó? Es mi sobrina Florita Mi hija tiene 14 años Mi hija es grande ya Esa no ha querido salir nunca Dice Silvia Qué bella Qué bella de niña Escucha un beso Tíralo un beso a Silvia Exacto Dile un beso para ti Silvia Díselo Un beso para ti Silvia Muy bien Dice Amandita Franco Es la sobrina Es mi sobrina Mi hija bloguerita ya es grande Tiene 14 años va a ser Y el varón 24 Dile Ella la más chiquita de la casa Ahora Quítate las manitas de la boca Ahora y por siempre Dice Espero que si Dice Miriam Hola Celeste Linda princesa Sí, muy bonita Dice Amandita Muy bonito Te quiero Alexia Escucha lo que dice la mami Ah, ok Te quiero Sí, es mi sobrina Bloguera Es mi sobrina Pero ¿Y ahí? Sí, está escribiendo Silvia Mira, mira lo que dice Silvia Dice Wow, qué rico Gracias muñequita Mira lo que te dijo Gracias muñequita Está todo pintorrijada Chiquilla Porque a esta le gusta más Un pintalabio Que un bobo Un apunto lápiz Y está todo pintorrijada Pero ella Ella, bueno Por estar aquí Lleva todas las tardes Lo que pasa es que yo Si la madre no me da permiso Pues no me gusta hacer las cosas Pero mira, sí Ahí está Cuéntale Dile la edad que tiene Tengo Cinco Dice el corcel Amiga Bosque Si tú no has puesto Tu dirección para niños Corres el peligro Que yo tú Te cancele el directo Es verdad ¡Amanda! Sale Ves, quítamelo Ok, sí, es verdad Ves, ves Sí Ves, ya no te puedes poner más ¿Doy permiso? O sí Sí, pero no puede estar Sí, es verdad ¿Por qué no? Porque yo tuve Le quita el canal Claro, porque tú No estás utilizada Tú eres una bebé Tú eres una bebé Ya está Ya está Ya saludaste Ya te viene a la chiquilla Eso es cierto Sí, mira lo que dice Bloguerita Eso es cierto Después llamamos a mamá Ya está Ya saliste un poquito Se acabó Porque, ¿verdad? Porque no puse los comentarios Para Para Espérate Para que los niños no Exacto No lo sabía, bloguerita Si no, no la pongo No lo sabía Pero ya está Ya se fue Y ya no Ya está No, mi hija tiene Mi hija tiene Bloguera tiene 14 años Ya son grandes Ya, ya estos son grandes Dice El corcel Sí, amiga Sí, es Saludos a la niña Sí, ya la quité ya Yo no lo sabía, ¿eh? Si no, no lo pongo Yo no lo sabía Yo no lo sabía Pero no creo que pase nada Por este piquillo aquí ¿No, bloguera? Creo, no sé Pero bueno Si me lo cancela ¿Qué voy a hacer? Porque yo no lo sabía Sí Y gracias al corcel También no lo sabía No sabía yo que eso pasaba Fíjate Claro, tenía que haber Puesto Porque siempre pincela A los niños No No, solamente Cancela los comentarios Sí Pero De la niña, por ejemplo De todos Ah De todos Pero no lo sabía Dice el corcel Bloguera de nada Miriam Bloguera son sonoteca Saludos paisanitas Saluditos Saluditos Dice Amanda No te pasa nada Hay muchos que hacen Directos con los niños Sí Pero tienes que Cancelar El comentario Si no Yo no lo tengo cancelado Tienes que cancelar Los comentarios Amanda Y yo no lo tengo cancelado Yo lo tengo aquí Con mi amigo Habla Entonces si no están cancelados No puede Porque tú imagínate Que le faltan a la niña O algo La niña es una menor Dice bloguera Hola Mi hermosa amiga Miriam Saludos y bendiciones Un fuerte abrazo Exacto Un fuerte abracito No lo sé Un fuerte abracito Bloguera le está diciendo A Miriam Muy bien Gente Bueno Que más Nos falta un ratito más Venga Acompáñenme un ratito más Y ya nos vamos Un ratito más No lo sé Un ratito más Y nos vamos Un ratito más Sí Pero ahora Para el animal Dice Miriam Sí, cierto Celeste Para mostrar niños Tienes que activar El Kik Sí, con Chutu Así lo he visto Sí Pero no lo sabía Me enteré ahora aquí Que me lo dijeron Yo no lo sabía Sí Sí, pero ya está Ya no va a salir más Ya no va a salir más Es verdad Pero bueno Ya no va a salir más Porque Hablar sí puede Sí, claro El Corset dice Pero Hay que seguir Las reglas de YouTube Exacto Cuando salen niños Hay que cambiar Si no nos cortan el directo Exacto ¿Y te lo han cortado? No Dice Miriam Por ser Cómo le ha ido hoy Amanda dice Yo me despido Chao, mandito Sí Chao, y tú Sí, te cortan el directo Dice Lili Aquí estoy Amigos y amigas Ahí estamos Lili Dice Amanda Bueno Un besito a todos Un besito Cuídate Cuídate Después te llamo Después la llamo Después la llamo yo A ver Dice Gracias mi paisanita Miriam Por ir a ver mi estreno Yo después voy bloguera Porque yo no le he visto Me coincidió con el mío Dice el Corset Miriam Bien Gracias Y tú Le dicen Muy bien Venga Que más Que corra el chat El chat tiene que correr Ustedes me están dejando aquí Se me están durmiendo Cincuenta y seis Leyes Nada más Venga ya Que corra el chat Dice el Corset Amanda Buen día Ya se piró Me parece Sí Buen día Sí, aquí buena noche Ahora mismo ya Dice Miriam Bloguera Dedito arriba Bloguera pone Emoji Emoji ¿Qué están haciendo después? Tu padre está debajo de las cales El Corset Regreso corriendo 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 Si estás cansada Ya te quieres ir Te despides de los amigos Y ya está No Yo todavía Estoy bien Y ahora cuando se van Que corra el chat Chiquillo Ahora cuando se Miriam Corset Terminando Mi almuerzo Acaba de terminar tu almuerzo Miriam Aquí vamos a empezar Con la cena Dice Bloguera Yo me tengo que ir Amiga Celeste Voy a comer No Leemos donde Solecito Ok Bloguerita Vale Mi cielo lindo Muchas gracias Mi niña Por estar aquí No te preocupes Después paso yo Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora cuando se la añade Ya la he dado Listo de limpio Y ya le hago la cena Provecho amiga Miriam Dice el corcel Provecho Aquí me quedo Aunque saca ya Aquí los miro Provecho amiga Miriam Si te hubiesen quitado No, no sé No, puede ser que me lo cancele Dice Miriam Fai Loguera El corcel Ahora sí Ya regresé Ya regreso Ya vino corriendo Dice Miriam Celeste Acá son las 2 De la tarde Las 2 de la tarde Aquí son las 8 y cuarto 8 y cuarto De la tarde Se nos ha ido la tarde Volando Se ha ido la tarde En nada En nada Dice Miriam Gracias amiga Por ser Loguera Bye Silvia Hermosa Bye mi niña Cuídate mucho Pero aquí tenemos que estar Porque hay que trabajar Nuestras horitas Sí o sí Y entonces Aquí estoy Venga ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? ¿Qué más quieren? ¿Qué digamos? Mire que hoy hemos hablado Mire que les he contado cosas Dice Natalie La Chalateca Y sus aventuras Saludos a todos los amigos Saluditos Y bienvenida Bosque Goloso Linda Muchísimas gracias Mi niña linda Y gracias por estar aquí Un ratito Conmigo En Bosque Goloso Cuidado con el cable Que lo tiras Dice el corcel De nada amiga Acá son las 2 Y 20 Las 2 y 20 de la tarde Mire usted Tengo que ir a mirar A la chica Y nosotros Aquí ahora mismo Nos vamos a acostar a dormir Ahora mismo nos acostamos A dormir aquí Fíjese usted Lo que es el mundo Gira y gira Dice Natalie La Chalateca Mamá Sí Es mi madre Natalie Es mi madre Sí Hoy me está acompañando Aquí en el directo Sí Un ratito Para que no se me aburra No yo no me aburro No tú no No me aburro Tú no Dice Miriam Celeste ¿Cuántas horas Tienes que hacer En YouTube? 4.000 Tengo que hacer 4.000 horas Pero me queda Tiempo Pero yo soy Quiero Quitármela rápido encima Pero sí 4.000 Dice Celeste Natalie La Chalateca Y sus aventuras Mija Ah Miriam Qué guay Ay creo que sí Que algo de eso Y yo también a ver Pero claro Somos tanto Que después se me pasa Creo que en un Vídeo En un en vivo O algo así Lo dijeron O lo dijiste tú misma Qué bueno Dice Rita Saludos Natalie Natalie dice Qué hermoso Que es la mamá Como siempre Apoyándola Sí Aquí Hoy andamos aquí Normalmente Solo hacerlo yo sola Que a mí no me Pero Aunque no esté con ella Siempre estoy Sí Siempre está En el chat Sí Siempre estoy en el chat Siempre está en el chat Pero Normalmente Siempre estoy en el chat Aunque tenga cosas que hacer O las hago antes O las aplazo Pero siempre estoy con ella Dice Natalie La Chalateca Rita Saluditos Guillemoy Sí Vamos a adelantar las horas Porque Para quitarnos Lo antes posible O sea que Para llegar a la meta Lo antes posible Dice Natalie Corcel Saludos amigos Saluditos Que corre el chat Mi gente Que corre el chat Hablen Digan Conversan Dice Natalie Corcel Saludos amigos Saluditos a todos Saluditos a todos Ahí vamos Ahí vamos 57 likes Qué bien gente Vamos a ver si llegamos A los 60 Vamos a ver si llegamos A los 60 Ahí hay que darle Para arriba Dice Natalie Bloguera Que hermosa Saludos Saludos Saluditos Bloguerita Creo que esto tuvo que salir ya Ella tuvo un estreno hoy Y no lo pude ver Porque me coincidió Con el Con el en vivo mío Pero después se lo miro Dice el corset Ahora sí que me han agarrado En curva Alguien sabe cuántas visitas Hay que tener Para monetizar Las visitas No las sé Por ser Pero para monetizar Tienes que tener Las 4000 horas hechas Y 1000 suscriptores No, pero no para monetizar Eso es para Para que YouTube Te dé la bienvenida Después hay otros procesos Pero tienes que hacer Las 4000 horas Por ejemplo Si tú estás En 700 y pico En 800 Trabajas las 4000 horas Porque vas a llegar A los 1000 suscriptores Pero si tú por ejemplo Tienes que tener Una fecha Si tú empezaste a trabajar Por ejemplo El día 1 de enero Tienes todo el año Hasta el día 1 de enero Del año que viene Si el día 2 No las tienes hechas Todo se quita Todas las horas las pierdes Pero no se monetiza Así como así Aquí en YouTube Pero te puede informar bien Bloguerita Bloguerita te sabe Informar súper bien Dice Silvia Les cuento Yo tengo Dos varones Uno de 38 Y otro de 35 Y mi niña de 27 Yo Ya son grandes ya Y nada que me hagan Abuela Siempre deseo Un nieto O una nieta Pero nada Y ni les pregunto Porque se enojan Los tres O sea Tengo claro Que no te van a hacer abuela O sea Ellos ya lo tienen Súper claro Silvia Súper claro Ya los tiene Ya grandes Ya no te quieren hacer abuela Pues ya está Que te Vas a tener que conformarte Con un perro Que me exploto Miriam dice Celeste Natalie La Charateca Y sus aventuras También tiene canal Ella está comenzando Perfecto Si no me tiene Que yo creo Que algo la tengo Bueno no sé Que me mande Para que no se me pase Que vea un video corto Yo tengo un montón Y me lo manda Y mañana yo le voy Si yo No se me olvida Yo la voy después Vale Yo la tengo aquí Yo la voy después Y comparto Dice El corcel Conchale Son muchas horas Ya dejé Ya dejé Quitaron las ganas De monetizar Son muchas horas ¿Por qué te creo Que estoy yo aquí yo? Porque estoy trabajando Las horas Y porque me gusta Estar con ustedes Porque a mí me gustan Los en vivo Yo después De que termine Con mis horas Yo voy a seguir Siendo en vivo No tan continuo Como lo estoy haciendo O sea Ayer descansé Pero Y después no solo eso Después son más cosas Después no solo eso Para monetizar Todavía pasa Cuesta Pero si Te tiene que gustar mucho Para que no te desanimes Si no te desanimas Porque esto es muy lento Es muy trabajoso Es muy sacrificado Entre comillas Pero lo es De nada Miriam De nada Pero lo es Y si haces un directo Así sentada Yo te miro Y tú me miras Y me comenta Y yo te hablo Vale Pero si haces un directo Cuando estás haciendo De comer Como lo he hecho Y otras veces Aparte que YouTube No te lo valora igual Es súper cansino Súper cansino Pero no es tan fácil No Mira yo tengo a mi hijo Mi hijo también está Pero no trabaja en YouTube Mi hijo trabaja Con otra plataforma No quiere YouTube Me ha convencido Me ha convencido Muchísimas veces Para que me vaya Pero yo no quiero Porque yo estoy bien ya Pero él no quiere esto Nunca hago likes Casi así Que nunca voy a llegar Claro Tienes que hacer Tienes que hacer Sí o sí Si no lo vas a llegar Nunca Dice Miriam Corcel El pago de YouTube Es para comer mañana Es lento Si encima no haces directo Esto los directos Son los que YouTube valora Y valora esto Que tú estés sentado Que estés Los puedes hacer De cualquier manera Pero estos son los que valoran Esto Entonces Con lo cual Tienes que hacer directo Para que te suban las horas Y así todos Todos los meses Cuando termina el mes Te quitan Algunas horas A mi ya me quitaron Es que todo esto Está inventado Mija Dice Lice Celeste Ya estoy aquí otra vez Gracias mi niña linda Por estar aquí Mi cielo Gracias Dice Natalie La charateca Bosque hermosa Los invito Los invito Mi segundo en vivo A que me acompañen Todos son invitados Son muy bienvenidos Claro que sí A las 6 de la tarde Hora del Salvador Lo apenas es que yo no sé A qué horas aquí Fíjate No sé cuántas horas Hay de diferencia Porque a mí Yo te voy a mirar Pero yo creo que sí Te tengo Yo te Yo te voy a coger Y yo me voy Al en vivo Claro que me voy Pero el problema Es que no sé La cantidad de horas Que hay de unos a otros Si no en todo caso Te 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 miro El El vídeo Después Dice Miriam Dice Bienvenida Otra vez Da un corazón El corset Es que Youtube Es muy estricto Tiene muchas reglas A comparación De otras plataformas Ok Dice el corset Miriam Tiene razón Tiene muchas reglas Pero A comparación De otras Hay plataformas Que son mejores Lo que pasa Que yo no voy A cambiar ya Pero mi hijo Esta no la quiere Y si hubiese sido Por él Yo no hubiese estado Aquí Pero lo quedo Él trabaja Con otra plataforma Y trabaja muy bien Además Y sé que se han Marchado de aquí A otra plataforma Sé que se han Marchado de aquí Mucho Y tú lo sabes Dice Lice Que horas son Ahorita en España Mira Aquí en Canarias Son las 8 y media En España Serían las 10 y media Sí, las 8 y media Serían las 9 y media Ah, ya serían las 9 y media En España Pero aquí son las 8 y media Con lo cual No sé Lice Dice Lice Miriam Después dice Natalie Dice Sí linda Me suscribí En las recetas De ayer En la mañana Muy rico Ok Pues entonces Yo la miro Desde que Llegué Porque yo no estoy En mi casa Y me voy a tu canal Porque aquí Natalie La charateca Y su aventura Lice y salud No te tiene Y entonces No te puedo No puedo entrar Pero yo desde que Llega arriba Yo lo Desde que llega A mi casa Yo te voy a Me voy a meter Y te voy a dar ahí Para poder entrar En El Salvador Son las 2 y media 2 y media Espérate Es que no puedes Tirar A la basura Las horas Que ya has hecho Para ir Para otra plataforma Exacto Exacto No y a la basura Hay todos mis Suscriptores Y todos los que Van subiendo Siempre llega A gente Pero Esta plataforma Es muy delicada Y muy Muy trabajosa A comparada De otras Y sé que Se han ido Youtube lo sabe Mi hijo No quiere trabajar Con Youtube No le gusta Trabajar con Youtube No le gusta Las normas de Youtube Él trabaja Con otra plataforma Y la verdad Que le va bien Dice Natalie Gracias linda Vos que no De nada Yo lo miro Y desde que yo Eso yo voy Arriba A ver Me dijiste Que son En El Salvador Son las 2 y media 3 y media 4 y media 5 y media 6 y media 7 y media 8 y media Son 6 horas Y tenías El en vivo ¿Tienen el en vivo? Sí Sí Miriam Sí Dice Celeste Ustedes están dormidas A la hora Del en vivo De Natalie Sí Porque es madrugada Son las 4 de la mañana Por lo menos Sí Eso estaba mirando Son 6 horas De diferencia Ese es el problema Que tenemos Que la mayoría De las veces Yo no puedo estar En el vivo Porque el horario Es diferente Son 6 horas 5 horas Y no puedo estar En el en vivo Porque claro Aquí me cogen Las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Salvo que me desvele Y no creo Son 6 horas Sí Es difícil Es muy difícil Es muy difícil Los horarios Sí Son 6 horas Después de California Me parece que son 8 De Los Ángeles Creo Sí Sí Solecito Y yo Tenemos 8 horas De diferencia Lo que pasa Que ella Y ahora Serían la 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La 1 No, la 12 Porque Exacto Dice el concepto Sí Son muchas Entonces Ella empezó El en vivo A las 12 Por eso Por eso es Rita Family Manda Emoji Sí Por eso es que Tenemos 8 horas Una pasada De horas Pero claro A mí me cogen aquí A las 10 10 de la noche Cuando solecito La echo más tarde Ya no se lo puedo ver Dice el José Yo ya me Estoy durmiendo ¿Y por qué? Pues cuenta algo ¿Por qué te estás durmiendo? Dice el IC En California Son las 12 y 26 Sí Yo 12 y 26 Allí ya está Van a almorzar Ahora mismo Y aquí vamos a cenar Bueno El que cen Chos Qué pasada Qué pasada Dice El correo Sí Está durmiendo Muévete Di algo Miren Nos falta poquito tiempo Ya nos falta poquito tiempo Para pirarnos 58 likes Nada más Y los dos likes Que faltan ¿Cuándo lo van a poner? A ver esos dos likes Esos dos likes Que me faltan ya Llamen a la vecina Chiquillo Y dile que lo pongan Que lo aplasten ahí En el móvil Que pongan Dice el IC Sí Hora de almuerzo Hora de almuerzo Cariño Aquí de cena Ahora mismo Bueno Y a mucha gente Están cenando aquí Aquí cenan temprano Menos yo Que no cenan Los demás cenan Todo el mundo temprano También se hace merienda Yo no sé si ustedes Hacen merienda Pero aquí se hace merienda Aquí se hace cuatro comidas Al día Esto es como la gallina Dice Silvia Ah exactamente Ah Un perrito Dice el corsé Amiga Bosque Que música Te gusta más Escuchar Que música Me gusta escuchar Uff Yo soy súper Andaluza A mí Soy súper Florclórica En España Florclórica Pero a muerte Yo todo lo que tiene que ver Con Con Baile español Me enchifla Me encanta Todo lo que tiene que ver Con baile español Y música Pero si hay algunas Que me gustan El inglés Es lo menos Pero porque no lo entiendo Lo menos no No entiendo Dice Lissé Yo como cada dos horas En serio Como los bebés Dice Nathalie Y sus aventuras Ya dejé mi line Linda Y paso a retirarme Porque ya me quedé Sin carga en mi celular Vale mi niña linda Nathalie Un gusto Haber estado aquí Bendiciones Muchísimas gracias Mi cielo Cuídateme mucho Mi niña Dice Miguel Celeste Mándanos un bizcocho Con café Para que el corset No se duerma Que ya me está diciendo Que se va a dormir Todavía me tiene que acompañar Un rato más aquí A ver Dice Nathalie Madre Me retiro bendiciones Claro Ya Es que Ahora mismo también Nos vamos nosotros Ahora mismo nos vamos nosotros Un poquito más Y nos vamos Dice Nathalie Feliz tarde Para todos Igualmente mi niña Cuídate mucho Ten cuidadito Y cuídate mucho Y muchas gracias Por haber estado aquí Conmigo un ratito Dice Miriam Chao Mi hija linda Chaíto Tengan cuidadito Y Y gracias Por haber estado aquí Este ratito Pues sí La verdad que sí Hemos reído Hemos hecho un montón de cosas Un montón de cosas Ahora mismo Nos vamos nosotros también En nada Por eso que me faltan Dos likes Y nadie me los quiere dar Voy a ver si es verdad Ay Aquí no me salen Porque Y dice Nathalie Un gusto Igualmente mi niña Dice Lisset Bye Nathalie Bye bye Muchas gracias Un gustito Dos likes Me falta Para llegar a 60 Te digo que te lo doy yo No El día no te lo doy Sí No lo tiene Ya ya Dice Lisset Mandar café Cuidado que No no vengas Eh No vengas que te tiene la policía Ya te dije Café Donut Para que no se duerman Exacto Cuidado Para que no se duerman Dice Juliana Ya viene Ya viene Dice Nathalie Y su aventura Bye Lisset hermosa Bye mi cielo Cuídense Cuídense Muchísimas gracias A ver A ver A mover la colita Me falta un live En serio Por un live No vamos a llegar a los 60 No lo creo Saltan de ahí Todos los que están detrás Están ahí callados Cuéntenme en algo Díganme en algo Yo no me voy a ir Hasta que no termine las horas Aquí hoy Mañana descansamos Para no aburrirles tanto Dice Lisset Ah Así le llegó esta noche Nathalie Dice Miriam Celeste Yo quiero dejarle Muchos likes Si ya lo sé Mi amor Ya es una broma Si ya lo sé Que no se puede Solo uno No Allá Dice el José Yo me retiro No quiero Barrer Bendiciones para todos Me fui Fugar El último Barrer Verás como tú giras para atrás Dice Nathalie Bosque Ya están los 60 Ah perfecto Muchas gracias Dice el José Voy a darle Celestito Otro like Ok Gracias mi niña Muchísimas gracias Youtube 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 dice Aquella Youtube 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 Cállese Dice Lisset Aquí está El otro Gracias mi niña linda Muchas gracias Venga que ya nos va quedando Menos gente Dice Lisset Palma Aquí está el otro Ok Dice muchas gracias Mi niña A ver si ya Ya vamos ya Por ahí Dice Miriam Amigo Bello Lo dejo Voy para la calle Amigo Ok Miriam Gracias Gracias Muchas gracias Por estar aquí Baja eso tú Dice Rita Bye hermanito Bye Rita Mari Servilloc Hola Hola Mari Mayra Mayra Hola Hola 60 likes Gracias gente Por dejarme esos 60 likes Muy bien Si Me dejaron muy bien Y hay 8 Lo que pasa que no quieren hablar aquí Ahí hay 9 Ven a ver ¿Quién fue el último que llegó? Yo Que me cuente algo Dice Lisset Ya me suscribió también Soy la misma Ah muchas gracias Celeste Dice Gracias mi niña Muchas gracias por el apoyo Gracias mi cielo No gracias Baja eso Baja eso Mira Alesia Te lo quito de las manos Lo tiro No puedes Ponerlo alto Ni música ni nada Dice el corcel Bye hermanita Cuídense Bye Cuídate Córtate bien Que no te cuesta nada Obedece Cuidado Que las marean Mira que las marean Las tira Vamos gente Ya Vamos Quedando menos Lisset Lisset Aquí estoy ya Ok mi niña linda Gracias mi cielo Lindo por el apoyo Muchas gracias ¿Y eso? Ahí vamos Lisset Rita Saludos Mayra Saludos Dice el corcel Ya no me llamen Yo no quiero Que te volvía Este volvío para atrás Ya mi madre Mi madre ni se despidió A ver si se viene Yo no voy a despedirme Yo no voy a despedirme Eh No te lo dije Que volvía Esta se enrea en el cable Esto lo zumba al suelo No Mira se vienen a despedir Chiquillo Cuando se despidan todos Tampoco que les tenga prisa Ya le puse de comer a niña Dice Lisset Está bueno mi niña Mira menor Si floto con niña Excelente Los niños Que hablan Son nietos De mi madre Si los nietos de ella Si sobrinos míos Esta mocosa Que está aquí Con una caprichosa Y otro que está Allí dentro Si Son los nietos de ella Cocinando con Mari Ya me suscribí Nathalie La chalateca Azul Aventura Muy bien Muy bien Cocinando con Mari Muy bien Mi cielo Así es como crecemos Así es Muy bien Son los chiquillos estos Que no se callen Están todo el tiempo hablando Muy bien Ya nos queda poquito ya Ahora mismo nos vamos En veinte minutos Nos piramos Y yo no me voy a ir Hasta que no los haga Son cuatro horitas Después de todas las reproducciones Que hago No lo sé Puede ser que me cancille Pero no lo sabía No creo No sé Vamos a ver Dice Hasta luego Mami De bosque goloso Muchas bendiciones Feliz noche Gracias por acompañarnos Hasta otro momento En otro vídeo Volverá a salir Gracias Gracias Venga gente Que corran el chat Todos los que están ahí Venga gente El chat Un ratito más Venga Nada Veinte minutos En veinte minutos Ya nos despedimos Mi gente Y cumplimos las cuatro horitas Anímense Aquí vamos Vamos Que vamos Que si se puede Lice Dedito arriba Gracias mi niña Yo súper apoyadora Está la pobre aquí Aguantando el tiro Y los deditos arriba ¿Qué quiere decir? Lice Todos esos Lice Todos esos deditos arriba ¿Son Lice? Ay yo pensaba que Lice Solo da una vez ¿Qué qué? Que Lice es solo una vez Fe Pero ella no Porque son 60 personas Pasadas Ahí va Yo te pongo deditos arriba Solo este Sí Esos son emojis Esos son emojis Eso es para que el chat Corra Y si te lo doy ahí El like No te lo puedo dar A la tarde Sí No tiene nada que ver Yo tengo por lo menos 5 o 6 cuentas diferentes Para ayudar a la gente Ahora me meto en la tampa Vamos 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 A ver ¿Quién más va a venir? ¿Quién más me va a saludar? El corse Se volvió El cero se bate Dice Hermanita Corre porque Tocaba re Dice Dice Lice Yo Don't like Don't like ¿Saporto Y Lice? Este Este vuelve ahora mismo Él dice que se va Pero él no se va Él está detrás de ahí Callado Sí Bueno el muñeco Y riendo Ahora mismo te aparece Ahora mismo cuando menos Te lo esperas Aparece corriendo Y eso dice que va a dormir Manolo Vete ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos gente Manolo Salgan del matocho Salgan de ahí Salgan de ahí ¿Dónde está mi hija? ¿Mi hija dónde está? Dice Lice Ella ha ido a like Rita family Vlogs Corriendo Dice Lice El corse El corre El corre Corre Es como alma Que lleva al diablo Mételo para adentro Así 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 Mételo para adentro El corre A correr Life Muy bien Lice Muy bien Venga Sigan saliendo Sigan saliendo De ahí Rita Hola ¿Y Amanda Franco no te dio like? No lo sé No lo sé Porque ahí no te ponen los nombres No Yo que sé No Yo que sé El corse Te vas a ir cuando nos vayamos a ir nosotros Por ser Ahí te van a marchar Vamos 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 Llegamos 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 Vamos a llegar Es que lo que nos falta son Nada Nos faltan 20 minutos Yo los miro Y ustedes me miran Para las 4 horitas Gente Que me viene súper bien Y mañana descansamos Para que no sean arte de los dos hijos Esto Solo tengo cuidado No se vayan a caer Dice Silvia 60 Llegamos Llegamos Bien Por llegar a esos 60 Viste Si es que se puede Cuando ponen empeño Se puede Vamos Allí ya Lo que me quedan aquí Son 20 minutos Ahí llegamos con retraso Ahora estábamos Siempre 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 Y en la tabla igual Siempre 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 va con retraso Ahora decimos dos Siempre va con retraso Siempre aquí Mira ahora sale aquí Venga mi gente Ahí vamos Licea El corcel El corcel Siempre se queda Lo último Siempre dice Que se va Después nunca se va El está ahí detrás Voy a coger Y voy a abrir el móvil Y los voy a ver a todos así ¿Te imaginas? Abro el móvil Y me lo encuentro Todos así Mira Estos mirando Vamos a otro dedito ¿Cuántos tienes? Lo están dando todos Dice el corcel Eh Demasiado tarde La recomendación Ya me Ya me fui Dice Te voy a abrir el móvil así Y te voy a coger ahí Mirando Ay Dios mío Esperamos los 20 minutos Venga Venga Hombre No me fui Ahí El que está hasta aquí Está hasta el final Rita ¿Cuánto tiempo Vas a estar hoy? Porque yo tengo Una bonita ¿Cuánto tiempo Vas a estar hoy? Encima las sillas Estas de mi madre Son súper duras Te voy a sentir La cabeza Me viene bien Por la espalda ¿Cuánto tiempo Vas a estar hoy Rita? Dos horas Dos horitas Bueno Pues dos horitas O tres Vas a estar tres Rita Qué frío ahora Esa chiquilla comiendo Sota fría Ah Vas en el coche Vas en el coche Lice Dedito arriba Muy bien El corcel Mirando Dice Juliana Carlas Qué hermosa la niña ¿Quién? Mi sobrina Sí Dice Rita Como dos horas Bájame eso Bájame eso Bájame eso No, no puedo tener música Por el copyright Ah, sí Como dos horas Échate otra más Rita Tres Échate otra más Tres Aguanta El tirón Sé valiente Mira yo Dónde estoy En una silla dura El lío Le pone El lío Le pone El aire acondicionado Y la va a congelar Tú la va a matar A la pobre Pero es que Ella vive en Arizona Ella hace un montón de calor Pero ella La pobre Está sentada Haciéndole en vivo Y hablando Y se congela Dice Un glissé Pone ojito El corsé Ja, ja, ja Hermanita Ya come Más tomate, nena Ya corres Más tomate Más tomate ¿Quieres más? Sí Cuidado Cuidado Échate tres horitas Rita Ya que estás en el burro Como decimos Aquí Arre burro Adelanta todo lo que pueda Yo estoy contigo Todo lo que pueda Aguanta Hasta que me caiga de sueño Tú me miras Y yo te miro Tú me miras Y yo te miro Pero hay que hacerlo Chica Anímate Bye Se cuidan Linda noche Linda todo Bye Corcel Bye Vamos que nos vamos Aquí está comiendo tomate Mi sobrina está comiendo tomate Qué frío Baja eso Más No se puede ver No se puede ver Porque no No se puede ver No se puede ver No se puede ver No se puede ver Vamos que vamos Salgan detrás del móvil ¿Qué pasa? No Se está manchando Dale una servilleta Que se está manchando eso Salgan detrás del móvil Ya nos va quedando menos Ya nos va quedando menos Ya nos va quedando menos ¿Qué? Voy a hacer ansalada Para papá y para mí Ay no Yo tengo ganas de algo caliente Ahora un día No No tengo Family Rita Corre, 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 corre Como Luis Aguilé Corre, corre Que te pillo Vámonos Vamos Que nos vamos Mi marido me mandó un mensaje Pero no es algo que me quiso decir No sé Él sabe que está mal vivo No sepa que me manda nada Por lo menos quítate los hocicos Desde delante Igual está Igual está No comento Pues mire Bueno Pues comentar también Miren Que bien Ustedes me miren Y yo los miro Ahí hay seis personas Ninguno quiere entrar No quieren hablar Pues no hablo Pero yo me voy a quedar aquí Haciendo las horas Mira Tú ves mucho Se sientan Se ponen ¿Qué quiero irte contando un chisme? Un gorro Lo que sea Y se puede pasar Cuatro horas Hacer Sí Y eso Eso lo cuenta en YouTube Claro Total Cuando menos cuentas Cuando estás cocinando Porque aparte es súper Pero tú estás bien Hay gente ahí Y tú Hay gente ahí Igual Te lo cuento igual Sufí me acuesto en la cama Y pongo el móvil ¿Qué? Y la tarde entera Tengo el móvil Lo hace No, pero tienes que Te tiene que ver a ti ¿Eso? Sí, Helio Helio hay un canal Que se acuesta a dormir Y lo pone ahí Pero Y lo bueno que tiene Es que el chat Siguen conversando Los chiquillos Por eso está el chat Porque ellos siguen conversando Si no conversa No, tiene que correr el chat ¿Eh? Tiene que correr el chat Pero a mí no me gusta eso A mí me gusta hablar con ellos Son un aburrimiento Pero es así Esto es hasta que Esto es hasta que Complete De todos modos Yo, ¿por qué me lo quiero quitar rápido? Yo tengo todo el año Bueno Bueno Mañana descansamos Gente Mañana no vengo en vivo Bueno Mañana toca receta Así que mañana al loro Porque mañana se sube Creo Creo que es una receta De un potaje de verdura Buenísima Con espinacas Creo que es eso Así que al loro Ya no va a correr más el chat En serio Manten deditos Aunque sea Que corra el chat Y entonces Mañana toca receta Ahí, Rita No No Lo que pasa Que hay ciertas horas Que hay muchos en vivo Y entonces Se van yendo Uno al otro Claro Pero eso todo el mundo Eso lo hace todo el mundo Cuando yo no me voy ¿Cuándo estás tú? Mira Ya llevamos ya Ahora mismo Ahora mismo Mira Ya llevamos ya Casi cuatro horas Nos falta nada Para cuatro horas Ya dejaron de correr Ya dejaron de correr Ritilla Ahora mismo Si te descuidas Aparece por ahí El corcel otra vez Porque él cuando me anotó los pelos Aparece corriendo Ate tres horitas Rita Aguanta un piquito Ya se cansaron Pero da igual Nosotros tiramos con el tirón aquí Y tú en vez de hacerte dos Ate tres Silvia Más café Más café Más café Más café El otro día Hablé con no sé quién Que se había hecho Doce horas Ay pero solo una Sí De las ocho de la mañana De las ocho de la tarde ¿No fue? Yo dije ¿Cómo? Rómpelo ¿Cómo aguantó? ¿El mío? ¿El mío? No ¿Cómo aguantó? No me acuerdo Ah no está bonito Cuidado Cuidado ¿Cómo aguantó? 12 horas Silvia Más café Hermanito Corseja Yo creo que ya se marchó Rita Déjalo hasta que le termine de comer Si no está por ahí escondido Igual está escondido por ahí Igual está escondido por ahí Rita Ahora mismo aparece como los locos No entra más nadie Comen los tomatitos también Mire yo te estás peluzado No Esas son tres greñas que tú te veas ahí Comete todo loquito Comete todo loco ¿Cuándo vas a acabar? Ahora mismo Ahora mismo ya Desde que cumplamos las cuatro horas Es que nos pesamos a las cinco justo Por eso fue Pesamos como a las cinco y cuatro Esa es la rabia que me da Por ahí Yo creí Yo creo que sí se fue Yo creo que también Rita Yo creo que sí Que se fue ¿Quién? El corse No Ahora sí cumplió Sí Ahora sí cumplió Porque él coge y se queda Va y viene A lo mejor nos llevamos un susto Y aparece ahora mismo El otro día me lo lleva Y apareció ahí corriendo Mañana qué Jueves Mañana no hago en vivo creo Y si lo hago A lo mejor lo hago de dos horas nada más ¿Dos horas? Sí ¿Y eso es poco? Dos horas Y si no La gente empieza a mandar mensajes Me dicen No vas a ser en vivo No vas a ser en vivo Cuando terminé Tú te vas para tu casa Y porque el licor no se queda un día aquí Hay cole No Si yo no toco un licor Un licor contigo Porque tú y licor son la cepilla y el vinagre ¿De qué me hablas? Ahora hay cole Mañana hay instituto Pero Pero ya me voy a poner licores Porque le están haciendo bully a Sandro Sí, a Sandro siempre hace bully Él no le hace bully a nadie Pero nos vamos a realizar todo todo Pero no está al licor ¿Quién te lo digo? ¿A dónde dice que te iban? A el salto duro A el salto duro No, tú no lo lees A el salto duro Al salto duro Al salto duro No, Nico no está ahí Nicole está aquí abajo En el instituto Nico no está ahí Ni el salto duro ¿En el instituto? Al salto duro Al salto duro dice Siempre lo dice el salto duro Pero eso no Ellos no saben a ella ahí Me la mire Sí Yo no sé Ella está diciendo eso Pero como ella se inventa las cosas Sí, te lo juro abuelve Estás haciendo bully Te lo juro por el calburo Que tu padre es un laudo Santo Torón ¿Quién te veía un corón? Cómete la tuna Está rica Pues mira, de verdad que no me acostó Yo nada No me dormí nada No me acostó con esta ropa Y después me di un pico Pintura dos veces Tampoco que me vaya La chiquilla En la salida Las hermanas Yo por cuando se la doy Todas tienen una espalda blanca Para la espalda blanca Yo por si quiero una espalda blanca ¿Cómo que la vas? ¿Cuántas espaldas tienes? Me falta No, no es perfecto No, no es perfecto No, no es perfecto No falta Pero que te falta poquito ya No, yo lo miro por aquí ¿Y cuándo te falta ahí? 15 minutos por ahí De aquí ya me hubiese llegado Pero ahí no Porque yo el que miro aquí Porque no empezamos juntos Sí Por eso a mí me da rabia No empezar juntos Y ahí, mira Y ahí sé Y lo que no nos quieren decir A ver qué me dice Rita dice ¿Qué es eso? Santo Turrón Santo Turrón Ah, no Santo Turrón Es de un colegio Que se llama Saulo Turrón Pero ella Como no lo sabe pronunciar Dice Santo Turrón Es una loca Es una loca Si no lo quieres Pero los tomatitos sí Ella está comiendo tomate Rita Tomate con la tú Santo Turrón Santo Turrón Pero no le digas ¿Cuándo salió usted? Ah, yo no Díselo tú No Pues Rita está ahí Te está escuchando Mi voz es muy rara Santo Turrón No le digas con la loca llena ¿Ya te voy a venir? Sí No se me acaba lo que llevo ahí Santo Turrón Es el Saulo Turrón Vamos mi gente Díganme en algo Ya me está dando frío Y sueño No me voy a ir hasta que no cumpla Ya nos quedan Diez minutos Fíjense En diez minutos Se puede conseguir Diez la y más Se, para allá Hace tiempo que termine Para allá Súbele eso Para allá, para allá ¿Qué vas a cenar? No sé Ah, pillota poco Tu hermana comió tomate Huevos no Huevos no No, huevos no No, huevos no Tu hermana comió ¿Me llamé hermoso? Come leche con colacao Y galletas Mira, ahí hay arroz Con tomate En ese caldero Yo no lo comí Cuando estabas hablando con ¿Quieres? ¿No quieres arroz con tomate? Pues eso lo comes mañana Arroz con tomate y aquí Mi sobrina Tiene ya cinco añitos ¿No? Sí Cinco añitos Empezó desde los tres Rita Ya mamá Otra vez Empezó desde los tres Rita Ella fue al colegio Desde los tres Aquí empiezan los niños Al colegio A los tres añitos Si quieren No es obligado No Voy a salir No 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 Ponte para allá Que te veo venir No Aquí se empieza Aquí empiezan los niños Desde los tres El que quiera ponerlos El que quiera ponerlos Pero oficial Oficial Obligatorio A los seis años Es a los seis años Obligatorio Pero desde los tres Pueden ir Desde los tres pueden ir Y en otro con un poco de pan Y aceite Mi hijo fue a los tres también Y la niña fue casi a los cuatro Pero aquí empiezan temprano Muchos padres trabajan Y entonces necesitan Necesitan que los niños Vayan al colegio Es como Empiezan como si fuera Especie de guardería Amanda O no No Es Rita Dile hola Rita Ahí Desde ahí Dile hola Rita Pero como Así Con la boca Aquí no puede salir Empezan temprano Empiezan temprano Aquí en el colegio Yo no quiero temprano Y por la mañana También entran muy temprano Fui al baño Sele y ahora Y ha podido llevar No te preocupes Lice mi niña Tranquilita Mira ya nos va quedando menos Pero hay que estar aquí Por el tirón Pero ya nos va quedando menos Ahora mismo nos vamos En diez minutitos por ahí Ya me despido Y ya nos vamos Pero si tienes cosa que hacer Vete mi niña No te preocupes Dice Rita Hola mi niña Chula Cuya Rita te está hablando Dile hola Hola No con la mano no Díselo con la boca Hola Dile hola Rita Hola Rita Muy bien Pero hoy estoy aquí Con el café Ay gracias Lice me hicieron lindo Dile hola Rita Y Lice Y Lice Y Lice Y Lice Dile gracias por estar aquí Con la tía Gracias por estar aquí Con la tía Exacto Toda la tarde Dele enlai Dele enlai Te regalenle enlai Cuidado con el cable Y te quedas Y te quedas Donde vas Venga Si quiero algo más Ya Si quieres algo más Ya miramos A ver después Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero esta tía Rita le dijo Hola mi niña chula Hola Qué lindo Sí 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 Pero a veces Son trabajosos El 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 otro Tiene nueve añitos Ese ya es más grande Y ya se defiende más Ella también Ella es muy independiente Ella no es una niña Que No Dice Rita Que te manda Mucho Mucho Beso Cuidado No lo muevas No las muevas No muevas esto Gracias Rita Gracias Rita Ellos son Súper independientes El grande más independiente Ella es más chiquita Pero Pero si Se hacen sus cocillas Solos Y todo Ellos están acostumbrados A ser independientes Mis hijos también Los criollos Así Que si quieren Tú tienes tres Lice Pequeños o grandes Pequeños todavía ¿No? Y a los míos Son grandes Y a los míos Tiene uno 24 Que hace ahora Y a la otra Hace 14 Ya eso es tan grande Pero estos todavía Están chiquitos Tan chiquitos ¿Crees? Pues sí Si tienes trabajo Mino El pequeño Tiene 12 Ah bueno Ya también Se hace sus cosas ya Con 12 añitos ya No Esta tiene 5 Y el otro Tiene 9 10 10 10 10 Pero a veces Son No La chiquita Hay que hacerle Más cosas Pero él a veces Un poquillo Gan duro Pero es que no me se las le teniste Aunque Ay Ay Pero Tres niños Sí La verdad que sí Es la tos Yo me vi con 2 Yo me vi con 2 Bueno mi hijo era más grande Cuando nació mi hija Mi hijo tenía casi 9 años Y nació la niña Pero fue muy llorona Chiquillo Ay Dice Dice Rita Los míos son 4 Y son hombres Yo Verdad Todos hombres No tuviste ninguna niña Con el trabajo que dan los hombres Dice Hola Ana Ramírez Ya regresé Terminé mi trabajo Qué bueno Mi niña Cansadita Lo mejor también Verdad mi niña El trabajo Rita dice Hola Ana Aquí estamos Ana Terminando de hacer nuestra horita Ya lo de hoy Y ya mañana será otro día Igual mañana vengo Pero con menos horita No lo sé Porque después Se me empiezan a meter aquí un montón Y al final Termino quedándome Termino quedándome Riyéndome de risa Yo dos niñas y un niño Dos niñas y un niño Está bien No yo tengo varón y hembra ¿Te vas a comer de varón? Sí Pero ya están grandes también Ya ya los tiene grandes Ya ya se van Pero dile Ya se van Ellos solo se van ya Haciendo las cosas Dice Ya yo ya Al tenerlos tan grandes Ya ya no me acostumbro A chiquillos chicos Es que hace tantos años Que no cojo un niño chico Que yo creo que cojo un niño chico Y me salen agujetas Porque ya no seré lo que es un niño chico Ni quiero Ah Sí, dice Se le faltan los gemelos ¿Qué dice? Eso Entonces Yo no muchacha Yo me voy a moroca Me voy Entonces siempre me voy Sembrando semillas del amor Saluditos a todos Presente Bendiciones 502 Bienvenido Ana Ramírez Rita Family Blog Hola Bienvenido Por estar aquí Déjame tu like Y yo te tengo ya en mi canal Y yo creo que tú también me tienes a mí Muchas gracias Aquí mira Sembrando Sembrando Muchos likes Muchos likes Sembrando aquí Haciéndolas ahorita Aprovechando Y estando aquí La verdad que me han acompañado Esta tarde un montón Y lo hemos pasado bien Me he reído Tengo la garganta de reírme Tengo la garganta fatal Y yo El corcel es así Como él se mete a mis en vivos Así Una pasada Y después tú El Eduardo Santo Dice Ana Dice Rita No dice Ana Ramírez Rita Family Dice Rita Saludos Semillas del amor Saluditos Yo las voy conociendo a todos Son tanto los en vivos Que ya sé ya En tu canal Ya sé ya cuáles son En algunos no tienen cara Mira todavía 11 Y si sigo, sigo Salen de los en vivos Y vuelven aquí Mira Los en vivos Más fuertes Más buenos Son los de las 3 Y las 4 de mañana La gente no duerme Y están cansadas Mucha gente se desvela Y todo A mí me lo han dicho ¿Cómo no lo hago? ¿Estás loco? ¿Debe decir A vueltas Una mujer? No, no, no Dice Rita Cuatro hombres Cuatro hombres Mi madre Cuidado No me muevas esto Que mueve a la chiquilla Cuatro hombres Dios Esa casa Tú ponlos firmes Rita Te cogen Una chanclas Y una zumba Pero ya Rita También los tiene grandes Cuatro hombres Ya Rita También los tiene grandes Ya Hola mamá Gloria Bienvenida Mi niña Bienvenida Hoy no pude estar En el en vivo De solecito He estado aquí Con mis horas Aquí En mi en vivo Pero después paso Y solo miro Gracias mi niña Dale like Lice Lice le falta La hembra A Rita Estás loca Dice 502 Sembrando semillas Rita Saludo Que va Ya Si yo creo que Y ahorita no tiene niños chicos Y ahorita los tiene todos grandes Dice Alta Gracias Mami Que tal Te está preguntando Son muchos niños Que va Cuatro hombres Yo Pues sí Pero ya Rita Los tiene grandes Ella los tiene ya grandes Que bueno Dice Lice Ya están grandes El más chico Tiene 19 años Y mire usted Y la niña dice No, no, no Date para allá Dice Ana Ramírez Ya pasé con mi semilla Del amor Ay, gracias Ana Bien Muy bien, gracias Sí, chiquillos Pasen ahí unos con otros Dice Rita Hola Carmen 502 Sembrando Ana Después paso contigo Con usted Amiga, gracias Después no Semilla Pasa mañana Porque así no se le caen Ni a uno ni a otra Pasen mañana, chiquillos Porque si no se le caen Y después Pierden un humo Y pierden el otro Así que yo Ya regreso mañana Mira 61 like Qué bueno 12 personas Muy bien Si yo dije que no me iba a ir Que yo sabía que me iban a apoyar Bendiciones Gloria Mamá Gloria Está ahí Solecito Ya terminó seguro El envío Pero ella la pobre Siempre me entiende Porque como ella también Me dice No te preocupes No te preocupes No te preocupes Dice No te preocupes Ya están muchachos Muchachos Gracias Sí Ya los tiene grandes Si el más pequeño Tiene 19 años Va a venir la niña Es que ni Ni adoptarla Quiero Dice 502 Déjame comentarios Para regresar Sí Hay que dejar comentarios Gente Si no dejan comentarios No se sabe Hay que dejar Dice Carmen Estoy fatal de la garganta Chiquillo Mañana si hago un envío Lo hago de dos horas Nada más Pues tengo la garganta Echa polvo Ana, ok ¿Qué tarde llego aquí? ¿No llego? Ya por lo del sitio En el comentario La garganta es fatal Ok Sí Hay que dejar comentarios Si no se deja comentarios Como si no subiese estado Igual Entonces Si no dejan comentarios Yo no sé si han estado O no han estado Si no me dicen Si no me hablan algo del vídeo Qué sé yo Igual nos pasa todo Si no dejamos algo en el vídeo No sabemos si han estado ¿No? Vamos mi gente Ya nos queda menos Rita Estira un poquito más Tú en vivo Mi niña Estíralo un poquito más Pasa que Rita Ahorita de vacaciones Pero ella trabaja Llega tan cansada Llega cinco años En la plataforma Y la pobre no logra Todavía se la sube Porque llega súper cansada ¿Todos años se la caen? YouTube es muy Muy No y ahora lo tiene más fácil Lo tenían peor Menos los malos Ellos lo cogieron Cuando peor lo tenían Pero la pobre llega muy Llega cansada Se acuesta No tiene ganas Pero esto tiene que ser Yo le digo a ella Ya que está Ahora estíralo un poco Como si te miras Para la cámara Y te caminas Y ahora lo va a empezar Ahora creo que lo va a empezar Que lo va a empezar Rita Pero yo lo apoyo Qué guapa su mamá Sí, gloria Sí, mamá gloria Sí Aquí la tengo Gracias, gracias Ella es la mamá De Solecito Dice Lisset Carmen Bosque Goloso Comienza Pero con la ayuda De nosotros Y Dios Llegará arriba Vamos a ver Sí, sí, sí Yo espero eso Todo es un esfuerzo Todo en la vida Es un esfuerzo Todo Pero bueno Vamos a lograrlo Por eso yo A todos Cuando entran Cuando entran En directo Yo les animo Yo les animo Que Que Estiren un poquito Más el directo Porque total Ya que estamos En el burro Reburro Mira, mira Y esto es así Entonces Ya hay que Ya que estamos aquí Pues seguimos Vamos a ver ¿Me quieres decir Por qué te arrugas? Por el vinagre Por el vinagre Si te gusta el vinagre Quieres vinagre en el potaje Vamos Ya pasaste con Rita Gracias mi niña Gracias Sí Hay que ayudar a Rita también Hay que apoyarla Por eso Cuando ella haga en vivo Eso Si pueden estar Apóyenla chiquillos Apóyenla Ella apoya muchísimo A mí me ayuda un montón Y hay que darle conversación ¿Qué? No No ¿Para dónde? ¿Para la cámara? No Saluda desde ahí A las Saluda desde ahí A la gente Digo Amiga Tu hermana Tu hermana salió Fue Fue Una medida de pata ¿En serio? Sí En serio Porque así nos apoyamos un montón Y entonces Las horas hacen a menos A buen denunciar Y también Hombre El apoyo El apoyo viene bien Y Rita lo necesita Ella le Además Es muy buena apoyadora Es muy buena apoyadora Entonces hay que estar ahí Con el que está chiquillo Hay que estar Si te apoya alguien Pues nosotros tenemos que apoyarla Mire Yo no digo que se quede Mire Cuatro horas conmigo Yo sé que cuatro horas conmigo Todo el mundo no aguanta Además me parece normal Pero Entrar Ver uno De estar un ratito Salir Ver otro Así un día Y después otro día Lissé pone dedito arriba De corazones Y así vamos ayudando Ya nos queda nada Nada nos queda Ya se completaron Bueno mi gente linda Son 62 likes Hoy es mucho un en vivo Que yo me he reído Lo que es Vamos Tengo la garganta Ana Estrellita Gracias mi niña La garganta Vamos de reírme Mañana espero Quiero hacer No sé si podré Que podré estar Tres, cuatro horas Pero por lo menos A lo mejor dos Si me he hecho Con ustedes ahí Hablando un rato Hoy me traje a mi madre Para acá Tuvimos un rato aquí Bueno Ustedes la conocieron Saldrá más veces Más veces contará cosas Y así Gracias por todo 162 likes Han estado muchísima gente Aquí en Bosque Goloso Vamos a compartir A seguir apoyando Y como siempre digo Desde aquí Desde mi isla de Gran Canaria Muchos besos Y muchos abrazos Cuídenseme mucho Mi gente Y bye Nos vemos en el próximo Cuídenseme Chao 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 Gracias.